Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Si no tienes una buena razón, no digas más esas cosas. Al ver a todos en silencio, Liu Yun también sonrió. Sin mencionar que sus habilidades culinarias actuales están al mismo nivel que las de estos graduados. Los graduados, incluso si es solo un estudiante, estos graduados deben darle suficientes razones y precios para obligarlo a cocinar. Después de que se terminó el plato de Doji Majin, debido a la cantidad suficiente, a excepción de Roland Chapelle y otros que sirvieron como jueces, todos los demás también comieron el plato de Doji Majin. No hay duda de que Liu Yun siguió siendo el perdedor al final. Confió en las ventajas de este plato y en sus propias ventajas para elevar por la fuerza el nivel del plato al grado especial, pero el propio Doji Majin es un chef especial. Además, Doji Majin es también uno de los mejores chefs. En este caso, Doji Majin no se contuvo, por lo que Liu Yun seguramente perdería. Fue porque obtuvo el dedo dorado demasiado rápido y no hubo mucho tiempo para transformarlo por completo en sus propias habilidades culinarias. Sin embargo, el potencial de Liu Yun es muy aterrador. Con Shilin Temple, su progreso será muy rápido. Mire cuánto tiempo ha pasado desde que comenzaron las clases y Liu Yun ya alcanzó este nivel. Si Liu Yun quiere convertirse en Chef Senior según su estado antes de obtener el Templo Shilin, debería tener que esperar unos años después de graduarse. Así que ahora perdió contra Doji Majin. Sin Majin, Liu Yun no se sintió reacio a aceptar el resultado. Él no era Somayukira. La razón por la que Somayukira no se sintió dispuesto a aceptar el resultado fue porque estaba pensando en ganar cuando se enfrentara a Shinomiya Kojiro. Era normal tener esos pensamientos porque esto fue antes de la evaluación del desayuno. Antes de la evaluación del desayuno, Somayukira nunca había sido golpeada. Sintió que era muy fuerte e incluso estos graduados podían tocarlo. Sin embargo, la realidad lo abofeteó duramente. En ese momento, Somayukira era solo un chef de nivel medio, lejos de ser un chef senior. Mire a Shinomiya Kojiro nuevamente. Es un verdadero chef senior. Si no fuera por el cambio de mentalidad, probablemente ya sea un chef de primer nivel. Entonces, incluso si Shinomiya Kojiro tiene problemas, sigue siendo uno de los más fuertes entre los mejores chefs. La brecha entre un chef que es solo un chef común entre los chefs de nivel medio y el más fuerte entre los mejores chefs es realmente demasiado grande. Liu Yun tiene muy claro que ahora solo es un chef de primer nivel, mientras que Doji Majin, a quien se enfrenta, es un chef de primer nivel. La brecha no es comparable a la brecha entre los chefs de nivel medio y los chefs de alto nivel. No tenía la ilusión de ganar al principio, solo quería probar sus habilidades culinarias, para que Liu Yun no se sintiera decepcionado ni frustrado. Liu Yun, ¿no te afectó en absoluto después de perder, no? Al ver que la expresión de Liu Yun no cambiaba en absoluto después de perder, Kian en ataco no pudo evitar preguntar. ¿Es normal, no? Desde el principio, supe que perdería. Solo quería saber en qué nivel estaba y qué tan fuerte era el mayor dojima. Liu Yun negó con la cabeza. Al escuchar esto, todos quedaron algo impresionados. Si fueran ellos, se sentirían más o menos reacios. Pero, de nuevo, las habilidades culinarias de Liu Yun son mejores que las de muchos de nuestros instructores. ¿Es necesario que participe en esta evaluación? En ese momento, un graduado hizo esta pregunta y su pregunta también se lo recordó a todos. De hecho, el nivel de Liu Yun está por encima del promedio entre su grupo. Después de sacar un plato tan especial, a excepción de Doji Majin, nadie más es el oponente de Liu Yun. ¿Cómo pueden enseñarle a un chef así? Y habrá algunas evaluaciones en el futuro que se realizarán en un grupo. La existencia interrumpida de Liu Yun afectará en gran medida el equilibrio. Incluso afectará la confianza de otros estudiantes. Esta noche es el mejor ejemplo. Cuando otros todavía rondaban los dígitos, las 50 porciones de Liu Yun ya se habían completado. La brecha era tan grande que fue fácil golpear a algunos estudiantes hasta el punto de no poder recuperarse. Después de todo, con una brecha tan grande con un compañero, es posible dudar de la vida. Entonces, si permitir que Liu Yun participe en la próxima evaluación también es un gran problema. En este caso, cambiemos la evaluación de Liu Yun. Da la casualidad de que el puesto en Shigong está vacante. Liu Yun, tú ocuparás su lugar. Mientras otros pensaban, Doji Majin habló. Dado que Liu Yun no pudo aprobar la evaluación como estudiante, déjelo ser maestro. De esta manera, Liu Yun no competiría con los estudiantes, y permitirle ser maestro también mostraría a otros estudiantes que Liu Yun ya tenía la capacidad de ser mentor. Antes, Liu Yun estaba mezclado con un grupo de estudiantes. No importa cuán sobresaliente fuera, otros estudiantes ciertamente lo compararían con Liu Yun. Pero si les dice a los estudiantes que Liu Yun es un verdadero chef a nivel de mentor, la brecha es demasiado grande y otros estudiantes no harán una comparación. Solo pensarán que es normal no ser tan bueno como un chef así. Después de todo, ya tiene las habilidades culinarias de un graduado. La brecha es demasiado grande y nadie lo comparará. ¿Por qué te comparas y torturas cuando no tienes nada que hacer? En cuanto a si Liu Yun aceptará ser el mentor, no es un gran problema, porque esto es equivalente a la evaluación de Liu Yun. Es la disposición de la escuela. Liu Yun, naturalmente, necesita ser el mentor. Este es el contenido de su valoración. Y esto también es una buena noticia para Liu Yun, porque los mentores tienen un trabajo más fácil que los estudiantes. Solo necesitan pensar en un tema, luego guiar a los estudiantes a hacerlo y dar la puntuación final. Después del evento, los estudiantes no pueden disfrutar de los beneficios de otros Totsuki Resorts, pero los graduados son completamente diferentes. Además, Liu Yun no necesita participar en evaluaciones especiales, como evaluaciones de menús de carne y evaluaciones de desayuno. Entonces, para que Doji Majin le pida que sea su mentor, Liu Yun no tiene motivos para no hacerlo. De hecho, esta es una buena idea. Liu Yun, ¿qué piensas? Roland Chapelle estuvo de acuerdo y luego le preguntó a Liu Yun. Aunque el significado de Doji Majin era muy claro, no podía ignorar por completo sus pensamientos, por lo que Roland Chapelle aún preguntó. El mayor Dojima y la maestra Chapelle lo han dicho, así que, naturalmente, estoy dispuesto a asumir el puesto de tutor. Dijo Liu Yun. Si le conviene, aceptará sin pagar nada. Después de escuchar lo que dijo Liu Yun, Doji Majin sacó su teléfono y le explicó la situación a su asistente. Liu Yun también reemplazó oficialmente a Shinomiya Kojiro y se convirtió en uno de los tutores de esta formación residencial. En cuanto a Shinomiya Kojiro, naturalmente no se atrevía a tener ninguna opinión, de lo contrario, si rompía con Doji Majin, sería él quien sufriría más. Si no está en la oficina, ¿a dónde fue? Después de recibir el horario de Shinomiya Kojiro, Liu Yun se fue de aquí. Ya había concertado una cita con sus compañeros del dormitorio Polaris para reunirse en la habitación de Maru y Zenji. En cuanto al otro lado, Nakiri Erina también regresó a su dormitorio algo impotente. Acababa de terminar su evaluación y comenzó a buscar a Liu Yun y otros. Pero en ese momento, Liu Yun y otros ya habían ido a la cocina bajo el liderazgo de Doji Majin. Y Doji Majin no necesitaba informar a los demás a dónde fue, por lo que Nakiri Erina no pudo encontrarlo. Al final, Nakiri Erina no tuvo más remedio que regresar después de buscar en vano. ¿Qué? ¿Reemplazaste al Mayor Shigon? ¿Te convertiste en nuestro mentor? En la habitación de Maru y Zenji, cuando Liu Yun llegó, los demás ya habían llegado. Después de enterarse de que Liu Yun sería su próximo mentor, todos quedaron atónitos. Así es, acabo de tener una competencia con el Mayor Dojima y su ran perdió. Sin embargo, el Mayor Dojima sintió que yo ya tenía habilidades culinarias de nivel de posgrado y no era apropiado para mí continuar entre los estudiantes. Además, el Mayor Shigon tuvo algunos problemas, así que me dejó tomar su lugar. Liu Yun explicó brevemente. Espera, espera un minuto, no hagas que suene tan simple. ¿Qué quieres decir con que tuviste una competencia con Dojima Senpai? ¿Quieres decir que tuviste una batalla de comida con Dojima Senpai? Y en realidad ya tienes las habilidades culinarias de un graduado. Debes saber que todos son Chef Senior, lo que significa que tú también tienes las habilidades culinarias de un Chef Senior. A Liu Yun no le sorprendieron las continuas preguntas. Después de todo, si estuviera en la perspectiva de todos, tendría las mismas preguntas. Liu Yun también recordó lo que le dijeron Dojima Jin y otros cuando se fue. Debido a que sus habilidades culinarias han alcanzado el nivel de un Chef Senior y no son débiles, Dojima Jin sugirió que aprobara la evaluación de un Chef Senior lo antes posible. Si Liu Yun realmente aprobara, entonces Liu Yun se convertiría en el Chef Senior más joven certificado por Goh, lo que solo tendría más beneficios para Liu Yun, no desventajas. De hecho, el propio Liu Yun también planeaba realizar la evaluación de Chef Senior, pero se convirtió en Chef Senior por un tiempo demasiado corto y, después de alcanzar este nivel, comenzó una formación residencial. Y además, antes no tenía una posición precisa de sí mismo y no estaba seguro de qué nivel había alcanzado. Solo sabía que ahora estaba mucho mejor que en el pasado. Esta competencia con Dojima Jin también hizo que Liu Yun supiera claramente qué tipo de habilidades culinarias tenía. En cuanto a la evaluación del Chef Senior, naturalmente tuvo que esperar hasta el final de esta formación residencial. Después de todo, la evaluación Hugo también tiene regulaciones de tiempo y no puede realizar el examen cuando lo desee. Liu Yun puede presentar su solicitud ahora, pero tiene que esperar hasta medio mes antes de que comience la evaluación. Frente a las preguntas de todos, Liu Yun, naturalmente, las respondió una por una con cuidado. Después de preguntar, todos se dieron cuenta de que la persona frente a ellos había comenzado a comportarse de manera inhumana. Me duele mucho, no estoy soñando, siempre siento que lo que sé ahora no es real. Yoshino Yuki incluso se pellizcó, usando el dolor para confirmar que no estaba soñando. Si este tipo de cosas no hubiera sucedido frente a mí, nunca lo creería. Es realmente escandaloso. Nakiri Alice no pudo evitar quejarse. Después de todo, Liu Yun era demasiado fuerte. Ahora ha alcanzado el nivel de esos graduados y se ha graduado durante unos 10 años. Nakiri Alice ha sido elogiada desde que era niña. Ella sabe muy bien que de hecho es un genio en la cocina, pero ahora estos genios en realidad no son comparables a Liu Yun. Después de eso, este tema continuó hasta que todos tomaron un descanso. Durante este tiempo, Liu Yun quería terminar con este tema, pero este tema siempre era demasiado explosivo, por lo que, naturalmente, era imposible que todos se saltearan este tema y hablaran sobre otras cosas. A la mañana siguiente, Liu Yun se hizo cargo directamente del curso de Shinomiya Kojiro. En cuanto a la disposición del tema, también fue muy simple. Solo necesitaba cambiar la operación de Shinomiya Kojiro. Liu Yun decidió hacer lo mismo que Shinomiya Kojiro. Los ingredientes problemáticos se mezclaron en la pila de ingredientes, pero la diferencia entre él y Shinomiya Kojiro fue que los ingredientes intactos que preparó fueron suficientes para todos. Y también permitió a los estudiantes usar sus propios métodos para procesar los ingredientes, siempre y cuando al final cumplieran con los estándares. No sería como Shinomiya Kojiro, que expulsaría a la gente directamente si alguien cambiara la receta. El tema de Liu Yun evalúa las habilidades básicas de los estudiantes, la capacidad de identificar ingredientes y la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes, por lo que después de que propuso este tema, Doji Majin y otros también lo aprobaron. A la mañana siguiente, la primera ola de estudiantes que conoció Liu Yun fue el grupo en el que estaban Tadokoro y Somayu Kira. En cuanto al grupo de Liu Yun de ayer, la evaluación de ayer fue invalidada y no hubo exámenes de recuperación ni nada por el estilo, porque había muchos graduados detrás de ellos y los que reprobaron estaban destinados a ser eliminados, por lo que no había necesidad de perderse. Esta evaluación, aunque lo supe ayer, hoy todavía me parece un poco irreal. Después de ver a Liu Yun en el podio, Somayu Kira no pudo evitar quejarse. Tan Sokei no se quejó, pero miró a Liu Yun con gran admiración. Después de todo, ella era la pequeña fanática de Liu Yun. En cuanto a los demás compañeros de clase, todos quedaron estupefactos. Liu Yun ahora es muy famoso en Totsuki. Como miembro de Totsuki, naturalmente conocen a Liu Yun. Pero ahora Liu Yun está en el podio, lo cual es un poco confuso. No sé si Dojima Jin y otros crearon deliberadamente esa atmósfera. A los estudiantes no se les informó que Liu Yun se había convertido en mentor. Hay que decir que el efecto es realmente muy bueno. A excepción de las dos personas que ya sabían sobre esto, todos los demás estaban colectivamente estupefactos. Hola a todos. Soy Liu Yun. En cuanto a los demás, creo que no hay necesidad de presentarlos. Originalmente, esta clase debería ser impartida por el mayor Shigon. Pero Shinomiya Senpai tuvo un pequeño problema, así que Dojima Senpai me pidió que me hiciera cargo. Ahora explicaré los requisitos específicos de esta clase. Mientras hablaba, Liu Yun les dijo a todos lo que los estudiantes debían hacer. En su curso. Solo entonces los estudiantes recobraron el sentido. Esto debe ser falso. Resulta que Lord Liu Yun es el tutor. ¿Cómo podría ser falso? El maestro Liu Yun ya está en el podio y es hora de clase. Ningún otro maestro ha entrado. Esto es suficiente para explicar todo, ¿de acuerdo? Después de un breve silencio, los estudiantes comenzaron a emocionarse y el salón de clases se volvió ruidoso. Cállate. Cualquiera que haga más ruido será expulsado. Al escuchar el creciente ruido de abajo, Liu Yun también gritó, y al mismo tiempo su rostro se puso extremadamente serio. Los estudiantes incluso sintieron una gran presión por su parte. Esta presión fue muchas veces más aterrador que cuando se enfrentaron a otros graduados. Todo esto fue gracias a los logros de Liu Yun en ética alimentaria, que le permitieron simular tal impulso. El impulso por sí solo fue suficiente para asustar a este grupo de estudiantes. Con la disuasión de Liu Yun, todos los estudiantes. Se calmó y no se atrevió a seguir discutiendo, sino a elegir ingredientes. Pero pronto, los estudiantes descubrieron el problema con los ingredientes, y había bastantes ingredientes problemáticos mezclados. Lo que le pasó ayer a Shinomiya Kogiro lo experimentó todo el grupo, por lo que se extendió de la noche a la mañana. En cuanto al arreglo de evaluación para Shinomiya Kogiro, los estudiantes naturalmente estaban muy descontentos. Originalmente estaban aterrorizados de venir a la clase de Shinomiya Kogiro hoy, temiendo encontrarse con un Shinomiya Kogiro tan irrazonable. Pero no esperaban que la persona fuera reemplazada por Liu Yun. Pero ahora el problema es, ¿Liu Yun no se opone mucho a las ideas de Shinomiya Kogiro? ¿Por qué está haciendo lo mismo ahora? Al ver las expresiones de desconcierto de los estudiantes, Liu Yun no explicó, porque una vez terminada la selección de ingredientes, los estudiantes sabrían lo que estaba pasando. En su clase, solo hay una oportunidad de elegir los ingredientes y no pueden cambiarlos después de la selección. Esto también es para garantizar la prueba de la vista. Después de todo, los ingredientes que preparó son suficientes. Si los ingredientes se cambian para los estudiantes, luego de que descubran que hay un problema con los ingredientes que seleccionaron, los estudiantes pueden cambiarlos nuevamente. Naturalmente, él no haría esto, así que les dio a los estudiantes es hora de que elijan los ingredientes y no pueden cambiarlos una vez que hayan elegido. Tal como pensó Liu Yun, cuando terminó el proceso de selección, los estudiantes también entendieron por qué Liu Yun hizo esto. Todavía quedaban muchos ingredientes en el área de ingredientes. No había duda de que la cantidad de ingredientes era completamente suficiente y que una situación como la de Shinomiya Kogiro no sucedería. Todos dieron un suspiro de alivio al ver esta escena, pero un pequeño número de estudiantes quisieron llorar sin lágrimas, porque los ingredientes que eligieron eran problemáticos. Entre estas personas, algunas realmente tenían problemas de visión. Las dos últimas personas pensaron erróneamente que sólo quedaban los ingredientes problemáticos, por lo que simplemente no eligieron ninguno. Hay que decir que su vista era un poco problemática. Aunque la mayoría de los ingredientes restantes fueron problemáticos, aún puedes encontrar aquellos que están bien si miras con atención. No puedes culpar a los demás por tu descuido. Después de la fase de selección, llega naturalmente la fase de cocción. Liu Yun también experimentó los beneficios de un mentor. No necesitaba prestar demasiada atención. Después de todo, esta evaluación fue sólo para descartar a los no calificados. Por lo tanto, como mentor, no necesitaba dar consejos y, naturalmente, no necesitaba prestar atención a las acciones de los estudiantes todo el tiempo. Por supuesto, si alguien es optimista acerca de alguien, entonces el mentor también le prestará atención, lo cual es completamente innecesario para Liu Yun. Después de todo, otros graduados vienen aquí en busca de talentos y los invitan a ayudar en sus propias tiendas después de graduarse. Liu Yun no es un graduado y no necesita abrir una tienda, por lo que, naturalmente, no le importa. Liu Yun planea prepararse para la evaluación de Chef Senior por un lado y preparar algunas recetas especiales por otro. Después de pasar la evaluación de los Chef Senior, comenzará a desarrollar su propio poder. Este modelo es similar al de Eizun Eizun. Planea imitar la operación de Eizun Eizun, pero no planea hacer lo mismo que Eizun Eizun. El deseo de Eizun de hacer negocios es más fuerte que mejorar sus habilidades culinarias, mientras que Liu Yun es todo lo contrario. Planea crear un imperio empresarial simplemente para acumular riqueza. Después de todo, en este mundo no se puede prescindir del dinero. En cuanto así podrá tener éxito, Liu Yun no está preocupado por esto. Con su título actual de los 10 Chefs destacados de Totsuki, puede atraer a muchas personas que estén dispuestas a cooperar con él. Es más, Liu Yun planea hacer esto después de convertirse en Chef Senior. Para entonces, su reputación alcanzará su punto máximo. Si quieres cooperar con él, debes tener algo de tamaño. Liu Yun no tiene la intención de tomar la ruta ordinaria como Eizun Ezu. Tiene la intención de tomar la ruta de la élite. El par de hermanas reinas del curry seleccionadas en otoño son uno de los objetivos de Liu Yun. La otra parte tiene un mercado enorme. Mientras Liu Yun alcance una cooperación con la otra parte, serán mucho más fuerte que los 100 socios de Eizun Ezu. En cuanto a investigar cierta especie de curry, también es muy simple para Liu Yun, que tiene sentido de la comida. El papel de la comida de Liu Yun en este aspecto es incluso más aterrador que la desigualdad de especias de Blue Jet y Hermida. Por supuesto, estas son cosas que se harán una vez finalizada la formación residencial. Liu Yun está esperando que los estudiantes terminen sus platos. A medida que pasa el tiempo, los estudiantes que han terminado de cocinar también sacan con cuidado sus platos. La razón por la que fueron tan cuidadosos fue porque el impulso que Liu Yun acababa de explotar asustó a estos niños. Después de todo, el impulso que Liu Yun acababa de explotar era mucho más fuerte que el de Doji Majin, y Liu Yun también tenía el aura de uno de los 10 primeros. Aunque los graduados eran buenos cocinando, después de todo ya se habían graduado. Aunque ahora eran examinadores, todavía no tenían mucho contacto con los estudiantes. Después de la formación residencial, estos graduados no pudieron controlarlos. Pero Liu Yun era diferente. Liu Yun estaba realmente entre los 10 primeros. Los 10 primeros tenían un estatus muy alto en Totsuki. Eran una dirección con un poder considerable. Por lo tanto, la presión que Liu Yun ejerció sobre estos estudiantes fue aún más fuerte, por lo que ahora todos fueron cautelosos, temiendo que hicieran infeliz a Liu Yun y los expulsaran. Aunque Liu Yun no tenía la capacidad de leer la mente, su ética alimentaria le permitió sentir claramente las fluctuaciones emocionales generales de otras personas, por lo que básicamente podía adivinar lo que estos estudiantes estaban pensando ahora. Al respecto, Liu Yun no tenía la intención de decir mucho. Solo necesitaba completar su trabajo. Entonces, después de probar los platos de los estudiantes, también dio una evaluación razonable. Los que debían aprobar pasaron y los que debían abandonar abandonaron. Debido al impulso anterior, incluso si fueron expulsados, los estudiantes no se atrevieron a decir mucho. Además, Liu Yun también les contó a los estudiantes expulsados sus problemas. Esta evaluación tiene como objetivo descartar a los estudiantes cuya fortaleza integral no cumple con el estándar. Es normal que te expulsen si no se cumplen las duras condiciones. De lo contrario, incluso si sobrevivieran, sería inútil, porque la dificultad de la evaluación de Liu Yun solo será cada vez mayor, y la capacitación residencial actual es la más fácil. Los cursos de los que son responsables los graduados no son una clase por día. Después de todo, hay más de 900 estudiantes en total. Aunque el número de alumnos se ha reducido durante este periodo, todavía quedan muchos, por lo que cada egresado necesita evaluar varios grupos cada día. Lo mismo ocurre con los estudiantes. Excepto el primer día en el que sólo hubo una evaluación por falta de tiempo, tienen que realizar varias evaluaciones todos los días en los días siguientes. Cuando regresan por la noche, todavía tienen que enfrentarse a la tortura del filete de Wanshopping. Es más, la tortura del bistec de Wanshopping no es sólo estática. A medida que aumenta el número de días, también aumenta el número de juegos de filetes. De esta forma, todos aprobaron sin problemas los cursos del segundo y tercer día. La evaluación de hoy finalmente terminó. Realmente envidió a Yun por no tener que participar en este tipo de evaluación de filetes, que es tan agotadora física y mentalmente. Después de un día de evaluación, Yoshino Yuki casi se echa a llorar. Estaba tan agotada después este día. Deberías estar agradecido de que a Yun no haya participado, de lo contrario sería una tortura física y mental. Se quejó Sakakir Yoko, y los demás no pudieron evitar asentir cuando lo escucharon. De hecho, una vez que Liu Yun participó. Sería una ventaja similar a una brecha, que fácilmente golpearía a los demás. Ahora que lo pienso, no hay ningún arreglo para dormir esta noche, ¿qué está pasando? Alice Nakiri preguntó con cierta confusión mientras miraba el manual. Después de todo, ella acababa de regresar no hace mucho y no sabía tanto sobre Totsuki como los estudiantes que habían estado aquí durante varios años, por lo que estaba un poco confundida. No solo ella, sino también Kurokiba Ryo y Yuki Erasoma estaban muy desconcertados. Después de todo, el manual tenía disposiciones estrictas sobre el apagado de las luces y el tiempo para dormir los demás días. Después de todo, eran solo un grupo de estudiantes, y esta vez salieron para entrenar, no para divertirse, por lo que, naturalmente, tenían que ser administrados estrictamente. Si no hay un acuerdo de tiempo, solo puede significar una cosa. Se acerca la prueba más grande. Al escuchar esto, Yoshino Yuki y los demás cambiaron sus caras. La evaluación del desayuno es una tradición de la formación residencial y no es un secreto. Es solo que Totsuki alterará el horario y seleccionará al azar un día para evaluar el desayuno. Esta es la prueba más importante para los estudiantes, porque esta vez se puede decir que es una simulación práctica de negocios, y debes alcanzar las 200 copias para probar. Esta es también la primera vez en el libro original que Soma Yuki Erasoma realmente sufrió una pérdida en Totsuki, y al final pasó la prueba a tiempo, pero casi fue expulsado de la escuela. Liu Yun no pensó que fuera extraño que Soma Yuki Erasoma estuviera en tal situación. Aunque Soma Yuki Erasoma solía ayudar en la tienda y tenía una rica experiencia práctica, los invitados del restaurante Yuki Erasoma eran todos clientes habituales y estaba lleno todos los días. No necesitaban devanarse los sesos para encontrar formas de atraer clientes, y Soma Yuki Erasoma había navegado sin problemas antes, por lo que subestimaron tal evaluación. El resultado fue una gran pérdida, y fue después de este incidente que Soma Yuki Erasoma se despertó por completo y luego hizo un rápido progreso. El protagonista necesita un punto de inflexión, y el punto de inflexión de Soma Yuki Erasoma está aquí. ¿La prueba más grande? ¿Sabes qué vamos a hacer a continuación? Preguntó Alice Nakiri con curiosidad, y luego todos le contaron el contenido de la siguiente prueba. Evaluación del desayuno, esto es bastante interesante, no es la evaluación aburrida como antes. Alice Nakiri no tenía miedo de tal evaluación. Después de todo, tenía la confianza suficiente para aprobarla. Justo cuando todos estaban hablando, de repente sonó la transmisión y todos los estudiantes se reunieron en el pasillo de abajo. En comparación con el primer día, el número de personas se había reducido en más de 100, por lo que parecía mucho más vacío que antes. En comparación con el primer día, las expresiones en los rostros de los estudiantes se volvieron más nerviosas y también había una fuerte sensación de fatiga. Después de todo, el segundo y tercer día fueron de la mañana a la noche, y por la noche era trabajo físico y era necesario preparar decenas de juegos de filetes. El número aumentó a 80 en la tercera noche. Además, ya eran las 10 de la noche y, naturalmente, los estudiantes estaban bastante cansados. Liu Yun también vino con todos. Aunque no tuvo nada que ver con la evaluación del desayuno, no le importó venir a ver la emoción. Después de ver llegar a los estudiantes, Dojima Jin también anunció el contenido de la próxima evaluación. Resultó ser una evaluación del desayuno, y se fijó a esta hora. Comenzaría mañana a las 6 de la mañana. Solo quedaban 8 horas. ¿Quién se atrevería a dormir? Después de escuchar lo que dijo Dojima Jin, muchos estudiantes se enfurecieron. No podían hacer nada. Ya estaban agotados hoy y solo querían descansar temprano, pero de repente surgió esa evaluación. Todavía faltaban 8 horas para que comenzara la evaluación y podían usar esas 8 horas como quisieran. Podían optar por dormir o quedarse despiertos toda la noche para estudiar los platos. La elección específica dependía totalmente de ellos. Esta evaluación también tuvo un elemento de guerra psicológica. Incluso los estudiantes cuyas habilidades culinarias eran lo suficientemente buenas como para aprobar esta evaluación no se atrevieron a aflojar, porque el desayuno que prepararon necesitaba ser reconocido por los invitados. Elegir qué tipo de cocina fue un gran problema. La clave de esta evaluación fue cómo atraer la atención de los invitados. Los estudiantes que puedan permanecer en estos pocos días de evaluación deberán tener habilidades suficientes. Pero luego dependía de cómo usar esta habilidad. Esto fue un poco similar a la evaluación de Liu Jun al ingresar al templo Shilin. Al principio, se trataba de empezar con la ética alimentaria y reunir un corazón de gratitud, y luego aplicar la ética alimentaria a uno mismo. Es lo mismo ahora. Básicamente, sus habilidades culinarias no filtrarán a muchas personas si continúan con esa evaluación, por lo que también podrían simplemente jugar un combate real. El combate real es lo más desafiante que se puede hacer. Ocho horas es tiempo suficiente. Primero duerma seis horas y luego quédese dos horas para prepararse. Alice Nakiri miró la hora. No se quedaría despierta hasta tarde para estudiar los platos. Estaba segura de que podría pasar la prueba. De hecho, para todos en el dormitorio Polaris, fue muy sencillo pasar esta prueba. Sin embargo, debido a la presión psicológica, Junki Yoshino y otros no pudieron dormir en absoluto. Los únicos que podían dormir probablemente eran Somayukira, Alice Nakiri y Kurokibar Yo. Xiao Wei, ¿has decidido que cocinar a continuación? Cuando todos se dispersaron, Liu Yun también le preguntó a Tanaka Wei que iba a cocinar a continuación. En la obra original, Tanaka Wei cocinaba Oden, que era del tipo que se podía comer de un solo bocado, atrayendo la atención de los clientes por su apariencia de bolsillo. Generalmente, siempre que se atraiga al primer grupo de clientes y piensen que sabe bien, otros clientes no podrán resistirse a venir, por lo que la clave es cómo atraer la primera ola de clientes. Ya he pensado en un plato que puede atraer la atención de los invitados y que es delicioso. Es el plato que tú, Ayun, cocinaste para mí en el pasado. Dijo Tanaka Wei con una sonrisa. Quizás influenciado por Liu Yun, Tanaka Wei ahora se inclina más por la cocina china. Incluso los platos que preparó esta vez han cambiado. ¿Qué platos he preparado antes? Hay tantos platos relacionados con los huevos. ¿Cuál vas a hacer? Preguntó Liu Yun. Realmente no podía adivinarlo. Después de todo, había preparado muchos platos para Tanaka Wei, muchos de los cuales estaban relacionados con huevos. Realmente no podía adivinarlo adivinando a ciegas. Lo que voy a hacer es rellenar huevos. No solo saben muy bien. Tanokomi ya se ha dado cuenta del punto clave de esta prueba, es decir, cómo atraer clientes. De hecho, Tanokomi puede percibir con precisión este punto, y la razón es muy simple. El rape que aprendió cuando era niña era así. Zuanui Yuan no es de gran escala. Es un hotel de cocina rural. En el pasado, también confiaba en el rendimiento del rape para atraer clientes. Tanokomi lo tiene muy claro, porque ella misma lo ha aprendido y conoce la diferencia entre tener una actuación de rape y no tener una actuación de rape. Sin embargo, Zuanui Yuan ya no necesita preocuparse por los negocios. Después de todo, las habilidades culinarias de Liu Yun no son débiles. Antes de la apertura del Templo del Bosque de Alimentos, aunque no podía hacerlo como Isha Nezu, fácilmente podía idear muchas recetas especiales. Pero no es ningún problema mejorar la cocina de Zuanui Yuan con sus propias habilidades culinarias. Mientras la comida sea deliciosa, el número de clientes no será pequeño. Por lo tanto, el negocio de Zuanui Yuan no está mal ahora. Incluso si Tanokomi y él vienen a Totsuki, el negocio de Zuanui Yuan sigue siendo muy bueno sin el rape para atraer clientes. Es precisamente por su experiencia infantil que Tanokomi tiene muy claro que la clave de la cocina es hacerla deliciosa, pero también debe poder atraer la atención de los clientes. Son como dos tiendas de fideos. Del sabor no hablemos por ahora. Una tienda está muy bien decorada y los fideos que hacen también se añaden con muchas guarniciones y quedan muy bonitos. Le da a la gente un impacto visual. En cuanto a la otra tienda, es un poco sencilla. Incluso si el sabor es similar, perderá frente a la otra tienda a la hora de atraer clientes. Entonces atraer clientes es la clave. Las habilidades culinarias de los estudiantes presentes están básicamente a la altura. Mientras no se queden atrás, no puede ser desagradable. Liu Yun ha hecho este huevo relleno muchas veces. De hecho, los requisitos técnicos no son muy elevados. Un chef común y corriente puede hacerlo después de practicar un rato. Para decirlo sin rodeos, es poner el relleno en el huevo sin destruir la apariencia del huevo y luego cocinarlo. Tenga en cuenta que el huevo se ha batido en el recipiente en este momento, por lo que esto también requiere ciertas habilidades. Hay que decir que estos platos resultan bastante novedosos a primera vista. Siempre que el sabor no sea malo y el precio sea razonable, la gente estará dispuesta a comprarlo. Nuevos rellenos, este bocadillo es realmente bueno para atraer clientes. Con tus habilidades culinarias, esta vez deberías poder ubicarte entre los tres primeros. Dijo Liu Yun con una sonrisa. La mentalidad de Tanaka Megumi había sido corregida hace mucho tiempo. Ella nunca cometería errores al cocinar y era incluso más fuerte que en el libro original. Entonces, esta vez, Liu Yun tenía curiosidad sobre hasta dónde podía llegar Tanaka Megumi, quien fue influenciada por él. En cuanto a Soma Yukieira, Liu Yun no se lo recordó. No fue porque no le agradara a la otra parte o porque lo atacara deliberadamente, pero esta prueba fue muy crítica para Soma Yukieira. Solo después de sufrir una pérdida esta vez, pudo mejorar rápidamente. De lo contrario, su mentalidad no se revertiría y seguiría siendo el arrogante Soma Yukieira, lo que solo le haría daño y ningún bien. Así que no fue un gran problema para él sufrir una pequeña pérdida. Después de enterarse de los platos que Tanaka Megumi iba a cocinar, Liu Yun dejó de preocuparse por eso y decidió descansar directamente. Alice Nakiri y otros también tomaron la misma decisión. En cuanto a Yuki Yoshino y otros, obviamente se vieron afectados. Al ver que todos los demás se fueron a descansar, no pudo soportarlo más, y ya se había pensado en la comida de prueba del desayuno, así que simplemente se fue a descansar. Esa noche, los estudiantes ya habían sido estratificados. La mayoría de los estudiantes no tenían confianza en sí mismos. Me preocupa si me eliminarán mañana, así que he estado estudiando varios desayunos toda la noche. Después de todo, hay cientos de personas y no es fácil destacar entre ellas. Si accidentalmente te topas con alguien más y haces lo mismo, será aún más problemático. Será vergonzoso si alguien hace algo desagradable. Entonces, la mayoría de las personas optaron por no dormir en toda la noche, y la pequeña parte restante tenía absoluta confianza en sí mismos, por lo que se fueron a la cama inmediatamente después de pensar qué hacer. En cuanto al resto de los preparativos, también planeaban prepararse con una o dos horas de anticipación a la mañana siguiente. Una noche pasó en un abrir y cerrar de ojos, y a las seis de la mañana siguiente, los estudiantes se habían reunido en sus puestos asignados. Para permitir que 700 u 800 personas tuvieran suficiente espacio, Yuanjue también preparó varios pasillos. Solo se puede decir que Yuanjue es realmente rico. Cuando llegó el momento, la puerta se abrió directamente y los invitados que vinieron a probar el desayuno también entraron corriendo y comenzaron a observar la cocina de los estudiantes a su alrededor. Frente a estos invitados, los estudiantes también los saludaron con una sonrisa, esperando atraer a algunos invitados con buena actitud. Todavía soy demasiado sensible. De lo contrario, en esta situación, gritar algunas palabras definitivamente tendría un buen efecto. En este momento, los regresados que son mentores se encuentran todos en la sala de seguimiento, observando el desempeño de los estudiantes a través del seguimiento. Aunque Liu Yun no es un graduado, también es un mentor, por lo que, naturalmente, lo llamaron. Este es de hecho un buen método, pero estos estudiantes se preocupan demasiado por su propia cara o sus antecedentes les hacen nunca pensar en ese método. Dojima Jin negó con la cabeza. La mayoría de las personas que ingresaban a Totsuki para estudiar provenían de familias ricas o nobles. ¿Cómo podían hacer algo así como vender en la calle? Entonces este método no es que nadie lo use, sino porque nunca han pensado en ello. De lo contrario, gritar algunas palabras ahora y encontrar algunos eslóganes publicitarios pegadizos que decir son suficientes para atraer a muchos clientes. Entonces, siempre que haya la primera ola de clientes y la comida no sea mala, pasar la evaluación más tarde no será un problema. Los otros graduados también miraron a Liu Yun sin palabras. Para ser honesto, realmente no pensaron en ese método. Pero esto no puede considerarse un truco externo. Después de todo, el objetivo principal de esta evaluación es hacer negocios. No importa qué método se utilice, siempre que se vendan 200 copias, estará bien. Sin embargo, una vez que una persona usa este método, se estima que otros lo imitarán, y entonces este lugar se convertirá en un mercado de verduras. Este huevo es demasiado grande. Pronto, todos también descubrieron los huevos rellenos del lado de Tansoui. Cada cuenco pequeño contenía un huevo cocido. A primera vista, no había nada especial, pero una mirada más cercana reveló que había un gran problema con el tamaño. Este huevo era demasiado grande. Ni siquiera un huevo de ganso sería tan grande si se hierve. Este plato se llama huevo relleno. Si te interesa, puedes probarlo. El secreto está dentro del huevo. Dijo Tadokorui, y sus palabras también atrajeron la atención de todos. Tadokorui despertó la curiosidad de todos, y tenían mucha curiosidad por saber qué había dentro del huevo. Uno de los ancianos sintió curiosidad y usó directamente palillos para pellizcar el huevo por la mitad. En un instante, el relleno de carne del interior quedó expuesto a todos. No es de extrañar que sea tan grande, está lleno de relleno de carne, pero parece que el relleno de carne se metió en el huevo mientras aún estaba crudo. ¿Cómo hicieron eso? El relleno de carne no dañó la forma del huevo. Después de ver el relleno de carne, todos se dieron cuenta de repente, pero luego descubrieron un problema clave, es decir, el huevo cocido está equipado con el relleno de carne y no hay ningún espacio. Lo más importante es que si el huevo está cocido, no se puede rellenar con relleno de carne, de lo contrario la forma del huevo se destruirá por completo. Entonces, la única forma de hacerlo es rellenar el huevo con la carne cuando esté crudo. Sin embargo, después de observar por un tiempo, descubrieron que las claras de huevo envolvían perfectamente el relleno de carne y no había ningún espacio, entonces, ¿cómo se metió el relleno de carne? Tras descubrir este problema, la curiosidad de todos se llevó al límite. La gente alrededor escuchó las exclamaciones aquí y se acercó, y pronto, el lugar de Tanaka Uy se llenó de gente. Al ver tanta gente, Tanaka Uy también hizo huevos rellenos directamente frente a todos. Después de todo, sus huevos rellenos no se hicieron cientos de veces de una vez, y lo mismo ocurre con los platos de otras personas. De lo contrario, los platos se enfriarían rápidamente, lo que sería aún menos competitivo. Básicamente, todos eligieron cocinar en el acto, pero pocas personas eligieron actuar en el acto. Así es, cocinar es diferente a actuar. Cocinar se trata de preparar platos, pero actuar se trata de preparar platos y al mismo tiempo lograr la mejor experiencia visual. Al igual que Somayuki era en el trabajo original, hizo esto. Podría haber hecho el panqueque justo después de terminar, pero decidió tirarlo directamente hacia abajo y usar el rebote para doblarlo. Esto da a la gente una sensación de déjabú al hacer panqueques voladores, y este tipo de actuación suele resultar muy atractiva para los invitados. Lo mismo ocurre ahora con Megumitado Koro. Ella también está rellenando huevos en el acto, y lo que tiene que hacer es no dejar que la gente vea claramente cómo se hace, sino rellenar la carne a una velocidad muy rápida para que otros no puedan entender. Es precisamente porque no puedes entender que sentirás curiosidad, curiosidad y pensarás en estudiar y probar. Entonces Megumitado Koro demostró el valor de las presentaciones en vivo con sus acciones. Bajo su actuación, cada vez hay más personas a su alrededor y pronto, este lugar estará rodeado por tres capas por dentro y tres capas por fuera. Esta escena también hizo que otros estudiantes a su alrededor sintieran mucho, y sus dientes estaban casi amargos, pero no podían hacer lo mismo que Megumitado Koro, por lo que solo podían mirar con envidia desde un lado. Ni siquiera movió una sola porción e ignoró la cuestión del tiempo, causando que la apariencia del plato que preparó quedara completamente arruinada. Soma Yukiera también descubrió su propio problema. Debido a que no controló bien el tiempo, la forma de la tortilla que hizo se había secado por completo, lo que hizo que todos perdieran el apetito a primera vista. Sin embargo, su velocidad de reacción también fue muy rápida. Luego de ver la operación de Megumitado Koro, inmediatamente reaccionó y encontró algunas ollas para comenzar la presentación en vivo. Efectivamente, tal actuación atrajo la atención de la gente, y la tortilla recién hecha estaba muy esponjosa y se veía muy bien. Naturalmente, mucha gente está dispuesta a venir a probar sus platos. En este momento, Soma Yukiera también resolvió la crisis de antemano gracias a Megumitado Koro. Se estima que no lo aprobará a tiempo como en la obra original. La velocidad de reacción de este niño es realmente rápida. Después de ver la operación de Tannomo, inmediatamente reaccionó e imitó la operación de la otra parte para comenzar la presentación en vivo, y el efecto también fue muy bueno. Mitsuara Fuyumi elogió a Yukiera Soma. Los errores no son terribles. La clave es cómo compensarlos después de los errores. La velocidad de reacción de Yukiera Soma realmente hizo que los ojos de todos se iluminaran. Este tipo se llama Yukiera Soma y cocinó mi prueba de bistec muy rápidamente. Wang Shoupin quedó muy impresionado con Yukiera Soma. Después de todo, la velocidad de cocción de Yukiera Soma era sólo un poco más lenta que la de Nakiri Erina. Naturalmente, los profesores recordarán a los estudiantes excelentes, y los graduados ya han recordado a la mayoría de las élites. Su habilidad es realmente excelente, incluso mejor que la de muchos chefs que tienen una carrera fluida. Después de todo, es imposible que una persona no cometa errores en su vida. Es realmente sorprendente que pueda reaccionar tan rápido y pensar en contramedidas después. Cometiendo errores. Doji Majina sintió. Aunque esto se inspiró en Tanaka Megumi, también se debió a que tenía esta habilidad. De lo contrario, otros estudiantes a su alrededor también vieron la operación de Tanaka Megumi y algunas personas la imitaron, pero ¿cuál fue el resultado? Solo Yukiera Soma tuvo éxito. Por supuesto, todo el mundo es aún más optimista acerca de Tanaka Megumi. A medida que pasaba el tiempo, la velocidad de Tanaka Megumi era cada vez más rápida. Pronto, sonó la transmisión. Área A. Tanosuke Megumi, 200 copias logradas. Tan pronto como salió este anuncio, todas las áreas estaban alborotadas. Después de todo, esta velocidad era demasiado rápida. ¿Xiaoi lo ha terminado? Tan rápido, este debería ser el primero en terminar, yo también tengo que trabajar duro. Al escuchar la noticia de que Megumi Tadokoro había fallecido, las otras personas en el dormitorio Polaris se pusieron como sangre de pollo, e incluso Soma Yukiera aceleró de nuevo. Por supuesto, algunas personas se sintieron inspiradas a luchar y otras se vieron afectadas. Se puede imaginar la presión que una transmisión de este tipo ejercería sobre otros estudiantes. Esta transmisión también fue intencional. Después de que Megumi Tadokoro, Erina Nakiri, Alice Nakiri, Ryokuro Kiba y otros también fueron transmitidos de inmediato. Por supuesto, esto no significa que no sean tan buenos como Megumi Tadokoro. Después de todo, esta vez la competencia se trata de velocidad y volumen de ventas. Aunque está relacionado con las habilidades culinarias, también se ve afectado por otros factores. Entonces Megumi Tadokoro puede pasar directamente esta evaluación a la velocidad más rápida. La información que la radio sigue transmitiendo también está poniendo a prueba la capacidad de los estudiantes para soportar la presión. Yuan Yuan no quiere formar un grupo de chefs con corazones frágiles. Cultivan élites sin defectos en todos los aspectos, y la resistencia psicológica es uno de ellos. Bajo el bombardeo ininterrumpido de transmisiones, muy pocos estudiantes optaron por darse por vencidos porque no podían soportar la presión. Al ver tal comportamiento, Dohima Jin negó con la cabeza. Esta situación ocurriría todos los años en la evaluación del desayuno. No menospreciaría a estos estudiantes. La tolerancia de la gente es limitada. Mira a Shinomiya Kogiro, no es por el problema de su mentalidad que se volvió así. Solo se puede decir que no son aptos para crecer en un entorno como Totsuki, por lo que también es bueno que lo abandonen temprano. A medida que pasa el tiempo, Yukieirasoma completó la evaluación antes de lo previsto gracias a Tanomokei. Aunque no ha puesto un pie en el lugar, sus calificaciones también están en el medio y atrás. Este es el resultado que Yukieirasoma alcanzó desesperadamente. Se puede decir que este revés le enseñó a Yukieirasoma una dura lección y espinalizó por completo su arrogante corazón. Antes, su mentalidad siempre ha sido que estos cursos no importan, pero cuando realmente encuentra problemas, sabe que esta academia no es tan simple como imaginaba. Incluso él enfrentará la crisis de ser expulsado, y no es porque otros sean turbios o hagan pequeños movimientos, sino simplemente por su propia falta de habilidad. Después de la evaluación, Jin Dohima apareció nuevamente e informó a todos que la próxima evaluación comenzaría en unas horas. Sin duda, semejante aviso fue frustrante. Ya sabes, la mayoría de los estudiantes habían estado despiertos toda la noche y unas pocas horas no les bastaban para descansar y también tenían que limpiar sus estufas. ¿Tomaría más de una hora regresar después de limpiar, entonces, dónde tendrían tiempo para dormir? Entonces, cuando Jin Dohima dijo esto, una gran cantidad de estudiantes se lamentaron. Sólo unos pocos estudiantes que descansaron bien anoche sintieron que no importaba y podían relajarse en estas pocas horas. Sin embargo, a Jin Dohima no le importaba lo que sintieran los estudiantes ahora. Después de todo, durante el período de formación residencial, fue un entrenamiento especial de alta presión. Los que no podían soportarlo lo dejaban, así de simple. Los siguientes cursos fueron naturalmente los mismos de siempre, hasta el quinto día. Los cursos del quinto día cambiaron. En lugar de que los graduados capacitaran a los estudiantes por separado, crearon un curso para que todos los estudiantes participarán y luego el profesor Chappell dirigió el equipo. En cuanto a los graduados. Jin Dohima los reunió temprano en la mañana, incluido Liu Yun. Después de leer el trabajo original, naturalmente sabía qué hacer a continuación. El último día, después de unos días de tortura, los estudiantes quedarán agotados física y mentalmente, por lo que el último día los graduados prepararán una mesa de comida para entretener a estos estudiantes. Cada graduado es responsable de un plato y, con la ayuda de la gente de Totsuki, hay suficientes platos para alimentar a cientos de personas. Así que ahora los graduados están reunidos, naturalmente por este asunto, que también es costumbre de Totsuki, y todos lo saben bien. Parece que todos están casi listos, así que comencemos. La cena será a las 4 pm. Cocinar para más de 600 personas no es un número pequeño. El personal de Totsuki te ayudará, así que te lo dejo a ti a continuación. Dijo Jin Dohima. Después de todo, quedan más de 600 estudiantes. Sería demasiado estresante dejar que unos pocos graduados cocinen. Entonces el personal de Totsuki será responsable de ayudar. Se estima que sólo Liu Yun puede cocinar fácilmente alimentos para más de 600 personas. Su ética alimentaria puede permitirle preparar la mejor comida con el menor esfuerzo. Sin mencionar a cientos de personas, después de fortalecer y dominar la ética alimentaria, puede cocinar fácilmente comida para miles de personas. Aunque esta cifra parece un poco escandalosa, los mejores chefs del mundo de los cautivos de la comida pueden cocinar fácilmente comida para decenas de millones o incluso cientos de millones de personas. Y se puede cocinar en apenas unas horas, lo cual es una barbaridad extrema. Si la aptitud física y la ética alimentaria de Liu Yun no fueran incomparables en este momento, él también podría hacer esto, por lo que la comida para miles de personas es fácil y sencilla. Después de que Jin Dohima terminó de hablar, el grupo llegó a la cocina de Totsuki. ¿Qué tipo de platos planea preparar Liu Yun esta vez? Kian Inatashi estaba muy interesado en los platos que preparó Liu Yun. Después de todo, los fideos fritos que unieron a las siete naciones todavía estaban vivos en sus mentes. Y no todos podían olvidar los fideos fritos del Ganges que mencionó Liu Yun. Tenían mucha curiosidad sobre qué tipo de platos especiales podría preparar Liu Yun. Haré un plato sencillo que se podrá preparar rápidamente. Liu Yun dijo con una sonrisa, porque conocía la situación el último día, ya la había preparado. ¿Sencillo? ¿Un plato que se pueda preparar rápidamente? ¿Qué tipo de plato es ese? Los demás miraron a Liu Yun con curiosidad. Pescado a la parrilla, esto debería ser sencillo, ¿verdad? Dijo Liu Yun con una sonrisa. Al escuchar esto, todos se sintieron un poco decepcionados. Al fin y al cabo, todos esperaban ver unos platos muy especiales, pero ahora parece que se ha arruinado. Pero piénselo bien, es cierto, no solo Liu Yun planea hacer platos simples y fáciles, sino que ellos también lo hacen, de lo contrario, para que coman más de 600 personas, sería demasiado tarde para hacer platos más complicados. De hecho, el plato que Liu Yun planeaba hacer seguía siendo el plato hecho por Jackan en Little Chef, Tianxi on Grillet Blue Fish, pero Liu Yun no planeaba usar el río como cocina directamente, ni tenía utensilios de cocina de cadena, y mucho menos. La rueda de fuego Tianxi on. Su mayor ventaja es que puede controlar la llama libremente. No necesita controlar los ingredientes para adaptarse a la llama como Jackan, solo necesita controlar la llama para asar los ingredientes. En cuanto a los ingredientes, los empleados del lado de Yuan Yue serán responsables de manipularlos. Liu Yun no necesita hacer él mismo el trabajo de matar peces. Solo necesita encargarse de cocinar. Aunque Liu Yun puede hacerlo él mismo y puede hacerlo mejor, no es necesario, ¿verdad? Los ingredientes de otros graduados también son manejados por el personal, que ahora está preparando las distintas salsas que utilizarán a continuación. Liu Yun también está preparando la salsa para el arenque a la parrilla Tianxi on. No existe una receta precisa para esta salsa, por lo que Liu Yun no necesita pensar en ello. Además, el punto más crítico de este arenque a la parrilla Tianxi on son en realidad los fuegos artificiales. En cuanto a la salsa, no supone un gran problema. Liu Yun es el mejor en esto, por lo que solo necesita preparar la salsa que cree que es deliciosa y combina bien con el pescado. Aunque los platos que preparó se originaron en el mundo de Little Chef, eso no significa que deba seguir las recetas del mundo de Little Chef por completo. Como chef calificado, ¿cómo puede estar ciego porque no existe una receta? Si la receta está incompleta, complétela según su propio entendimiento. Esto no es difícil para Liu Yun. Los preparativos se llevaron a cabo de manera ordenada. Pronto llegó la tarde y los demás ya habían empezado a cocinar. Después de todo, el banquete iba a comenzar a las 4 en punto. Solo Liu Yun seguía esperando. Como sabía que tan rápido podía preparar la comida, para asegurarse de que estuviera lo suficientemente fresca, Liu Yun decidió comenzar a cocinar media hora antes del final. Falta solo media hora. ¿Es realmente demasiado tarde para empezar ahora? Mirando a Liu Yun que recién estaba comenzando, Mishuara Fuyumi preguntó confundida. Si fuera ella, definitivamente no podría hacerlo. En media hora, aunque hubiera 8 personas en una mesa, se necesitarían más de 600 personas para preparar 70 u 80 pescados a la parrilla. ¿Cómo podía una persona preparar 70 u 80 pescados a la parrilla en media hora? Aún no es demasiado tarde. No olvides mi habilidad. ¡Cuidado! Liu Yun ha marinado todo el pescado con una salsa secreta que preparó especialmente. La salsa se distribuyó uniformemente sobre cada pescado. Frente a Liu Yun había una enorme parrilla con 20 peces grandes. Por supuesto, el tamaño de la parrilla no era el límite de Liu Yun, sino el límite de Yuan Yue. Esta fue la parrilla más grande que Yuan Yue Resort pudo encontrar. Solo se necesitan 4 veces para cocinar 20 pescados a la parrilla a la vez. Con el control de Liu Yun sobre la velocidad de cocción de la llama, todavía queda media hora libre. Después de colocar el pescado en su lugar, Liu Yun también abrió el fuego. Bajo su control, las llamas volvieron a estallar. La escala de esta época fue incluso más exagerada que la escena en la que preparó los fideos fritos de los siete países unificados. Si esta llama feroz hizo que todos los presentes retrocedieran unos pasos. Sus platos estaban básicamente listos, por lo que todos estaban viendo cocinar a Liu Yun. Una llama de este tamaño era realmente aterradora, y Liu Yun hizo que la gente apagara el extintor de incendios en la cocina con anticipación. De lo contrario, esta ola de llamas sería suficiente para activar el extintor. Las llamas continuaron extendiéndose, envolviendo la enorme parrilla, y la temperatura a su alrededor continuó aumentando bajo las llamas abrasadoras. Como quien controlaba las llamas, Liu Yun también era resistente a las llamas, por lo que no sintió nada, pero fue completamente diferente para los demás. Olas de calor de las llamas quemaron sus mejillas una tras otra, y todos no tuvieron más remedio que alejarse nuevamente. Esta habilidad de controlar el fuego es una trampa total. No sé quién hizo este comentario, pero todos lo reconocieron, porque no es un gran problema describir esta operación como trampa. El fuego estaba bajo el control de Liu Yun como sus manos. Bajo el calor abrasador del fuego por dentro y por fuera, el pescado a la parrilla se fue completando poco a poco. No necesitaba usar la rueda de fuego Tiang Xion como Ya Khan, pero aún podía hacer su propia versión de pescado verde asado Tiang Xion. El pescado que originalmente tomó mucho tiempo asarse se completó en sólo unos minutos bajo el fuego controlado por Liu Yun. Una ola sólo tarda unos minutos y cuatro olas sólo tardan de 10 a 20 minutos. Una vez terminado el pescado a la parrilla, se dejó a un lado. En ese momento, el pescado a la parrilla exudaba una rica fragancia. Liu Yun no necesitó usar otros ingredientes. Este pescado a la parrilla en sí estaba extremadamente delicioso. Después de completar la primera ola, Liu Yun también hizo cuatro olas continuamente de acuerdo con la operación anterior, haciendo un pez por mesa. En cuanto a cómo distribuirlo, deje que los estudiantes lo dividan ellos mismos. Terminado, quedan 10 minutos. Después de terminar el enchapado, Liu Yun miró la hora. En promedio, una ola tomó sólo 5 minutos. Sólo se puede decir que esta velocidad es terriblemente rápida. Esta velocidad es completamente imposible de replicar para otros. Después de todo, su capacidad para controlar el fuego es algo que nadie en el mundo de las guerras alimentarias puede hacer, a menos que sea la versión asiática del mundo de Little Chef. Realmente se completó en media hora, fue demasiado rápido y ¿por qué la fragancia es tan fuerte? Inu y Inatako no pudo evitar tragar saliva. La fragancia en el aire era muy fuerte. A pesar de que había comido muchas cosas buenas, todavía tragaba saliva bajo la estimulación de la fragancia. La salsa especial de Liu Yun se desarrolló con la ayuda de Shi. No sólo puede estimular el sabor de los ingredientes, sino también estimular la fragancia definitiva cuando se combinan los dos. Por ejemplo, cuando Soma Yukira y otros participaron en la selección de otoño, la primera ronda de clasificación fue el curry. En ese momento, Ryo Ayama y Soma Yukira habían hecho bombas aromáticas. La salsa hecha por Liu Yun en ese momento era mucho más aterradora que ese tipo de bomba aromática. Se usó un poco de salsa secreta. Esta salsa secreta y los ingredientes producirán un aroma fuerte después de ser asados. Liu Yun explicó brevemente. Pronto eran las cuatro en punto. Los estudiantes de afuera estaban en su estado más bajo. Después de todo, la prueba del desayuno comenzó la tercera noche y duró hasta la mañana del cuarto día. El cuarto día también fue una prueba continua de alta presión. Finalmente descansaron un rato la cuarta noche, por lo que estaban muy cansados física y mentalmente. En comparación con cuando llegaron, los estudiantes ahora parecían tener algunos años más. Solo unos pocos, como las dos hermanas de la familia Nakiri, no cambiaron mucho. Para estas élites, aunque este entrenamiento fue difícil, sus habilidades culinarias también mejoraron mucho después de este entrenamiento, por lo que su estado es completamente diferente al de otros estudiantes. Al observar la apariencia de estos estudiantes, Dojima Jin también sonrió. Este es el efecto que quieren. De lo contrario, ¿cuál es el entrenamiento? Después de que llegó Dojima Jin, los estudiantes solo pudieron obligarse a animarse. Los graduados del otro lado, naturalmente, escucharon el discurso de Dojima Jin. En realidad tengo bastante curiosidad, ¿dicen siempre lo mismo o cambian un poco las palabras? Liu Yun preguntó con curiosidad, Después de todo, las palabras deberían ser las mismas en general. No hay repetidores en Totsuki, por lo que el objetivo de cada discurso son los recién llegados, entonces, ¿utilizarán el mismo guión de discurso? No lo sé. Después de todo, no venimos aquí todo el tiempo y cada vez invitamos a diferentes graduados. Inu y Jin Atako negó con la cabeza. Los graduados invitados cada vez no eran el mismo grupo, por lo que no sabían si el discurso de Dojima Jin era el mismo. Parece que solo puedo regresar y preguntarle al mayor Isiki. Liu Yun negó con la cabeza. Solo los estudiantes de segundo año pudieron responder a esta pregunta. Mientras Liu Yun y otros discutían, Dojima Jin afuera ya había bebido un poco de sopa de pollo. Luego de beber la sopa de pollo, al ver que la condición de los estudiantes se había recuperado mucho, Dojima Jin también les dio a todos otro golpe. Parece que todos han recuperado su espíritu de lucha. En este caso, comencemos la última parte de este campo de entrenamiento. Cuando Dojima Jin dijo esto, todos los que pensaban que habían sido liberados fueron arrojados. De nuevo al infierno. No, de ninguna manera, y, no debería ser ese el discurso al final del campo de entrenamiento. ¿Por qué hay más? En ese momento, los estudiantes estaban a punto de colapsar. Incluso abrieron champán en el entretiempo. Sin embargo, cuando vieron a un grupo de camareros mirando a todos con una sonrisa y dando la bienvenida, se confundieron nuevamente y miraron a Dojima Jin con una mirada perpleja. El último proyecto es felicitar a todos por aprobar esta capacitación. Los instructores prepararon una mesa de platos deliciosos. A continuación, su estado cambiará de estudiantes a invitados. Las palabras de Dojima Jin una vez más sorprendieron a todos. Después de todo, pensaron que era un entrenamiento especial aterrador, pero no esperaban que fuera divertido. Esta ola de altibajos fue como montar en una montaña rusa. Los estudiantes no sabían si estar felices o tristes. Sin embargo, el rico aroma que provenía del restaurante en ese momento les hizo dejar de pensar y se apresuraron a entrar directamente al restaurante. Bajo la guía del camarero, el grupo encontró un asiento y se sentó. La mesa ya estaba llena de una variedad de platos. Todos estos platos fueron preparados por los graduados. Por supuesto, uno de ellos fue preparado por Liu Yun. Les deseo a todos una feliz comida. Dijo Dojima Jin mientras llevaba a los graduados a buscar un asiento para sentarse. También tenían que comer. Aunque eran ellos quienes elaboraban los platos, sólo eran responsables de elaborar un plato. También esperaban con ansias los platos preparados por otros, especialmente el pescado a la parrilla de Liu Yun. La fragancia no se había disipado después de más de 10 minutos y todavía era extremadamente fuerte. Entonces, después de sentarse, un grupo de personas apuntó directamente al pescado a la parrilla de Liu Yun. Liu Yun no hizo una porción para todos. No es que no pudiera hacerlo, pero no le resultó fácil dar a todos una ración para una mesa de platos. Sin embargo, el pescado que usó era relativamente grande, por lo que la porción de pescado a la parrilla era bastante grande, suficiente para que todos comieran. Además de los demás platos, y mucho menos estando lleno, sería imposible comerse toda la mesa de platos con un apetito normal. Todos apuntaron al pescado a la parrilla y tomaron directamente sus palillos. Cuando los palillos cayeron, cuando la piel del pescado se rompió, una fragancia más intensa llenó el aire. En ese momento, los estudiantes también descubrieron el pescado a la parrilla con una fuerte fragancia, por lo que no podían esperar para probarlo. Por un momento, la fragancia de otros ingredientes en todo el restaurante fue suprimida por la fragancia del pescado a la parrilla. Este aroma es tan dominante que el aroma de nuestros platos se suprime por completo. Los graduados quedaron indefensos cuando vieron que sus platos eran suprimidos. Solo podían decir que Liu Yun era bastante fuerte. Después de todo, las habilidades culinarias de Liu Yun estaban por encima del promedio entre ellos, y las especias que desarrolló usando Shiji no eran comparables a ellas, por lo que era normal que se suprimiera el aroma. Además, después de la perfecta fusión de la salsa y el pescado, este delicioso sabor era raro. Aunque este plato no alcanzó el nivel especial, ya estaba en lo más alto entre los mejores. La salsa secreta más la habilidad de fuego de Liu Yun, los platos elaborados con estos dos no son una broma. Después de una comida, los estudiantes también quedaron satisfechos, y luego Dolhima Jin anunció algo nuevamente, es decir, mientras no salgan del resort esta noche, podrán disfrutar del trato que solo tienen los huéspedes. Al escuchar esto, muchos estudiantes se emocionaron aún más y rompieron a llorar. Las familias de estos estudiantes son ricas o nobles. Aunque las tarifas del Totsuki Resort son muy caras, no supone un problema para ellos. Sin embargo, después de este entrenamiento y tortura, están muy emocionados. Después de todo, sentían que antes no los trataban como seres humanos, como un grupo de culis, que estaban preparando platos o en camino a hacerlo todos los días. Ayun, debes haber preparado el pescado a la parrilla en esos platos hace un momento. Dado que el campo de entrenamiento terminó, Liu Yun, naturalmente, no necesita continuar sirviendo como mentor, por lo que, naturalmente, regresó con los estudiantes. Cuando todos estaban comiendo, comenzaron a adivinar qué plato había preparado Liu Yun. Después de eso, todos fijaron sus ojos en este pescado a la parrilla. Debido a que las características de estos graduados son demasiado obvias y no hay muchos platos chinos en esta mesa, no es demasiado difícil determinar cuál está hecho por Liu Yun. Así es, hice ese pescado a la parrilla. Está bastante bueno, ¿no? Liu Yun sonrió y asintió. No solo es bueno, definitivamente es el mejor pescado a la parrilla que he comido en mi vida, y el aroma me hace babear con solo pensarlo ahora. Porque usé una salsa secreta, que preparé especialmente. Si estás interesado, te prepararé una cuando regrese. Liu Yun siempre ha sido muy generoso con sus amigos. ¿Salsa secreta? No es de extrañar que el aroma sea tan fuerte, es realmente genial. Todos asintieron rápidamente. A excepción de los recién llegados, han estado con Liu Yun durante bastante tiempo, por lo que, naturalmente, saben lo bueno que es Liu Yun con su gente. Luego de eso, el grupo llegó al área de entretenimiento, donde había una gran cantidad de equipos de entretenimiento. En ese momento, todos vinieron a la mesa de ping pong bajo el liderazgo de Tanaka Wi. Este es el deporte en el que Tanaka Wi es mejor, y Liu Yun también lo tiene muy claro. Para ser honesto, antes de activar Shikirin Ji, Liu Yun realmente no era rival para Tanaka Wi jugando tenis de mesa. La única persona en todo el Polar Star Dormitori que puede competir con Tanaka Wi es Isiki Wi. E Isiki Wi solo puede competir con Tanaka Wi por un corto tiempo, y es básicamente imposible derrotar a Tanaka Wi. Liu Yun me he quejado en mi corazón más de una vez de que si esto no fuera un anime de comida, entonces la carrera más adecuada para Megumi Tadokoro no sería la de chef, sino la de jugadora de tenis de mesa. ¿Cuántos años tiene ahora? De hecho, su nivel está más allá del alcance de los demás. Sin embargo, después de activar Shikirin Ji, aprender la justicia alimentaria y fortalecer su cuerpo, fue mucho más fácil para Liu Yun derrotar a Megumi Tadokoro. Después de todo, los movimientos de Megumi Tadokoro ahora parecían ralentizarse innumerables veces ante sus ojos, y su fuerza ahora es terriblemente fuerte. Puede usar fácilmente una pelota de tenis de mesa para derribar la raqueta en la mano del oponente. Sin embargo, para aquellos que vieron a Megumi Tadokoro jugando tenis de mesa por primera vez, Nakiri Alice y otros abrieron mucho los ojos. ¿Ese, sigue siendo este el Shiaomi que conozco? Alice Nakiri no pudo evitar frotarse los ojos. Era indignante que la extremadamente gentil chica de al lado tuviera ese lado. En ese momento, Kurokiba Ryo, quien era el oponente de Megumi Tadokoro, había entrado en un estado violento. En la obra original, Megumi Tadokoro perdió ante Kurokiba Ryo en la competencia posterior de la selección de otoño. Pero ahora, las habilidades culinarias de Megumi Tadokoro no son menos que las de Kurokiba Ryo, y lo más importante es que ahora no es una competencia de habilidades culinarias, sino tenis de mesa, que es el mejor campo de Megumi Tadokoro. En el trabajo original, Isiki Ui también usó un truco externo para derrotar a Megumi Tadokoro, diciéndole a Megumi Tadokoro que había ganado el lugar para la selección de otoño, para distraer a Megumi Tadokoro. La victoria se logró centrándose en la propia atención. La fuerza física de Kurokiba Ryo de hecho no era un problema, pero en esta área, todavía no era rival para Tadokoro Megumi, a pesar de que había entrado en un estado violento. Pero en ese momento, Tadokoro Megumi ya había entrado en un modo serio de tenis de mesa, y esto no era algo que Kurokiba Ryo pudiera desafiar. Para leer novelas violentas, ve a Faro o Novel Network. Después de perder puntos varias veces, Kurokiba Ryo solo pudo retirarse con arrepentimiento, y ni siquiera estaba dispuesto a aceptarlo, porque fue puramente derrotado por un aplastamiento completamente unilateral. Entonces, al final, Kurokiba Ryo dejó de pelear con Tadokoro Megumi en esta área, Djea, no había manera, simplemente no podía ganar. Como se esperaba de Xiaoyu, ella no es rival para Ryokun. Fue golpeada así. Esta es la primera vez que veo a Ryokun darse por vencido. Alice Nakiri dijo sin palabras. En el pasado, cuando era derrotada, sin importar en qué aspecto, Kurokiba Ryo decía palabras duras y luego demostraba con acciones prácticas que podía derrotar al oponente. Pero esta vez la brecha era demasiado grande. Esta no fue una victoria que pudiera ganarse por pura fuerza. Ayun, es tu turno. Después de que Kurokiba Ryo y Tanakawi terminaron de jugar, naturalmente fue el turno de Liu Yun. En este momento, Liu Yun tomó la raqueta sin ninguna tontería. Él fue quien fue abusado antes, pero esta vez, quería vengarse del oponente. Incluso si el oponente fuera su amor de la infancia. Hay que decir que Tanakawi, quien entró en el modo serio de tenis de mesa, tenía un aura muy fuerte y se encontraba en un estado completamente diferente. Bang. Sin embargo, justo después de que Tian Shuangui sirvió la pelota, Liu Yun golpeó la pelota de ping pong a una velocidad que era casi imposible de ver a simple vista. Después de golpear el borde de la mesa, pasó a Tian Shuangui. A una velocidad extremadamente rápida. La velocidad era tan rápida que Tian Shuangui no pudo reaccionar en absoluto. Tengo que anotar, qué hermoso gol. Exclamó Sakakiryoko después de que ella reaccionó. Ya estaba al borde del gol. Si hubiera ido un poco más lejos, habría salido volando directamente. Y lo más importante es la velocidad. La velocidad era tan rápida que nadie pudo reaccionar, ni siquiera Tanakawi, que había estado mirando a Liu Yun. Tanakawi no reaccionó hasta que el balón golpeó la pared de atrás. Esta escena también la asustó, pero no admitió la derrota directamente. En cambio, decidió seguir peleando con Liu Yun, pero el resultado fue una derrota miserable. Fue derrotada en unos segundos. Las acciones de Liu Yun naturalmente atrajeron la atención de otros estudiantes. Después de eso, muchos estudiantes quisieron desafiar a Liu Yun. Sucedió que Liu Yun también quería experimentar lo solitario que era ser invencible, así que estuvo de acuerdo. Aunque no era en habilidades culinarias poder competir con los diez primeros, una gran cantidad de estudiantes estaban muy interesados. Pronto la mesa de ping pong estuvo rodeada de multitud. Afortunadamente, todos los del Polar Star Dormitori estuvieron aquí desde el principio, de lo contrario probablemente no podrían entrar. El siguiente. Después de derrotar al oponente frente a él en unos segundos, Liu Yun también dejó que el siguiente se hiciera cargo. De esta forma, los estudiantes participaron uno tras otro en la carrera de relevos, pero el resultado fue sin duda una derrota desastrosa. Nadie pudo siquiera sacarle un punto a Liu Yun. Al final, después de que 68 estudiantes fueran derrotados, los demás estudiantes no se atrevieron a seguir acercándose a él. Ya sabían que en realidad no eran rival para él en el tenis de mesa. Es asombroso. Esto es mucho mejor que esos jugadores profesionales. No son rival para él en absoluto. Los estudiantes se dieron por vencidos, pero algunos no estaban dispuestos a aceptarlo. Por supuesto, no continuaron compitiendo con Liu Yun en tenis de mesa, sino en otros deportes. Badminton, billar e incluso juegos de arcade, pero el resultado fue que Liu Yun ganó con una ventaja abrumadora. Liu Yun, que tiene integridad moral, es invencible en estos aspectos. Invencible, simplemente invencible. Sus habilidades culinarias son escandalosas y sus otras habilidades también son terriblemente fuertes. Es simplemente el rey de todo. Al final, los estudiantes derrotados le dieron a Liu Yun el apodo de rey de todos los aspectos. Después de todo, Liu Yun es realmente invencible y no hay rival en ningún aspecto. Isako, ¿por qué crees que una persona puede ser tan versátil? En ese momento, Erina Nakiri también estaba aquí. Normalmente, ella rara vez vendría a un lugar así. Ella solo se quedaría en la habitación y jugaría a las cartas con Isako Arato. Pero esta vez, Liu Yun hizo mucho ruido. Muchos estudiantes que se quedaron en el dormitorio para descansar quedaron impresionados, incluida Erina Nakiri. Si fuera otra persona, Erina Nakiri no estaría interesada, pero Liu Yun era diferente. Después de todo, esta era una existencia que la derrotó fácilmente. Entonces, después de enterarse de que la persona que hizo el ruido era Liu Yun, Erina Nakiri también trajo a Isako Arato aquí. Hay que decir que ver estos partidos es bastante interesante, sobre todo cuando uno de ellos es completamente invencible. Este tipo de operación que abusa de los débiles da a la gente la sensación de estar leyendo un artículo interesante, por lo que ella también lo vio con deleite. Cuando todo terminó, se dio cuenta de lo versátil que era Liu Yun. Aunque es muy buena en la cocina, no es buena en otros aspectos. Ni siquiera puede usar una lavadora. En cuanto a estos entretenimientos y deportes, son áreas casi desconocidas para ella. La situación de Liu Yun no puede describirse en absoluto con sentido común. Shinu Fei Shazi dijo que Liu Yun es un monstruo. Es indignante que una persona pueda ser tan versátil. De hecho, lo que no saben es que la mayoría de las operaciones de Liu Yun se aprenden en el acto. No ha probado algunos proyectos deportivos y de entretenimiento, como el billar. Pero su control preciso de la fuerza le permite golpear cualquier pelota que quiera. Después de un poco de familiaridad, puede incluso calcular con precisión la trayectoria de la pelota y es fácil golpear más de una docena de pelotas en secuencia con un solo tiro. En cuanto a los juegos arcade, tras familiarizarse con los botones y mecanismos del juego, es una prueba de capacidad de reacción. En términos de capacidad de reacción, Liu Yun es naturalmente invencible. Puede bloquear con precisión el tiempo para elegir defensa y ataque sin dejar ningún defecto. Este es el beneficio de la rectitud alimentaria y la buena forma física. Por supuesto, el supersentido del tacto también juega un papel importante. Estas cosas se usan contra la gente común, lo cual es un ataque completo de reducción de dimensionalidad. De la noche a la mañana, Liu Yun profundizó una vez más su imagen invencible en la mente de muchos estudiantes. No eran solo sus habilidades culinarias las que eran invencibles, él era invencible en todos los aspectos, desde el entretenimiento hasta los deportes, solo podían admirar a Liu Yun para siempre. A la mañana siguiente, todos empacaron y se prepararon para tomar el autobús. Antes de irse, Liu Yun les recordó a todos que verificaran si se habían perdido algo. No es que lo hiciera deliberadamente, pero siempre había sido así. Dondequiera que fuera Liu Yun, comprobaría si había traído todo consigo. Esto se había convertido en un hábito. Así que también se lo recordaba a los demás, y con su recordatorio, Soma Yukira naturalmente trajo todas sus cosas. Cuando salieron, todos se encontraron nuevamente con un grupo de graduados. Xiao Wei, espera un minuto, tengo algo que discutir contigo. Después de conocer a los graduados, este grupo de graduados naturalmente se acercó, después de todo, su propósito era reclutar estudiantes. En cuanto a Shinomiya Kogiro, Liu Yun no vio a este tipo entre la multitud. Pero era demasiado vago para preocuparse, después de todo, en lo que se convirtió Shinomiya Kogiro no tenía nada que ver con él. Kian Inatako ya ha puesto su mirada en Tanaka Wee, porque Tanaka Wee es muy adecuada para su restaurante en términos de personalidad y habilidades culinarias, por lo que ahora ha enviado una invitación directamente. ¿Ir a tu tienda después de graduarte? ¿Realmente puedo hacer eso? Después de escuchar esto, Megumitadokoro quedó atónita por un momento y también un poco feliz. Ya sabes, las tiendas de estos graduados son bastante famosas y es difícil ingresar como pasante. Aunque la familia de Megumitadokoro tiene a Fuanguiyuan a cargo, Megumitadokoro también es el tipo de persona que constantemente persigue la cima de las habilidades culinarias. Se puede ver en el trabajo original que después de convertirse en una de las diez élites, Megumitadokoro utilizó directamente el poder de las diez élites para aprender en todas partes e incluso desarrolló sus propias habilidades especiales. Nunca se ha propuesto abrir un restaurante y vivir toda su vida en el camino de la cocina, sino perseguir constantemente la cima de la cocina. Entonces Megumitadokoro también está muy feliz de poder estudiar con Inuyinatako después de graduarse. No mires a la Megumitadokoro actual, que es mucho más fuerte que en el trabajo original, pero esto se basa en el hecho de que Liu Yun cambió a Megumitadokoro de antemano. Lo que hizo Liu Yun fue simplemente evitar que Megumitadokoro perdiera tanto tiempo y hiciera un uso perfecto de sus talentos. Pero Liu Yun no pudo mejorar su talento. En cuanto a enseñar justicia alimentaria, Liu Yun también pensó en ello, pero no está permitido traer gente a Shokurinji, por lo que no hay forma de dejar que Tano Momegumi entrene. El entrenamiento de Shokuyoshi necesita la ayuda de Shokurinji. Es solo un simple entrenamiento de su propia concentración. Sin ayuda externa, confiar en la imaginación puede ser un poco útil, pero definitivamente no es muy útil. Entonces Liu Yun no puede mejorar el talento de Tano Momegumi, al menos no ahora. Con la condición de que el talento permanezca sin cambios, Tano Momegumi es en realidad muy similar a Inu Jinatako, por lo que el progreso será similar al de Inu Jinatako. En cuanto a la explosión de la trama en el último período de la obra original, la trama ha sido un caos desde que Nakiritsuki regresó. Se derrumbó. Ahora bien, esto no es un cómic, por lo que, naturalmente, tal situación no ocurrirá. Entonces Tano Momegumi está muy feliz de poder ir directamente con Inu Jinatako para realizar una pasantía después de graduarse. Se ha graduado durante muchos años y podrá aprender mucho después de ir allí. No solo Tano Momegumi, sino que también otros han sido invitados uno tras otro. Después de todo, todos son élites. Pero nadie invitó a Liu Yun, Nakir y Alice. ¿Por qué los mayores no invitaron a Alice y a Yun? Preguntó Yoshino Yuuki confundido. Todos fueron invitados, pero Liu Yun, el más fuerte, fue omitido. También estaba Nakir y Alice, que también era muy fuerte. Como resultado, este grupo de personas invitó a Kurokiba Royo, el seguidor, y se saltó a Nakir y Alice. Porque no podemos pagarla. Después de graduarse, ella se hará cargo de parte del negocio de Totsuki, por lo que es imposible para ella venir aquí para realizar una pasantía. En cuanto a Liu Yun, aunque realmente queremos invitarlo, tampoco podemos. Por un lado, las habilidades culinarias de Liu Yun ya están al mismo nivel que las nuestras. No necesita hacer una pasantía en nuestra tienda para aprender nada. Después de que se gradúe, probablemente será nuestro turno de aprender de él. Además, con las habilidades culinarias actuales de Liu Yun, está destinado a convertirse en un pez gordo después de graduarse. A sus ojos, somos solo pequeños artistas culinarios y no estamos en absoluto calificados para invitarlo. Inu y Jinatako negó con la cabeza. Alice Nakiri no pudo ser invitada debido a su estatus. En cuanto a Liu Yun, eso fue simplemente demasiado anormal. No estaban calificados para invitarlo. Después de escuchar esto, las personas que fueron invitadas quedaron atónitas por un momento y luego se dieron cuenta de que, de hecho, de acuerdo con el ritmo actual de progreso de Liu Yun, podría incluso superar a Doji Majin cuando se gradúe. Naturalmente, los graduados no lo invitaron. Posteriormente, algunos aceptaron estas invitaciones mientras que otros las rechazaron. Los que estuvieron de acuerdo fueron Tano Momegumi y los demás, y los que se negaron fueron, naturalmente, personas como Yukira Soma y Kurokiba Ryo. Luego de recibir estas respuestas, los graduados se fueron, pero dejaron algunos datos de contacto, y también invitan a todos a venir y aprender de ellos durante las vacaciones. De hecho, este comportamiento no es diferente de contratar aprendices. Busque estudiantes con buenos talentos, reclúdelos en su propia tienda para que estudien por un período de tiempo y, cuando hayan crecido, estas personas, naturalmente, volverán a salir solas. En cuanto a los graduados, aunque recibieron una buena ayuda, también desarrollaron nuevas conexiones, que pueden ser útiles en el futuro, por lo que, en cierto sentido, reclutar estudiantes equivale a elegir aprendices. Luego de despedirse de los regresados, el grupo abordó nuevamente el autobús. Cuando apareció Liu Yun, los otros estudiantes en el autobús saludaron a Liu Yun al unísono. Todos, no sean así. Simplemente hagan lo que deben hacer. Si siguen haciendo esto, la gente que no me conoce pensará que soy un jefe de gánsteres. Liu Yun se quedó sin palabras cuando vio que los estudiantes lo llamaban Maestro Liu Yun tan pronto como abrieron la boca. ¿No vio que el conductor lo miraba con recelo? Después de todo, todos en el auto lo llamaban Maestro Liu Yun. Si se pusiera un traje y gafas de sol negras, sería el jefe de una banda de matones de traje. Tan pronto como Liu Yun dijo esto, todos se rieron. Hay que decir que la escena de ahora era muy similar. Después de escuchar las palabras de Liu Yun, los estudiantes se relajaron un poco, pero se puede ver que todavía están un poco comedidos. Después de todo, el sentimiento opresivo que dejó Liu Yun como mentor en los últimos días sigue ahí. Además, están entre los diez primeros, por lo que hablan en voz muy baja cuando conversan, por temor a molestar a Liu Yun. Finalmente llegamos, pero todavía siento que la atmósfera en el auto es un poco extraña. Después de que todos regresaron al dormitorio Polar Star, Yoshino Yuuki no pudo evitar quejarse. Es normal. Después de todo, Ayun está en el auto. Fue tutor durante unos días antes. Aunque ahora ha retomado su condición de estudiante, a otros les tomará tiempo adaptarse. Dijo Sakaki Ryoko con una sonrisa. Liu Yun es muy serio en clase. Si no conocieran muy bien a Liu Yun, probablemente serían muy cautelosos. Bienvenidos a todos. Aunque esta prueba no es difícil para ustedes, felicidades a todos por pasarla con éxito. Al ver que todos regresaban, Isiki Ryoko también salió a saludarlos con una sonrisa. Al ver que no hubo víctimas, también se puso muy feliz. Sabía que era fácil para las habilidades culinarias de todos pasar esta prueba, pero nadie podía controlar los accidentes antes de que ocurrieran. ¿Qué pasaría si hubiera algunos accidentes que provocaran víctimas? Esta situación no es infrecuente para quien ha pasado por todos los cursos del primer grado. Ahora él también está muy feliz. Mayor Isiki, no sabes lo que pasó esta vez. Déjame decirte. Yuuki Yoshino inmediatamente les contó a Isiki Ui y Omido Funio sobre la operación del Yu Yun durante este entrenamiento residencial. Para leer la emocionante novela, ve a Fallo o Novel Network. Después de escuchar la historia de Yuuki Yoshino, Isiki Ui miró a Omido Funio con asombro. Ambos leyeron una palabra en los ojos del otro, es decir, increíble. Aunque Liu Yun es realmente muy fuerte, derribó directamente a un graduado y tomó su lugar como mentor durante unos días. También fue reconocido por muchos graduados, quienes sintieron que las habilidades culinarias de Liu Yun estaban al mismo nivel que las de ellos. Esto sonaba como leer una novela y era muy irreal. Sin embargo, después de ver a todos los demás a sentir, los dos sólo pudieron aceptar esta afirmación. Esos graduados están sin duda al nivel de Chef Senior. Dado que Ayun es tan elogiado por ellos, significa que Ayun también ha alcanzado el nivel de Chef Senior. Isiki Ui miró a Liu Yun. Era difícil imaginar que Liu Yun hubiera alcanzado el nivel de Chef Senior. Ya sabes, Yuan Yue ahora tiene sólo un Chef Senior, Si Jing Xi, en todo el Departamento Superior, y acaba de aprobar el examen durante las vacaciones. Me inscribirí para la evaluación de Chef Senior en medio mes. Si nada sale mal, debería poder aprobarla. Liu Yun no lo ocultó. No había necesidad de ocultarlo. En cuanto a si podría aprobarlo, no había necesidad de pensar en ello. Ya era muy fuerte ahora. Si le dieran otro medio mes para prepararse, alcanzaría la posición más alta entre los Chef Senior en el momento de la evaluación del Chef Senior. Por lo tanto, la evaluación del Chef Senior no fue difícil para él en absoluto. ¿Ya te registraste? Eso es rápido, pero así es. Después de todo, Ayun, has sido elogiado por los instructores y estamos deseando que llegue. Una vez que obtengas el título de Chef Senior, nuestro dormitorio polar y será aún más famoso. Dijo Yoshino Yuki emocionado, y los demás asintieron rápidamente. Aunque el poder del Chef Senior en Totsuki no es tan grande como el de los 10 primeros, el título no es comparable al de los 10 primeros. Solo hay un Chef Senior en todo el grupo de estudiantes de Totsuki, y no había nadie en las clases anteriores. Un grupo de los 10 mejores estudiantes eran solo Chefs de nivel medio cuando se graduaron. Parece que Ayun está decidido a ganar el título de Chef Senior. Por cierto, ¿quieres participar en lo siguiente? Y Siki Ui preguntó de repente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Liu Yun también quedó atónito por lo que dijo. Con respecto a la selección de otoño, la selección de otoño está por comenzar. Después de eso, habrá 100 estudiantes recomendados, y luego los 10 estudiantes destacados seleccionarán a 60 de ellos para participar en la selección de otoño. Aunque este también es trabajo de los 10 primeros, también existe el uso del poder, como incluir a los estudiantes sobre los que eres optimista en la lista de selección de otoño. Y Siki Ui dijo que si fuera solo un trabajo simple, naturalmente no invitaría a Liu Yun. Después de todo, Liu Yun solo disfruta del poder y no tiene obligaciones. Las obligaciones están a cargo de las personas organizadas por Nakiri y Erina. Pero esta vez la situación es un poco diferente, así que aún así pregunto. Lo olvidaré. Además, con el mayor Isiki aquí, no tiene otra utilidad que vaya. Además, incluso si usas tu poder para obligar a los estudiantes que no cumplen con los estándares a participar en la selección de otoño, puede que sea así. No será algo bueno. Dijo Liu Yun con una sonrisa. Es suficiente tener a Isiki Ui para luchar por el bienestar de la gente en el dormitorio Polaris. En el trabajo original, Isiki Ui no incluyó a Okidaigo ni a los otros dos en la lista. De hecho, si quisiera, otros le pondrían cara. Pero si realmente haces esto, no obtendrás ningún beneficio. Después de todo, la selección de otoño enfrenta a todos los estudiantes y a un grupo de jueces internacionales. El video grabado en la selección de otoño también se transmitirá fuera de la escuela. Si no tienes habilidades culinarias calificadas y eres seleccionado, será una gran lástima más adelante. Así que es mejor no forzar este tipo de cosas, de lo contrario no sólo estarás en problemas, sino que los estudiantes participantes también sufrirán un duro golpe. Entonces iré. Realmente envidió a Yun que no necesita hacer estas cosas y sólo necesita disfrutar de los derechos. Dijo Isiki Ui con una sonrisa. Después de enterarse de la situación de Liu Yun, algunas personas ya habían comenzado a actuar. Sin embargo, los derechos y obligaciones de las diez élites no se pueden dividir normalmente. Las diez élites pueden dejar la mayoría de las cosas en manos de su propia gente, pero algunas cuestiones de toma de decisiones no se pueden resolver. Sin una razón legítima, la academia no permitirá que los estudiantes divida los derechos y obligaciones de las diez élites. Liu Yun sentó un precedente esta vez. Fue precisamente debido a su operación que Nakiri Senzaemon bloqueó directamente el camino, lo que provocó que los otros diez élites no tuvieran salida. Después de todo, para Totsuki, la razón por la que los diez élites fueron nombrados administradores fue para cultivar talentos con fuertes habilidades culinarias y capacidades de gestión como Doji Majin. En lugar de un grupo de chefs que solo saben cocinar, Nakiri Senzaemon, naturalmente, no permitiría que las diez élites siguieran dividiendo el poder y las obligaciones. En cuanto a Liu Yun, él ya había hecho esto, y con este talento aterrador, Nakiri Senzaemon también tenía curiosidad sobre hasta dónde llegaría Liu Yun en el camino del chef, así que no le importaba. Espera un momento, ¿estás hablando de algo extraordinario? En ese momento, Yoshino Yuki también interrumpió la conversación entre los dos. Siempre y cuando los estudiantes del departamento de secundaria sepan exactamente cuál es la selección de otoño. Los estudiantes que ingresan a la selección de otoño son todos élite, y los que llegan a los ocho finalistas son los diez primeros clasificados, por lo que, naturalmente, están muy preocupados por los seis. Así es. La lista para la selección de otoño se revisará pronto. Con la situación en nuestro dormitorio Polaris, la mayoría de las personas deberían poder conseguir un lugar. Dijo Isiki Ui. Con la situación en Polaris dormitorio, solo Aoki Daigo y los otros dos son un poco mediocres, mientras que los demás son todos élites. Sería demasiado si no pueden entrar en la selección de otoño. Además, Isiki Ui también participó en la selección de lugares esta vez y, naturalmente, se esforzaría por lograr beneficios para sus jóvenes. Además, nadie debería querer ofender a Liu Yun. Cuando Liu Yun esté en el resort, los mayores pronto lo sabrán y las otras diez élites, naturalmente, lo sabrán con claridad. En ese momento, también le darán cara a la gente del dormitorio Polaris. Después de todo, Isiki Ui todavía está aquí. Si no dan la cara e Isiki Ui le dice a Liu Yun, pueden ser el objetivo de Liu Yun. Aunque esta posibilidad es muy pequeña, e Isiki Ui no parece el tipo de persona que haría tal cosa, no se puede conocer el corazón de una persona por su apariencia. Después de estar entre los diez primeros por un tiempo, después de un tiempo, todavía saben esta verdad. Entonces Isiki Ui no está preocupado por la cuota esta vez. Después de escuchar las palabras de Isiki Ui, Yoshino Yuki también estaba muy feliz. No solo ella, sino que otros también estaban tranquilos. Por supuesto, también había gente tranquila, como Nakiri Alice, Kurokiba Ryo y Yuki Irasoma. O son personas a cuyo estatus no les importan estas cosas, o no tienen ese concepto en absoluto. Por supuesto, todavía hay una sensación de expectación. Después de todo, según Yoshino Yuki, las personas seleccionadas en la selección de otoño son básicamente las que competirán por los diez primeros en el futuro. Esto significa un paso más hacia los diez primeros. Los dos están llenos de pensamientos sobre desafiar a los diez primeros. Ahora que esta oportunidad el 10 de junio se está acercando, naturalmente están deseando que llegue. Después de discutir este asunto, todos volvieron a la vida normal y luego, después de varios días de vacaciones, todos se fueron a casa según fuera necesario y participaron en las actividades según fuera necesario. En cuanto a Liu Yun, se quedó completamente en su habitación. Lo que tenía que hacer era muy sencillo. Por un lado, practicó el cena alimentario y, por otro, utilizó el significado de la comida para estudiar diversas recetas. Liu Yun tenía dos cosas que hacer a continuación. La primera fue la valoración de los chefs en York, que era básicamente algo seguro, por lo que no supuso un gran problema. La otra era usar sus habilidades culinarias para mejorar su vida, al menos no podía quedarse atrás en términos de dinero. Su próximo objetivo eran las hermanas en Pío durante la selección de otoño, por lo que necesitaba encontrar especias que pudieran impresionarlas. Usando el significado de comida, Liu Yun podría idear fácilmente todo tipo de recetas secretas, tal como lo había probado antes en el Totsuki Resorts. Para él, este tipo de cosas era fácil. La situación es muy sencilla. En cuanto a cómo hacer que las hermanas en Pío muerdan el anzuelo, la forma más fácil es pedir ayuda a las personas del Polar Star Dormitori que participan en la selección de otoño esta vez. Mientras todos utilicen la fórmula que él creó para participar en la competencia, definitivamente habrá una gran sorpresa en esta selección de otoño. Liu Yun no pudo participar en la selección de otoño y la razón era muy simple, porque ya estaba entre los 10 primeros. Las personas seleccionadas en esta selección de otoño fueron los 10 primeros y él fue uno de los 10 primeros, por lo que, naturalmente, no necesitaba participar. Las vacaciones terminaron pronto, los días siguientes fueron clases normales y luego se anunció la lista de la selección de otoño. No hay duda de que, a excepción de Daigo Aoki, Liu Yun e Isikiui, todos en el Polar Star Dormitori estaban directamente en la lista. Después de enterarse de que estaban en la lista, Yoshino Yuuki y otros también llamaron para informar a Omido Funio lo antes posible. Tras enterarse de la noticia, Omido Funio también se mostró muy feliz, e incluso colgó las pancartas preparadas antes. Mientras estaba colgado, hablaba de la resurrección de la Edad de Oro. Como Liu Yun era el único en el dormitorio, Omido Funio también llamó a Liu Yun para ayudar. Esto todavía está un poco lejos de la Edad de Oro, después de todo, en la Edad de Oro, las 10 élites estaban en el dormitorio Polaris. Liu Yun dijo con una sonrisa, aunque la Edad de Jade es más aterradora que la Edad de Oro, todavía necesita tiempo para crecer, e incluso en la Edad de Jade, no es fácil lograr que todos los 10 élites se reúnan nuevamente en el dormitorio Polaris. No es necesario que me lo recuerdes, lo sé, pero esta vez también es la más cercana a la Edad de Oro. Y si que tú ya estáis entre los 10 primeros, y luego están Tadokoro, Nakiri, Yukiega, Kurokiba y otros. Además, solo eres inferior a la Edad de Oro en cantidad. En cuanto a la calidad, una vez que pases la evaluación del Chef Senior, superarás la Edad de Oro. Aunque algunas personas en la Edad de Oro estaban entre los 10 mejores Chefs de la escuela secundaria, nadie podía convertirse en Chef Senior en el primer año de la escuela secundaria. Incluso Seichiro y Jin se convirtieron en Chef Senior en el segundo año. Dijo Damido fumió con una sonrisa, y se puede ver que hoy está de muy buen humor. Señora Wenxu, la escuché compararnos con la generación más joven tan pronto como regresé. En ese momento, una voz vino desde atrás. De verdad, ni siquiera saludaste antes de regresar. Realmente deberías aprender de Jin, Seichiro. Sin darse la vuelta, Omido fumió supo quién era la voz. Estaba demasiado familiarizada con la gente de la Edad de Oro. Incluso si no se hubieran visto en muchos años, incluso si los jóvenes de entonces hubieran llegado a la mediana edad, ella podría decir quién era la otra persona con sólo una frase. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señora Wenxu, he vuelto? En este momento, Chenguilang también saludó con una sonrisa. Encantado de conocerte, Mayor Seichiro. Soy Liu Yun, y ahora soy miembro del Polar Star Dormitori. Liu Yun también saludó a Seichiro. ¿Conoces a Seichiro? Al ver a Liu Yun saludarlo con tanta naturalidad, Omido fumió, se sorprendió. Aturdido por un momento. ¿Cómo podrían no conocerlo? Aunque nunca lo conocí, he oído mucho sobre el mayor Seichiro. Dijo Liu Yun con una sonrisa. Ha leído la novela original, por lo que, naturalmente, sabe quién es Seichiro. Incluso si no ha leído la novela original, Omido fumió suele hablarles al oído sobre Seichiro y Dojima Jin, por lo que lo saben todo. Justo ahora, Omido fumió llamó a Seichiro, y las personas que reaccionaron un poco más rápido básicamente pudieron reconocer a Seichiro directamente. Encantado de conocerte, Junior Liu Yun. Por cierto, Soma me dijo por teléfono que hay un monstruo llamado Liu Yun en el dormitorio Polaris. Deberías ser tú, Junior. Seichiro también aprendió algunas cosas sobre Liu Yun de Soma Yukiera. Soma? Yukiera Soma? ¿Conoces a ese tipo? Después de escuchar esto, Omido fumió quedó un poco confundido. Seichiro en realidad tuvo contacto con los estudiantes de esta clase. Después de todo, él es mi hijo, así que es normal tener algún contacto con él. Sin embargo, la siguiente frase de Seichiro dejó atónito a Omido fumió. Para leer la emocionante novela, visita Falou Novel Network. ¿Eres el padre de Yukiera? ¿Cómo es posible? Tu apellido es Saiba y su apellido es Yukiera. ¿Cómo pueden ser ustedes dos padre e hijo? Espera, tú. No te vas a casar con un miembro de la familia de otra persona, ¿verdad? Omido fumió quedó atónito. En Sakura, la costumbre es que una mujer cambie su apellido después de casarse con un hombre. De manera similar, un hombre también cambiará su apellido si se casa con un miembro de la familia de otra persona. Al igual que Nakiritsuki, su nombre original era Nakamura Tsuki, y después de casarse con un miembro de la familia Nakiri, cambió su nombre Nakiritsuki. En la impresión de Omido fumió, Seichiro no era el tipo de persona que se casaría con un miembro de la familia de otra persona. ¿Cuál era el apodo de Seichiro en aquel entonces? Era Shura. Una Shura casada con un miembro de la familia de otra persona. Y no tenía ninguna impresión del apellido Yukieira. No era una gran familia. Estrictamente hablando, no se puede considerar como casarse con un miembro de la familia de la esposa. En cualquier caso, todo lo que necesitas saber es que ahora mi nombre es Yukieira Seichiro. Seichiro no continuó con este tema. Después de todo, si continuaba, estaría hablando de Yukieira Tamako, que era el tema del que Seichiro era más reacio a hablar. Ya que no quieres decirlo, olvídalo. Pero no esperaba que tú y ese tipo fueran en realidad padre e hijo. Ahora que lo pienso, tienen algo en común. A ese tipo también le gusta usar platos oscuros para engañar a la gente en todas partes. Después de pensarlo detenidamente, Omidou Fumio descubrió que Somayukieira y Seichiro tienen muchas similitudes. En cuanto a los platos oscuros, cuando se trata de esto, la expresión de Omidou Fumio se ha vuelto un poco sutil, porque ahora Somayukieira básicamente no usará platos oscuros para engañar a la gente en el dormitorio polaris. Por un lado, es porque todos han sufrido pérdidas, por lo que no se dejarán engañar nuevamente, y por otro lado, es Liu Yun. De hecho, Liu Yun no está descontento con este tipo de comportamiento. Para ser honesto, es bastante interesante ver a otras personas dudar de sus vidas después de comer platos oscuros. Es solo que hubo una vez en la que Somayukieira tomó platos oscuros para engañar a Liu Yun. A Liu Yun le gusta ver que engañan a otros, pero eso no significa que a él le guste que lo engañen. Entonces, en ese momento, decidió darle a Somayukieira un poco de shock de cocina oscura. ¿Qué tipo de cosas infantiles como los tentáculos de calamar y la mantequilla de maní no se pueden llamar cocina oscura en absoluto? Liu Yun preparó directamente jugo de arenque enlatado y cergen mezclado en frío. Esto es tan amargo y refrescante. Antes de cruzar, Liu Yun tenía un gran conocimiento de las cocinas oscuras más aterradoras, por lo que las cocinas oscuras que preparó eran más aterradoras que las demás. Y todas estas cosas estaban preparadas para Somayukieira. El dormitorio polar estar en esos días fue extremadamente trágico. Aunque Liu Yun preparó estas cosas para Somayukieira, el olor de muchas cosas pertenecía a armas de tiro, como arenque enlatado. Omido Funio ordenó sellar permanentemente esta cosa el mismo día. Nadie puede abrir nada relacionado con arenque enlatado en Polar Star Dormitori. En este sentido, los demás integrantes también estuvieron de acuerdo con manos y pies. Después de todo, el dormitorio polar estar en esos días era realmente demasiado aterrador. También fue durante esos días que Liu Yun saludó a Somayukieira con todas las cocinas oscuras que había investigado. ¿Qué? ¿Y si no se lo come? ¿No es así de sencillo? Si no quieres comerlo, simplemente introdúcelo en tu boca, no es gran cosa. En cuanto a la resistencia, con la monstruosa condición física de Liu Yun y el control sobre su fuerza, Somayukieira todavía tiene la capacidad de resistir. El valor de las artes marciales de Liu Yun ha excedido el límite de la gente normal quien sabe cuánto. Entonces esos días fueron una tortura para Somayukieira. Incluso un hombre con un gran corazón casi tuvo una experiencia traumática con la cocina oscura. A partir de entonces, Somayukieira nunca volvería a mencionar nada sobre la cocina oscura en el dormitorio Polaris. Pero afuera era diferente. Somayukieira se volvió aún más escandalosa afuera. Liu Yun incluso le dio mucha inspiración, por lo que incluso preparó mucha cocina oscura y extraña, lo que hizo que los estudiantes de afuera se sintieran miserables. Ese tipo tiene mucho en común conmigo. Hablando de eso, mirando este cartel, los otros miembros del dormitorio Polaris también deberían ser bastante buenos. Al mirar la pancarta colgada por Omido Fumio, Seichiro también supo que los miembros del dormitorio Polaris de este año eran muy buenos. Sí, son muy buenos. Aunque no me atrevo a decir que los diez mejores estudiantes serán admitidos en el dormitorio Polestar, si no sucede nada inesperado, la mitad de los diez mejores estudiantes competirán por el segundo año. Da Omido Fumio dijo con una sonrisa, en ese caso, déjame la celebración a mí. Seichiro asintió y esta fue una buena oportunidad para darles un regalo a estos jóvenes. No hay ningún problema en entregártelo. Después de todo, ahora eres famoso como un chef de primer nivel. Omido Fumio también estaba un poco emocionado. El joven de aquel entonces ha alcanzado el nivel de un chef de primer nivel. El tiempo ha pasado demasiado rápido. Seichiro era responsable de cocinar y Liu Jun también ayudaba. También estaba muy interesado en las habilidades culinarias de los mejores chefs. Aunque Seichiro solo mostró sus habilidades culinarias de primera clase en esta comida y no usó toda su fuerza, sus habilidades básicas no pudieron ser suprimidas y Liu Jun, naturalmente, tuvo una idea. Después de todo, Seichiro fue el primer chef de primer nivel con el que entró en contacto. Aunque Dojima Jin también era un chef de primer nivel, Dojima Jin se distraía mucho con los asuntos del Totsuki Resort, por lo que su progreso, naturalmente, no fue tan aterrador como el de Seichiro. Después de graduarse, Seichiro también viajó por todo el mundo, por lo que sus habilidades culinarias mejoraron rápidamente. Durante este periodo, Seichiro siguió charlando con Liu Jun y observó las habilidades culinarias de Liu Jun. Hay que decir que esto realmente lo sorprendió. Aunque había escuchado a su hijo decir antes que Liu Jun era un completo monstruo, nunca había esperado que pudiera ser este monstruo. Se había sorprendido bastante al escuchar que Liu Jun iba a tomar el examen para Chef Senior, pero ahora parecía que casi había alcanzado la cima de un Chef Senior. En otras palabras, Liu Jun estaba avanzando hacia convertirse en un chef especial. En cuanto a un Chef Senior, simplemente no había presentado el examen. Sus habilidades culinarias ya eran más aterradoras que cuando se graduaron. Tanto él como Dojima Jin se convirtieron en Chef Senior en su segundo año en el departamento avanzado, pero convertirse en Chef Especial tomó varios años después de graduarse. Mirando a Liu Jun nuevamente, podría haber alcanzado el nivel especial antes de graduarse. Con esta comparación, Seiichiro sintió que su talento era mediocre. Este sentimiento era como cuando un Chef común y corriente lo miraba, la brecha era realmente demasiado grande. Estamos de vuelta. Vaya, la señora Wenxu es muy rápida. Incluso puso las pancartas. Liu Jun y Cheng Yi Lan estaban ocupados en la cocina, charlando al mismo tiempo. El tiempo pasó rápidamente. Todos los que fueron a ver la lista también regresaron. Como resultado, cuando entraron por la puerta, vieron las pancartas colgadas por Dayu Dou Wenxu. La señora Fumi es realmente persistente en recrear la Edad de Oro. Alice Nakiri dijo con cierta diversión. Aunque ella, Kurokiba, Ryo y Yukie y Dasoma se habían unido al dormitorio Polaris no hace mucho, todos tenían una gran adaptabilidad, por lo que ya se habían adaptado a las quejas de Omido Fumi. También fue gracias a las molestias de Omido Fumi que tuvieron una comprensión más profunda de la Edad de Oro. Después de todo, esta siempre ha sido la obsesión de la señora Wenxu. Se escuchó un sonido en la cocina. ¿Podría ser que la señora Wenxu iba a cocinar para celebrar? Cuando todos escucharon el movimiento en la cocina, todos hicieron conjeturas. Adiviné a medias. El ruido en la cocina era de hecho para celebrar, pero no fue por mi culpa, la anciana. En ese momento, la voz de Omido Fumi vino detrás de todos. Si Seichiro no hubiera venido, habría cocinado para celebrar la selección de todos para la selección de otoño. Pero ahora que Seichiro estaba aquí, naturalmente no necesitaba hacerlo. Además de Seichiro, también estaba Liu Yun en la cocina. ¿No es la señora Wenxu? ¿Podría ser Ayun? Si fuera la cocina de Ayun, no sería mejor. La expresión de todos fue un poco sorprendida. Las habilidades culinarias actuales de Liu Yun son algo que solo pueden admirar. Después de comer unas cuantas veces, no pueden olvidarlo. Es solo que Liu Yun se ha estado concentrando en investigar algo durante este periodo, por lo que no han comido la comida de Liu Yun muchas veces. No del todo. Ven conmigo. Te presentaré a mi antiguo compañero de cuarto del dormitorio Polaris. Mientras hablaba, Omido Fumi tomó la iniciativa y entró en la cocina. Los demás se miraron y lo siguieron. No importa quién fuera, lo sabrían después de entrar y echar un vistazo. Soma, estás aquí. Es una buena oportunidad para ayudar. ¿Puedes ayudarme a echar un vistazo al arroz al vapor que hay allí? Cuando todos entraron, Seiichiro vio a su hijo e inconscientemente lo llamó. Entendido, yo, espera, ¿por qué estás aquí? Me estás dando órdenes con tanta habilidad, papá bastardo. Inconscientemente planeando seguir las instrucciones de Seiichiro de mirar el arroz, Soma Yukira quedó atónito tan pronto como dio un paso. Debido a que esto está en el dormitorio Polaris, no en su propia tienda, ¿cómo podría aparecer su padre aquí? Soma Yukira rara vez estaba confundido en este momento. Tu padre era tu compañero de cuarto en el dormitorio Polar Star. ¿Recuerdas la Edad de Oro? Fue el segundo en la Edad de Oro, Saiba Makotoichiro. No, ahora debería llamarse Yukira Makotoichiro. Vamos, Seiichiro. Omido fumió miró sorprendido al padre y al hijo y preguntó sobre este asunto mientras presentaba a Seiichiro. Al observar la reacción de Yukira Soma, no tenía idea de que su padre solía ser miembro del Polar Star Dormitori. ¿La Edad de Oro? ¿El segundo asiento? ¿Saiba? ¿Qué diablos está pasando? En ese momento, el cerebro de Soma Yukira dejó de funcionar. Probablemente fue sólo Seiichiro quien pudo hacer a Soma Yukira así. Pero hay que decir que Seiichiro fue realmente paciente. Para entrenar a Soma Yukira, apenas dejó que Soma Yukira entrara en contacto con el mundo culinario, por lo que Soma Yukira no sabía nada. Finalmente, después de la cuidadosa explicación de Omido fumió, todos se dieron cuenta de qué tipo de existencia era Seiichiro. Después de escucharte, Soma Yukira se confundió aún más y quedó completamente en un estado de estupidez. Nunca pensé que el padre de Soma fuera en realidad su compañero de cuarto en el dormitorio Polaris y que fuera el segundo compañero de cuarto en la Edad de Oro, sólo superado por Dojima Senpai. Yoshino Yuki no pudo evitar quejarse. Ella es la que se queja en el dormitorio Polaris. Hay que decir que Soma Yukira tiene una experiencia bastante buena. Déjame corregirte. Aunque el mayor Seiichiro es el segundo asiento, sus habilidades culinarias son mejores que las del mayor Seiichiro. Liu Yun le recordó. Todos estaban un poco confundidos. ¿Cuándo se volvió mejor el segundo chef que el primer chef? Aunque los asientos entre los diez primeros no estaban estrictamente divididos según el nivel de habilidades culinarias, todos asumieron que el primer chef era el más fuerte. Después de todo, el actual primer chef, Shijinxi, era el único chef señor entre los estudiantes de Totsuki. Por supuesto, esto se debió a que Liu Yun aún no había realizado la evaluación. El más fuerte entre los diez primeros debería ser Liu Yun, el décimo chef. Esto es cierto. La razón por la que Seiichiro es el segundo es porque a ese tipo siempre le gusta traer algunos platos oscuros durante la batalla de comida, y no se toma la batalla de comida en serio en absoluto. Omido Funio también estaba un poco indefenso. Seiichiro fue muy casual al principio, pero esto también se basó en la premisa de que las habilidades culinarias de Seiichiro eran muy fuertes. Cocina Oscura Los ojos de todos estaban directamente puestos en Liu Yun. Todos sabían que Liu Yun estaba tratando de disciplinar a Yukieira Soma. Después de todo, todo el polar estar dormitor y estaba bajo la ley marcial durante esos días debido a los arenques enlatados. Yukieira Soma no pudo evitar temblar cuando escuchó la palabra Cocina Oscura. No había manera, Liu Yun realmente daba demasiado miedo en este aspecto. ¿Debería decir que en realidad es el padre de Yukieira? Efectivamente, las cosas que hacen son muy similares. Por cierto, si el mayor Seiichiro es tan poderoso, ¿por qué no hemos oído hablar de él antes? Preguntó Sakakir Yoko con cierta confusión. A diferencia de Dojima Jin, han oído hablar del nombre de Dojima Jin tantas veces que tienen callos en las orejas, pero rara vez han oído hablar del nombre de Seiichiro. Debido a que Seiichiro no se graduó ese año, hubo algunos episodios intermedios. Seiichiro no se graduó de Totsuki, por lo que, naturalmente, no escuchaste mucho sobre eso. Pero quizás hayas oído hablar de otro nombre, el famoso Che Ferranti, ¿lo conoces? Damiro Funio negó con la cabeza y no explicó el incidente original en detalle, pero cambió su nombre a Che Ferranti. ¿Es el mejor chef en los registros de Google? Exclamó Alice Nakiri. Antes, sentía que el nombre Seiichiro le sonaba familiar, pero ahora con el apodo de Che Ferranti, la situación es completamente diferente. ¿Super Chef? ¿Mi papá? Soma Yukira no pudo evitar exclamar antes de que alguien más pudiera exclamar. Ahora conocía la clasificación de los chefs, así que conocía el valor de un super chef. Ya sabes, ahora era sólo un chef de nivel medio, pero su padre en realidad era un super chef. Ahora que lo pensaba, parecía comprensible que hubiera perdido tantas veces. Después de todo, se enfrentaba a un super chef, ¿cómo no iba a perder? Me gustaría agregar que él no es un simple chef de primera clase. El mayor Seiichiro también es uno de los mejores chefs de primer nivel, agregó Liu Yun. Para leer las emocionantes novelas, ve a Faro o Novel Network. Solía pensar que Dojima Senpai ya era muy poderoso, pero ahora parece que Seiichiro Senpai es el más fuerte. Después de escuchar esto, todos exclamaron nuevamente, no soy tan bueno. Sólo estoy en una posición relativamente alta en el récord de Wugo, pero de alguna manera, sólo puedo ser considerado un chef con cierta habilidad. En ese momento, Seiichiro también terminó el último plato y dijo. Mayor, no es necesario que seas tan modesto. Después de todo, sólo hay unos pocos chefs destacados registrados por Wugo, y tú estás en la cima entre ellos. Eso es definitivamente el techo del mundo culinario. El título de Yoshino Yuki fue reconocido por todos. De hecho, según Liu Yun y otros ¿no es Seiichiro el techo del mundo culinario? Incluso si agregas el título de uno, él sigue siendo el techo. No, 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 no puedes decir eso. No lo sabes. El mundo culinario es muy complicado. No estaba siendo modesto en este momento. Dijo Seiichiro con una expresión seria. El mayor debería estar hablando de los chefs en China, ¿verdad? Como sé que este mundo es un mundo de fusión, aunque no he tenido mucho contacto con él, Liu Yun puede adivinar un poco. ¿MMM? ¿Conoce algún chef allí? Al escuchar esto, Seiichiro quedó atónito por un momento y miró a Liu Yun con cierta sorpresa. Hasta donde él sabía, los mejores chefs del mundo de la cocina china rara vez entraban en contacto con otros chefs internacionales. Por un lado, fue por los diferentes conceptos de cocina y, por otro lado, porque los chefs de afuera eran demasiado inexpertos. Por ejemplo, ya estaba en la cima del mundo de la cocina internacional, pero después de llegar al mundo de la cocina china, aunque no era ordinario, tampoco era tan fuerte. He oído hablar un poco de ello, pero no sé mucho. ¿Puede el mayor Seiichiro contarnos un poco sobre ello? Preguntó Liu Yun. Parecía que Seiichiro había estado expuesto a la cocina china, por lo que también sentía curiosidad por saber cómo era la cocina china ahora. Entonces te lo explicaré brevemente, pero no te asustes después de escucharlo y no apuntes demasiado alto. Estrictamente hablando, la cocina china no está clasificada como parte de la cocina internacional. Una vez que Seiichiro dijo esto, los demás se sintieron extraños. No es porque el mundo culinario internacional rechace el mundo culinario chino, sino porque el mundo culinario chino es superior al mundo culinario internacional actual. Como todos saben, la situación actual es que el mundo culinario internacional está controlado por Hugo, y el chef más fuerte es el mejor chef. Sin embargo, en el mundo de la cocina china hay muchos chefs de primer nivel y los hay incluso más poderosos que los chefs de primer nivel y hay bastantes. Nosotros, Sakura, nos unimos más tarde, por lo que solo tenemos una comprensión limitada de este asunto. Cuando estudiaba en varias partes del mundo, entre naturalmente en el mundo culinario chino. En ese momento, me di cuenta de que había grandes chefs en este mundo. En el mundo de la cocina china, después del chef especial, está el nombre Lin Chef, y después de eso, está el nombre Lon Chef. También está el chef dragón supremo que se encuentra en la cima del mundo de la cocina china. En comparación, el número de los mejores chefs supera con creces el del mundo culinario internacional actual. Una vez competí con los chefs de allí y fui derrotado miserablemente. Pueden dominar algunos trucos muy extraños, similares a los superpoderes, pero más poderosos que la mayoría de los superpoderes. Así es, el cuchillo torbellino de Liu Yun también debería pertenecer a este tipo de habilidades. Seiichiro les dijo a todos lo que sabía. Después de escuchar, todos quedaron en un estado de shock extremo. En cuanto a Liu Yun, no hubo cambios, que era casi lo que pensaba. Ahora no piensa adentrarse en el mundo de la cocina china. Después de todo, con sus habilidades culinarias actuales como chef señor, será derrotado por el 147, por lo que honestamente debería mejorar durante un periodo de tiempo antes de ir. ¿Es realmente tan poderoso el mundo de la cocina china? Aunque Yuki y Dasoma tenía un gran corazón, sus latidos seguían acelerándose después de escuchar esto. Ya no se puede describir simplemente como poderoso. Incluso ahora, los nombres y estándares de evaluación de la Hugo se basan en los estándares de la industria culinaria china. Sin embargo, Hugo solo puede juzgar a los mejores chefs. Hugo no tiene forma de juzgar a los mejores chefs. Además, no existe un mejor chef en el mundo culinario internacional. Seichiro agitó su mano con impotencia. ¿Por qué te fuiste, mayor? ¿No deberías quedarte en el mundo de la cocina china para mejorar tus habilidades culinarias? Sakaki Ryoko preguntó con algunas dudas, porque escuchó de Yuki y Dasoma que aunque Seichiro salía a menudo. Lógicamente hablando, Seichiro ya es uno de los techos del mundo de la cocina internacional, así que después de conocer la fuerza del mundo de la cocina china, debería haber seguido estudiando allí, ¿no? Hay varias razones principales por las que dejé la industria culinaria china. Una de las razones fue por Soma. No podía dejarlo solo. Otra cosa es que la herencia de las habilidades del chef no es algo que se pueda enseñar de manera casual, todos ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? He estado en la industria de la cocina china por un tiempo y recibí cierta orientación, por lo que mis habilidades culinarias han mejorado a pasos agigantados. Pero la herencia central no me la enseñarán a la ligera. Por estas razones, me fui temporalmente. Después de que Soma llegó a Totsuki durante este periodo, volví al mundo de la cocina china. Dijo Seichiro con una sonrisa. Para decirlo sin rodeos, la razón principal fue su propio hijo. Quería entrenar a Soma Ayukira llegó a Totsuki, no podía esperar para volver al mundo de la cocina china. Aunque no pudo obtener la herencia principal, pudo mejorar sus habilidades culinarias después de aprender las habilidades que le enseñaron otros. En ese entorno, poco a poco ha encontrado el camino al Inchú. Esta es la ventaja de los diferentes entornos, al igual que los diferentes entornos de aprendizaje en la escuela. En una clase, si todos salen a jugar después de clase, es difícil que aprendas. Pero si todos siguen trabajando duro después de clase, incluso si quieres jugar, sentirás un poco de presión. Es lo mismo ahora. Si continúa en el mundo de la cocina internacional, Seiichiro no tiene oponentes y es casi invencible, pero naturalmente es difícil mejorar. Por el contrario, en el mundo de la cocina china, aunque no es invencible, la velocidad de mejora es más rápida. Seiichiro no está satisfecho con el status quo. No es el tipo de persona que preferiría ser cabeza de pollo que cola de fénix. Entonces, cuando Yukieira Soma ya no necesitó que él lo vigilara, volvió al mundo de la cocina china. Según él, aprovechó el período de selección de otoño para venir a ver a su hijo, y luego seguiría estudiando el mundo de la cocina china. Hablando de eso, el cuchillo torbellino de Ayun es el más envidiable, ni siquiera el mayor Seiichiro puede aprender ese truco. Pronto todos volvieron a hablar de esas habilidades secretas. Según Seiichiro, las habilidades secretas son muy raras incluso en la cocina china. Las habilidades secretas que ha visto provienen de un pastelero. Cuando se realizan las habilidades secretas del oponente, las manos parecen copiarse y se puede ver que aumentan a simple vista. Todo el mundo sabe que los brazos extras son falsos, pero gracias a esta técnica secreta, los brazos extras son extremadamente reales. Esta es la habilidad secreta, que siempre puede realizar algunas operaciones más allá del alcance del entendimiento de la gente normal. Las habilidades secretas son muy valiosas. En el mundo culinario chino, las habilidades secretas no se transmitirán a menos que sean reconocidas como sucesoras. En cuanto a los forasteros, ni siquiera pueden aprender algunas habilidades básicas y mucho menos habilidades secretas más profundas. Seichiro negó con la cabeza. De hecho, fue una lástima que no haya aprendido las habilidades secretas, pero no tuvo otra opción. Después de todo, las habilidades secretas se transmiten de generación en generación. El nacimiento de cualquier habilidad secreta ha sido el resultado de un largo entrenamiento por parte de poderosos chefs. Entonces, si quiere aprender estas habilidades secretas, tiene que encontrar a alguien que sea su aprendiz. Pero como forastero, la gente en el mundo culinario chino, naturalmente, no lo aceptará a la ligera. Aunque Sakura estaba convencida, solo se integró más tarde y no fue plenamente reconocido. Sin embargo, Seichiro todavía aprendió algunas cosas. Si no fuera porque Sakura se unió más tarde, estimó que ni siquiera sería capaz de aprender esas cosas superficiales. Ahora que lo pienso, las acciones de Erina antes eran realmente ignorantes del mundo. Se quejó Alice Nakiri. Antes, Erina Nakiri usó el poder de los 10 élites para competir con Uyluin Vlade de Liu Yun. Ahora parece que Erina Nakiri realmente estaba soñando. Las habilidades secretas eran tan preciosas que incluso si se regalaran los 10 élites, no sería suficiente. No pienses demasiado en las técnicas secretas. De hecho, incluso si alguien está dispuesto a enseñarte, es casi imposible aprender muchas técnicas secretas. Seichiro sacudió la cabeza y dijo esto, lo que hizo que todos sintieran más curiosidad. Porque aprender habilidades secretas requiere una condición física lo suficientemente fuerte. Todos ustedes han visto la espada torbellino de Liu Yun. Dada su condición física, ¿qué creen que pasará si usan esa técnica de espada? Seichiro hizo la pregunta más fatal. Si moviera el cuchillo de cocina a esa velocidad, mi mano probablemente se haría un nudo en primer lugar. El rostro de Somayukira cambió mientras hablaba. No había prestado mucha atención a esto antes, solo sabía que la velocidad de Liu Yun era ridículamente rápida. Pero ahora parece que esto es sencillamente escandaloso. Es difícil imaginar cuán aterradora debe ser la condición física de Liu Yun para poder blandir un cuchillo de cocina tan rápido. Así es, con nuestra condición física, balancear el cuchillo de cocina a esta velocidad paralizará nuestros brazos. La gente en el mundo de la cocina china tiene formas muy especiales de ejercitar sus cuerpos, al igual que técnicas secretas que los forasteros no pueden aprender. Cuanto más hablaba Seichiro, más arrepentido se sentía. Después de todo, había muchas formas de mejorar sus habilidades culinarias frente a él, pero no podía tocarlas. Esta fue la verdadera tortura. ¿Qué tan fuerte es Ayun? Todos miraron a Liu Yun y vieron sus ojos curiosos. Liu Yun también satisfizo su curiosidad. En este momento, Liu Yun pellizcó la mesa con dos dedos. Ante los ojos sorprendidos de todos, levantó el enorme mesa con todos los platos con solo dos dedos. Y no parecía haber ningún esfuerzo en absoluto, lo que daba a la gente una sensación muy irreal. Esto, esto es demasiado escandaloso, Xiao Yi, lo pasarás mal en el futuro, ¿verdad? Yoshino Yuki no pudo evitar abrazar a Tanomobi mientras decía esto. Sus palabras también dejaron a todos atónitos por un momento y aún no habían reaccionado. Pero pronto, algunas personas reaccionaron y miraron a Yoshino Yuki sin palabras. Y los chicos se quedaron sin palabras. ¿Cómo pudo empezar a conducir de repente cuando hablaba tan bien? La rueda del coche le pasó por la cara antes de que reaccionara. ¿Me perdí alguna información importante? Incluso la normalmente peculiar Alice Nakiri no reaccionó. Como ella era así, después de que Sakakir Yoko explicara en voz baja, ambos se sonrojaron. La cara de Megumi Tadokoro estaba roja hasta las orejas. Su frente estaba a punto de echar humo. Incluso tenía tendencia a acercarse a sus ojos. Ejem, volvamos al punto. Como dijo el mayor Seichiro, mi condición física es mucho más fuerte que la de la gente normal, por lo que no es una carga para mí usar técnicas secretas. Dijo Yu-Yun. Su cuerpo mejorado es terriblemente fuerte. Por supuesto, incluso si su cuerpo no mejorado, aún puede usar el cuchillo torbellino fácilmente. Después de todo, él depende principalmente de la rectitud alimentaria. Antes de mejorar su cuerpo, confiaba en la justicia alimentaria para utilizar sus técnicas secretas. Este tipo de aptitud física ya es inhumano. Esto implica algunas cosas clave y, como usted sabe, no se pueden decir. Dijo Yu-Yun. Su cuerpo era tan fuerte debido al sistema que no podía explicarlo, así que usó esta excusa. En cuanto a por qué la gente en el mundo de Little Chef es tan fuerte físicamente, es obvio que practicaban artes marciales. El valor de las artes marciales del mundo de Little Chef es completamente incomparable al mundo de los cautivos de la comida, pero en comparación con el mundo de las guerras alimentarias, es un ataque de reducción de dimensionalidad. Volar sobre aleros y caminar sobre paredes aparece a menudo en el mundo de Little Chef y Hiel puede incluso romper directamente la cadena con algunas habilidades especiales. El mundo de Little Chef ha desarrollado habilidades al extremo y lo mismo ocurre con el desarrollo del cuerpo humano por lo que su condición física es tan fuerte. Sin mencionar que además de estos también existe el uso muy especial del ki para cambiar la forma de los alimentos. Después de volar hacia el cielo y esconderse en el suelo y sus almas quedaron poseídas. El estilo de pintura en el mundo de Little Chef también avanza gradualmente hacia la fantasía. Esto es muy difícil de entender para la gente en el mundo de las guerras alimentarias. Después de escuchar la declaración de Liu Yun todos no hicieron más preguntas. Después de todo esto ya era el secreto de ahora la comida se enfriará. Dijo Seichiro mientras invitaba a todos a comer. Todos estos platos fueron hechos por Seichiro y Liu Yun solo estaba ayudando. Después de todo según Seichiro esto también era un regalo para celebrar la selección de todos para la selección de otoño por lo que todos estos platos fueron hechos por él. Si casi olvido que podía probar la comida del mayor es un plato hecho por un chef de primer nivel. Estaba tan sorprendida por las cosas de la cocina china en este momento que olvidó que había comidas deliciosas esperándola. De repente un grupo de personas tomó con decisión sus palillos. Para leer la novela violenta ve a Fallou Novel Network. Hay que decir que incluso si Seichiro no usa todas sus fuerzas la comida que prepara sabe muy bien. Es un chef de primer nivel y la comida que prepara de manera informal es de primer nivel. Aunque Liu Jun puede preparar esa comida ahora todavía existe una cierta brecha entre él y Seichiro. Además la comida elaborada por Seichiro no se limita a un área sino que se elabora a partir de varias técnicas que ha aprendido en todo el mundo a lo largo de los años para elaborar alimentos que se adapten a todas partes del mundo así estos platos también permiten a la gente probar directamente las delicias de todo el mundo por supuesto Seichiro también sacó ese plato oscuro especial y engañó a todos excepto a Liu Jun la noche la pasamos celebrando a la mañana siguiente Seichiro tuvo otra competencia con Somayukira esta vez Liu Jun no participó solo era responsable de la degustación había competido antes con Jindogima para confirmar su propia situación por supuesto ya no había necesidad de eso no tenía que competir con un maestro solo porque veía uno no era un fanático de la cocina no había duda de que Seichiro aún así ganó aunque Somayukira todavía estaba infeliz esta vez se pudo ver que su habilidades culinarias de su padre era un chef de primer nivel incluso si fuera resistente al agua no podría compararse con él por lo que sus emociones no cambiaron mucho esta vez después de todo sabía que perdería desde el principio por supuesto todavía tomaba notas y Somayukira registraba cada fracaso el fracaso no es terrible lo terrible es quedar devastado después del fracaso mucha gente dirá esto pero después de un verdadero fracaso son muy pocas las personas que pueden levantarse del lugar donde cayeron después de la competencia yoshino yuki también atropelló apresuradamente desde afuera todos el tema para la selección de otoño ya no está disponible que están haciendo yuki yoshino quien corrió con el sobre vio a un grupo de personas reunidas aquí y preguntó confundido después de que hizo una ola de expresiones faciales envidiosas después de la farsa todos abrieron el sobre y vieron el contenido el contenido era simple curry curry eso significa que necesitamos estudiar las especias después de ver la palabra curry todos sabían por qué iban a competir hablando de especias tengo a alguien a quien puedo recomendarles para que visiten ese tipo es un experto en especias puedes decirle mi nombre cuando vayas allí debería haber una sorpresa dijo seichiro con una sonrisa liu jun se quedó sin palabras cuando escuchó esto este tipo siempre está pensando en engañar a la gente si no hubiera leído el libro original seichiro lo habría engañado en el libro original después de que somayukira se acercara recibió un duro golpe cuando le dijo el nombre de seichiro también he y regresó a la sala para sacar las fórmulas que había investigado durante este periodo de tiempo también aparecieron especias de diferentes colores frente a todos en este momento hay tantas incluidas especias y salsas marinadas ayun has estado jugando con estas cosas durante este periodo al mirar estas botellas y frascos todos también quedaron muy sorprendidos nakir y alice incluso preguntó directamente así es planeo aprender del estudiante de segundo año e izun e izun así que preparé estas cosas liu yun asintió e isane zuya ese tipo recuerdo que también estaba entre los diez primeros antes de que nadie más pudiera hablar yukira soma habló primero todos miraron sorprendidos a yukira soma no esperaban que este tipo reaccionara tan rápido esta vez e incluso conocía a la otra yukira también les contó a todos lo que pasó durante las vacaciones y que izanezu también lo reclutó más tarde tú amigo sin saberlo te has enfrentado a la élite diez de de zao al escuchar esto kurokibar yo quedó atónito de hecho su buen amigo se había enfrentado a la élite diez sin su conocimiento esto era insoportable quien sabía que esas tiendas realmente no quiso provocar a ella maezu ya solo quería ayudar a sus vecinos pero acabó enfrentándose a ella maezu ya solo se puede decir que es digno de ser protagonista es realmente un alborotador vaya donde vaya puede causar muchos problemas entonces ayun quieres aprender de ruizan y usar estas fórmulas de especias para ganar dinero este es un buen método ahora eres uno de los diez primeros con tu nombre es suficiente para que algunas personas quieran cooperar contigo y sé que huya sintió en realidad este método no es malo a los diez primeros básicamente no les falta dinero porque pueden usar su poder para darse algo de comodidad por ejemplo ruizan es suya confiando en el nombre de los diez mejores para abrir varias conexiones personales no es suficiente planeo esperar hasta pasar la evaluación de los chef señor y luego pedirles que me ayuden a promocionarlo durante el selección de otoño dijo y un con una sonrisa las fórmulas de especias que desarrolló no son comparables a las de y y otros una vez que cada uno utilice su fórmula no hay duda de que el nivel de esta selección de otoño aumentará con ellos y solo necesita ser un comerciante que no interviene y esperar a que se recoja el dinero de lo contrario tendría que tomarse la molestia de prestar atención a la situación de estas tiendas para Liu Yun no hay nada de malo en usar habilidades culinarias para mejorar su vida pero no puede perder el tiempo en este aspecto como Ruiz Anhezu las habilidades culinarias son la base y la prioridad no se puede confundir Yun quieres decir que usaremos la fórmula de especias que hiciste cuando participemos en la selección de otoño Sakakir Yoko preguntó al principio tuve esta idea pero después de pensarlo detenidamente ustedes son los que participan en la selección de otoño no yo este es el escenario para que muestren sus logros así que cambié de opinión estas fórmulas de especias son sólo como referencia si estás dispuesto a confiar en mí puedo darte algunas sugerencias basadas en tus ideas y circunstancias específicas simplemente estoy participando en el proceso de elaboración de las especias dijo Yun cuando comenzó a investigar estas especias planeaba pedirles a todos que las usaran durante la selección de otoño y ayudarlo a publicitarlas pero pensándolo bien era demasiado egoísta hacerlo la selección de otoño es el momento de seleccionar las 10 mejores semillas y es la primera vez que los estudiantes del departamento avanzado se muestran verdaderamente en el mundo exterior en este caso si todos usan la fórmula que él hizo directamente el resultado definitivamente será que todos ganarán sin esfuerzo pero hacerlo equivale a destruir la primera etapa para que todos se muestren Liu Yun es amigo de la gente del dormitorio polaris y no los trata como trabajadores por lo que al final Liu Yun cambió de opinión cuando todos estudien estas especias definitivamente pedirán ayuda solo necesita participar y dar sugerencias adecuadas de esta manera no oculta la brillantez de todos y también puede ayudar a promocionarse a sí mismo esto es lo que piensa Liu Yun ahora esta es una buena idea y está bien pensada lo más importante es que has considerado a otras personas y en lo que respecta a estas fórmulas tus logros en esta área probablemente sean iguales mejor que correr Seichiro probó estas fórmulas de Liu Yun y el sabor de estas fórmulas era de hecho algo que nunca había probado antes por lo que es seguro que todas estas fórmulas fueron creadas por Liu Yun ya sabes estudiar una fórmula puede llevar toda una vida y no es necesariamente posible estudiar algo útil pero la calidad de las fórmulas de Liu Yun no es baja el maestro de las especias que Seichiro conoce es Shionni Junio quien también se especializa en esta área pero en este momento en opinión de Seichiro los logros de Liu Yun están fuera del alcance de Shionni Junio aunque Shionni Junio también puede estudiar este tipo de fórmulas requerirá mucha energía y tiempo y definitivamente no podrá encontrar tantas fórmulas por lo que en su opinión Liu Yun ha superado a Shionni Junio en este sentido 537 el mayor Seichiro está hablando del profesor Shionni Junio solo tengo algunos talentos especiales para combinar y en términos de reservas de conocimiento en especias no me atrevo a compararme con el profesor Shionni Junio Liu Yun negó con la cabeza fue muy claro acerca de su situación específica todas estas fórmulas fueron investigadas por el usando Shiji se puede decir que tiene una comprensión clara de las especias con las que ha entrado en contacto pero se limita a la parte con la que ha entrado en contacto se atreve a decir que Shiji Junio no es tan bueno como él en la comprensión de estas especias pero el problema es que todavía quedan muchas cosas con las que no ha entrado en contacto aprende las cosas rápidamente pero eso no significa que pueda dominar las de la nada entonces en términos de Liu Yun estaba pensando puede hacer una visita y luego usar su habilidad para dominar fácilmente las características de varias especias para intercambiarlas por varias especias de Shijianjun para complementar sus reservas de conocimientos para ser honesto eres diferente de los jóvenes que he conocido es difícil imaginar que seas tan humilde cuando has logrado tanto a una edad tan temprana Seichiro estaba desconcertado Liu Yun no mostró nada de la arrogancia que tendrían los jóvenes si fueran otros jóvenes habrían sido arrogantes hace mucho tiempo solo se puede decir que la situación de Liu Yun es realmente muy especial después de todo ha vuelto a vivir y su edad psicológica no se puede comparar con su edad física lo más importante es que Liu Yun tiene una gama más amplia de conocimientos por lo que sabe que no tiene capital para la arrogancia Seiichiro sabe algunas cosas sobre el mundo de la cocina china pero en realidad no son secretos Liu Yun que ha visto cocina china tiene un conocimiento real del mundo de Little Chef el punto más importante es que también tiene un templo Shilin él sabe lo especial que es el templo Shilin y también tiene muy claro lo escandalosos que son sus habilidades culinarias actuales a su entender son solo las de un novato por cierto si quieres enriquecer tus conocimientos en esta área puedes ir directamente con Junio esa chica no es muy intrigante por lo que es fácil obtener el conocimiento de esas especies de ella dijo Seiichiro con una sonrisa se puede ver que este tipo ha engañado mucho a Shion y Junio en el pasado y definitivamente no es tan simple como comer comida oscura no es esto demasiado este ya es el comportamiento de un mentiroso y o si no y y miró a se y en silencio este tipo es un poco diferente del poderoso mayor que imaginaban por ejemplo en la cena de anoche incluso se sirvieron platos oscuros ahora dijo tan abiertamente que quería obtener información de investigación de un profesor fue indignante no te preocupes por estas cosas es muy fácil hablar con ran además considerando su personalidad estará muy feliz si le pides consejo y estará encantada de enseñarte lo que más le gusta es compartir sus resultados de la investigación es más ahora es maestra en totsuki aunque ella enseña a niños de segundo grado ustedes son estudiantes así que no es problema para ustedes pedir consejo después de que se terminó de hablar omido funio también lo confirmó junio ahora es la profesora más joven de totsuki ella estará encantada de enseñarte pero hay una cosa a la que debes prestar atención no informes el nombre de se chiro cuando vayas allí de lo contrario te echarán directamente omido funio volvió a recordar señora weng eso es demasiado que quiere decir con que la echarán si dice mi nombre cuide bien a ese tipo junio en ese entonces se chiro dijo con una sonrisa si realmente la cuido muy bien omido funio puso los ojos en blanco el que realmente sabe cuidar de los demás es do himayin y en cuanto a se chiro es un imbécil después de escuchar lo que dijo omido ufumio los demás sudaban profusamente entonces cuánto salió mal se chiro en aquel entonces de hecho intimidó así a una colegiala qué diablos es eso que agita el puño cuando escucha su nombre esto es demasiado escandaloso olvídalo saltemos este tema a continuación debes prepararte para tus pruebas de otoño voy a regresar ahora dijo se chiro recogiendo sus cosas empacadas yukira soma miró a su padre sin palabras una noche es suficiente no estás creciendo también sin problemas yo también quiero volver a la cocina china para seguir aprendiendo después de decir eso se yukira saludó a todos y se fue sin decir nada más shingping tu padre es realmente libre y tranquilo simplemente se fue cuando dijo que lo haría dijo maru y zengi mientras miraba a se hichiro que se iba él siempre ha sido así se va cuando quiere soma yukira dijo que hace mucho que está acostumbrado a esto y afortunadamente era muy independiente cuando era un niño por lo que incluso si se hichiro se va no le afectará mucho planeo visitar al profesor shion y junio más tarde quieres ir preguntó yuyun como hablaba de esta persona era importante intercambiar información para enriquecer sus conocimientos para leer las emocionantes novelas ve a failu novel network compré un boleto de regreso a casa porque vamos a celebrar una reunión de intercambio de caza allí así que quiero regresar y ver si puedo intercambiar algunos buenos ingredientes esta vez estaré fuera por unos tres días así que dejaré a mis pequeñas mascotas a tu cuidado volveré después de conseguir mejores ingredientes Yoshino Yuuki dijo que no podía ir en cuanto a los demás todos optaron por quedarse originalmente se separaban durante las vacaciones y cada uno estudiaba sus propios platos de curry pero ahora no hay necesidad de eso porque Liu Yun incluso Seichiro siguieron elogiando la habilidad de Liu Yun y naturalmente lo creyeron entonces para ellos en lugar de trabajar en ello a puerta cerrada sería mejor preguntarle a Liu Yun Liu Yun definitivamente sabe más de lo que ellos saben aunque Liu Yun no los ayudará a fabricar el producto terminado directamente Liu Yun puede darles suficientes sugerencias para ayudarlos a evitar desvíos entonces quedarse en polaris dormitorio ahora es la mejor opción después de empacar sus cosas el grupo fue directamente a Shion y Junio este edificio es demasiado simple cuando todos encontraron la casa de Shion y Junio vieron este edificio simple hay que decir que Shion y Junio es realmente una persona obsesionada con estudiar las especias aparte de estudiar especias Shion y Junio ni siquiera es tan buena como una persona común en otros aspectos es precisamente por esto que Shion y Junio tiene riqueza en sus manos pero vive en una casa tan sencilla de lo contrario una vez que se lance la fórmula especiada para la belleza de Shion y Junio la riqueza que aporta será aterradora pero ella no ha pensado en eso como para Yishan Liang después de ser adoptado por Shion y Junio también se centró en Shion y Junio y las especias y no prestó mucha atención al mundo exterior además ahora es taña de oro en sus manos pero no saben cómo usarla tan pronto como todos entraron por la puerta vieron a una mujer que parecía de la misma edad que los estudiantes tirada en el suelo y escribiendo algo estudiante está aquí la profesora Shion y Junio la persona que yacía en el suelo era naturalmente Shion y Junio Nakiri Alice también preguntó directamente ¿Por escuchar la voz Shion y Junio levantó la cabeza y miró a todos y luego se quedó en silencio durante tres segundos justo cuando Nakiri Alice estaba a punto de seguir preguntando Shion y Junio de repente gritó hola profesora Shion y Junio somos del dormitorio Polaris debido a que el tema de esta selección de otoño está relacionado con el curry la señora Wenxu nos recomendó aquí Liu Polaris y la señora Wenxu y los demás estaban atónitos porque la persona frente a ellos era Shion y Junio ella es Shion y Junio pero cómo es esto posible la profesora Shion y Junio debería ser más o menos la misma edad que el mayor dojima y los demás todos no pudieron evitar exclamar originalmente pensaron que Shion y Junio sería una mujer de mediana edad que parecía muy esto es gracias a las distintas especias así que me he cuidado mucho y mi apariencia apenas ha cambiado pero esto no es importante no he visto a los miembros del dormitorio Polaris en mucho tiempo en este momento Shion y Junio también tuvo recuerdos después de todo ella también era miembro del dormitorio Polaris al escuchar las palabras de Shion y Junio los chicos no reaccionaron pero las Shion y Junio no es muy diferente a la de una belleza que chica no ama la belleza ellos no son una excepción así que ahora miran a Shion y Junio con ojos brillantes justo cuando todos hablaban y Shion Lian también apareció y supo el propósito de la visita de todos entre ellos Liu Jun era naturalmente el principal su propósito era intercambiar varias especias e información sobre las especias aquí en cuanto a las cosas a cambio naturalmente fueron las botellas y frascos que trajo no esperaba que estas especias se pudieran combinar así pero que agregaste mi sentido del olfato y el gusto no pueden distinguir los ingredientes y solo puedo saborear algunos después de probar los ojos de Yishan Lian y Shi Hian Hun se iluminaron las especias traídas por Liu Yun realmente los sorprendieron después de eso Liu Yun también dijo varias formas de combinar las recetas sin ocultar nada lo cual también era algo de lo que nadie había oído hablar por un momento Shi Hian Jun y Shand Lian parecieron haberse convertido en estudiantes escuchando la clase de Liu Yun estoy de acuerdo estas ideas tuyas son cosas en las que nunca habíamos pensado antes han abierto nuevas ideas y son suficientes para intercambiarlas con nuestros datos de investigación después de escuchar la historia de Liu Yun Shion y Jun aceptó el intercambio sin decir una palabra y Shand Lian no lo detuvo porque las cosas que trajo Liu Yun fueron suficientes para el intercambio también estuvo de acuerdo con la decisión de Shion y Jun esta vez que fue muy importante para su investigación posterior sobre varias especias después de que ambas partes aceptaron el intercambio Shion y Jun le entregó una caja a Liu Yun estas fueron las diversas investigaciones que había realizado a lo largo de los años que registraron varias especias y su información específica primero tome estos materiales de investigación en cuanto a las especias podemos darle algo de lo que tenemos ahora en cuanto a los demás sólo podemos dárselos después de que los obtengamos en el futuro Shijian Ran dijo que debido a la temporada y al entorno de cultivo algunas especias no están disponibles ahora por lo que sólo podemos esperar y ver el futuro siempre había oído hablar del nombre de Liu Yun pero no esperaba que pudiera estudiar las especias tan a fondo y que tuviera una año por lo que naturalmente había oído hablar del nombre de Liu Yun a sus alumnos el nombre de Liu Yun en to su que era bastante famoso de hecho sólo sabía que era un gran cocinero pero no esperaba que pudiera ganarme en especias y Shan no pudo evitar asentir después de escuchar lo que dijo Xijian Run los logros de Liu Yun en especias esta vez realmente lo en el que era mejor después de todo había estudiado durante tantos años pero al final parecía que era completamente una rana en el pozo en los días siguientes Liu Yun también estudió casi todo lo que recibió de Xijian Run si fueran otras personas incluso si quisieran leer toda la información les tomaría uno o dos meses pero Liu Yun era diferente había aprendido el significado de la comida y su memoria era tan fuerte que podía recordar todo lo que veía entonces después de leer estas notas una vez las recordó por completo lo más importante fue que no sólo los recordaba sino que también entendía a fondo la mayoría de los contenidos de hecho con la habilidad de Liu Yun pudo entender todas estas cosas en tres días la razón por la que todavía le quedaban algunas esto es completamente diferente a la propia experiencia entonces si quieres entenderlo completamente debes esperar hasta obtener estas especias después de dominar este conocimiento Liu Yun también comenzó a guiar a todos su trabajo es muy sencillo es decir probar los platos de curry de otras personas y luego dar sus propias sugerencias en cuanto a otros también le contarán a Liu Yun las ideas y expectativas específicas de los platos de curry que prepararon y luego continuarán optimizándolos bajo la guía de Liu Yun tener a Liu Yun como guía es como tener un tramposo a su alrededor después de todo normalmente les lleva mucho tiempo encontrar los problemas por sí mismos y mucho menos resolverlos pero ahora es diferente con Liu Yun aquí la velocidad para descubrir problemas es muy rápida y la velocidad para resolver problemas también es muy rápida por supuesto Liu Yun a menudo brinda orientación en lugar de dar respuestas directas de lo contrario no será bueno para el crecimiento de todos el tiempo vuela y ese día todos aparecieron en el pasillo temprano en la mañana solo voy a hacer una prueba la prueba de chef señor también es muy simple para mí no tienes que ir conmigo Liu Yun miró a todos sin palabras hoy es el momento de la prueba él planea tomar el examen de chef señor así que todos se levantaron temprano en la mañana esto es un gran problema aunque es fácil para ti pasar la prueba es un gran problema para nosotros en polar estar dormitor y Yoshino Yuuki dijo que este no es un asunto menor impotente Liu Yun solo pudo llevar a todos a la sucursal en el acto y los certificados se reemplazarán el mismo día lo cual es muy eficiente después de entrar a la sala de examen la llegada de Liu Yun también atrajo la atención de todos la razón es muy simple porque Liu Yun es demasiado joven los chef señor no son algo que la gente común pueda pasar la prueba incluso muchos de los 10 mejores graduados de Totsuki se convirtieron en chef señor unos años después de graduarse este es el caso de los 10 mejores graduados sin mencionar a los demás por lo que las personas que vienen aquí son generalmente personas de mediana edad entre 30 y 40 años Liu Yun un adolescente apareció aquí lo que naturalmente sorprendió a todos solo eres un adolescente ¿verdad? ¿estás tomando la evaluación de chef avanzado a una edad tan temprana? dijo uno de los hombres de mediana edad con cierta sorpresa tal vez sea para adaptarse de antemano y ampliar sus horizontes otra mujer de mediana edad negó con la cabeza sus palabras también fueron reconocidas por todos de hecho hay muy pocas personas que acaban de convertirse en chefs intermedios elegirán directamente regístrate para la evaluación de chef señor también saben que no pueden pasar pero no vinieron aquí para pasar desde el principio solo quieren adaptarse de antemano y ampliar sus horizontes aunque esta situación no es común sucede a menudo por lo que todos consideran a liyuyun como alguien que llegó a experimentar la de antemano después de confirmar esto ya no le prestan demasiada atención a liyuyun algunos de ellos sintieron que liyuyun les resultaba familiar como si lo hubieran visto en alguna parte pero como la evaluación estaba por comenzar no pensaron mucho en ello muy pronto tres examinadores aparecieron frente a él siempre hay tres examinadores a cargo de la evaluación solo con la aprobación de dos o tres de ellos se puede pasar la evaluación de los chief senior esto también es para evitar que alguien soborne a los examinadores estas tres personas son transferidas aleatoriamente de diferentes ramas una operación de este tipo básicamente evita la aparición de favoritismo y fraude y en general pocas personas lo harán después de todo algunos gourmets poderosos pueden saber si alguien es un chef señor o no al probar la comida que cocina como chef es naturalmente imposible no cocinar y es imposible no dejar que la gente coma su comida por lo que quienes pasan la evaluación por medios especiales a menudo no pueden ocultarla más tarde damas y caballeros la evaluación está por comenzar permítanme contarles sobre los arreglos para esta evaluación el tema de esta evaluación es la cocción de vegetales y la duración es de dos horas después de que el examinador explicó las condiciones específicas comenzó la evaluación después de conocer el tema de este momento en lugar de sentirse aliviados todos parecían un poco infelices estrictamente hablando el tema de esta época no es difícil pero es precisamente porque el tema no es difícil que angustia a la gente porque a menudo para temas fáciles todos pueden desempeñarse a un nivel normal en este momento es muy difícil destacar entre un grupo de personas aunque no hay límite en el número de plazas para la evaluación de chef senior los platos destacados pueden hacer que los examinadores otorguen valoraciones más altas después de todo si uno puede convertirse en un chef señor depende de los examinadores por lo que preferirían que el tema que aparece fuera más fuera de lo común de esta forma tal vez si encuentras algo en lo que eres bueno y otros no puede convertirse en un punto a favor y de esta forma la probabilidad de aprobar la evaluación también aumentará por supuesto las personas con esa mentalidad generalmente no tienen absoluta confianza en sí mismas lo acaban de alcanzar el umbral de los chef señor o simplemente están cerca por lo que tienen esa idea por el contrario si tienen absoluta confianza como Liu Yun en realidad le proporciona huevo de manera uniforme y los chefs que participan en la evaluación solo necesitan traer sus propios utensilios de cocina después de que el grupo llegó al área de comida Liu Yun miró a su alrededor y finalmente recogió un repollo grande el nombre del plato que planeaba hacer también era muy simple golden aunque nunca había estado expuesto a la técnica de Wada Ximen podía usar shiji para simular operaciones similares y con la capacidad de controlar el fuego podía hacer mejores repollos golden edge el plato de repollo golden edge parece muy simple pero requiere habilidades extremadamente altas con el cuchillo y el fuego en términos de habilidades con el cuchillo al cortar repollo si las habilidades con el cuchillo son demasiado pobres se perderá el contenido nutricional y la delicia del repollo durante la cocción perdido la pirotecnia posterior por supuesto utiliza llamas para estimular y fijar la delicia del plato para leer la novela de gran emoción ve a faro o novel network por lo tanto este plato requiere una habilidad extremadamente alta con el cuchillo y la pirotecnia y estas dos habilidades básicas más importantes para un chef también son en las que es mejor aunque le resulta muy sencillo evaluar al chef principal no tiene la intención de preparar un plato simplemente de manera casual después de lavar el repollo liu jun sacó su cuchillo de cocina y la luz del cuchillo se desplegó como un torbellino que era la técnica secreta del cuchillo torbellino bajo el efecto del cuchillo torbellino liu jun instantáneamente cortó el repollo en la forma que necesitaba sus habilidades con el cuchillo atrajeron la atención de la mayoría de las personas presentes incluidos los tres examinadores que cuchillo más rápido cortó la comida en esta forma en un abrir y cerrar de ojos como lo hizo uno de los examinadores también quedó atónito al ver esta escena es el will wind blade ahora lo recuerdo otro con erina nakiri hay que decir que el reconocimiento de este will wind blade es incluso mayor que el del propio liyuyun lo cual en realidad es muy normal es como se y chiro cuando de repente dices el nombre de se chiro no mucha gente lo conoce pero cuando dices el che ferrante mucha gente lo conoce a menudo las personas recuerdan los apodos y las características y lo mismo ocurre con will wind blade de liyuyun la aparición de will wind blade sorprendió a todos a liyuyun que ya había cortado los ingredientes no le importó tanto y pasó directamente al estado de cocción cero buscando flores cocinar repollo con bordes dorados es simple y difícil es simple porque los pasos no son complicados simplemente ponga los ingredientes cortados en la sartén originalmente el plato de repollo con bordes dorados se combinaba con la habilidad de flower streak four gates pero ahora liyuyun tiene mejores habilidades la llama brotó bajo el control de liyuyun pero una llama tan feroz no se extendió en cambio fue controlado por liyuyun y se convirtió directamente en una bola de fuego que envolvió completamente la olla frente a él bajo el nutrición y belleza los sabores estaban perfectamente encerrados en el repollo bajo el efecto de la llama apareció un borde dorado alrededor de cada repollo mientras que el medio todavía era como jade blanco esto hizo que cada repollo pareciera una obra de arte brindando a las personas un impacto visual el proceso de cocción fue muy rápido bajo el efecto extremo de la llama el repollo pronto salió de la olla en el momento en que la bola de fuego se dispersó el repollo en la olla de liu yun fue arrojado y cayó en tres platos aunque se tiró directamente el repollo en los tres platos mostraba la forma de flores en flor como si hubieran sido cuidadosamente arreglados la razón por la que esto se puede hacer en el momento de tirarlo todos extremadamente atónitos porque la velocidad era demasiado rápida no era de extrañar que estuvieran armando un escándalo principalmente porque la velocidad era muy rápida al seleccionar los ingredientes el supersentido del tacto de liu yun le permitió obtener los ingredientes que quería en un instante después de eso el proceso de limpieza también se completó rápidamente con la ayuda del supersentido del tacto y cerrar de ojos todo el proceso de cocción también fue ridículamente rápido desde el principio hasta ahora sólo tomó unos minutos en total y liu yun terminó de cocinar en este momento muchos chefs acaban de elegir sus ingredientes y están a punto de empezar a cocinar pero otros ya han terminado fue demasiado rápido y no fue simplemente un plato cualquiera fue una obra de arte al mirar los tres platos frente a liu yun alguien no pudo evitar decir lógicamente hablando se hizo tan rápido que debería ser aleatorio sabiendo que no podía pasarlo simplemente se rindió y se equivocó pero mirando de cerca la operación de liu yun no fue al azar fue como una obra de arte quien se atrevió a decir que fue al azar a liu yun no le liu yun dijo como se llama este plato uno de los examinadores preguntó con curiosidad era obvio que liu yun estaba cocinando comida china pero había tantos platos chinos que no reconocieron este plato de repollo con bordes dorados el nombre de este plato es repollo con bordes dorados liu yun dijo directamente el nombre de este plato después de escucharlo los tres no pudieron diferentes el borde del repollo tiene un borde dorado claro y el centro es como jade blanco no hay duda de que desde una perspectiva puramente visual este plato se puede utilizar para imitar el jade blanco con bordes dorados cada tira de repollo tenía un borde dorado perfecto y un centro blanco parecido al jade ¿Cómo lograron este efecto? los tres examinadores estaban desconcertados ¿Cómo consiguieron que los platos quedarán exactamente iguales? era comprensible que las habilidades con el cuchillo pudieran lograr esto pero era increíble que lucieran iguales incluso intentaron encontrar una tira de repollo diferente en los tres platos pero fracasaron no podían ver ninguna diferencia a simple vista gracias a mi superpoder mi superpoder es el fuego que puede calentar todas las coles de manera uniforme Liu Jun también aprovechó esta oportunidad para exponer su superpoder de fuego de todos modos muchas personas tienen superpoderes así que no hay necesidad de ocultarlo entonces es una superpotencia así es la bola de fuego que acaba de envolver la olla solo puede describirse como una superpotencia los examinadores asintieron no podían olvidar el incendio en ese momento y si lo pensaban detenidamente aparte de los superpoderes parecía que no había nada más que pudiera causar tal escena aunque usó sus poderes sobrenaturales sus habilidades con el cuchillo también eran terriblemente fuertes este plato incluso ha alcanzado el nivel especial es una lástima que esta evaluación sea para chef señor de lo contrario no serías un chef señor sino un chef especial sin embargo según sus habilidades culinarias se estima que pronto habrá otro chef de primer nivel en el mundo esperamos con ansias ese día los examinadores se emocionaron cada vez más no podían hacer nada Liu Yun era demasiado joven ya era bastante escandaloso que se convirtiera en un chef de primer nivel si pudiera convertirse en un chef de primer nivel sería impactante parecían haber presenciado el nacimiento de una leyenda es realmente tan escandaloso cocina de calidad especial todos los chefs estaban un poco confundidos cuando escucharon esto esto era casi demasiado elogio y sabían muy bien cuán grande era la brecha entre un chef señor y un chef especial después de todo habían trabajado duro durante tanto tiempo para convertirse en un chef de nivel medio sin mencionar el chef especial más poderoso es realmente escandaloso a chef señor según el examinador está incluso cerca de ser un gran chef incluso me pregunto si todavía estoy dormido ah qué estás haciendo un chef que se quejaba de repente sintió un dolor agudo en el brazo se dio vuelta y descubrió que su amigo lo había pellizcado esto lo enojó un poco porque este tipo lo pellizcó sin motivo alguno sabes que el dolor significa que esto no es un sueño dijo el amigo a su lado seriamente lo entiendo todo pero por qué no te pellizcas tú y no yo no me digas que tienes miedo al dolor bastardo el chef que fue pellizcado directamente le devolvió el pellizco esta escena también dejó a la gente a su alrededor sin palabras ver a dos hombres de mediana edad pellizcándose aquí bueno literalmente pellizcándose entre sí de hecho se queda sin palabras si no quieres continuar con la evaluación simplemente sal además el tiempo no se detendrá solo porque estés aturdido será mejor que te apresures y cocines tu propia comida al mirar el desorden uno de los examinadores también sacó la majestad del examinador y les gritó a las personas de abajo con cara seria de repente los chefs se calmaron también fueron parte de la evaluación el propósito de este tiempo era aprobar la evaluación del chef señor por lo que ahora no era el momento de aturdirse está bien liuyun has pasado la evaluación toma este certificado y sale a intercambiarlo felicitaciones por convertirte en uno de los chef señor el examinador serio miró a liuyun nuevamente y demostró plenamente lo que significa cambiar de profesional cara en 30 años su expresión sería instantáneamente se convirtió en una sonrisa amistosa gracias examinadores me iré primero liuyun también les agradeció y se fue con el certificado emitido por las tres personas estos tres sellos fueron sellados por las tres personas solo con los sellos el certificado es útil después de irse liuyun tomó su certificado de chef intermedio y su certificado la sustitución del certificado se completó muy rápidamente la eficiencia del trabajo de google está realmente más allá de las palabras para la evaluación de chef de google excepto el primer certificado que debe enviarse por correo otros reemplazos de certificados se pueden completar directamente en el acto lo mismo ocurre con la evaluación las evaluaciones de los niveles desde chefs inferiores hasta chefs superiores se especiales debido a que los chefs especiales están en la cima de la ugo la evaluación de los chefs especiales solo puede realizarse en la sede de o aunque es un poco complicado acudir a la sede no es necesario esperar la valoración de los chefs especiales siempre que haya aprobado la evaluación de chef señor de ugo puede presentar su solicitud directamente después de la revisión no hay necesidad de esperar puede ir directamente a ugo para la evaluación después de tomar su nuevo certificado liuyun regresó al salón en ese momento la gente afuera estaba sentada en las sillas esperándolo ayun cómo es que saliste tan rápido terminó la evaluación al ver salir a liuyun todos estaban un poco confundidos la evaluación tomó bastante tiempo pero liuyun salió muy rápido todos posible y también cambié mi certificado dijo liuyun mientras levantaba el certificado en su mano las palabras certificado de chef superior también atrajeron la atención de todos certificado de chef señor eso es genial todos se sorprendieron un poco al ver esta escena aunque sabían que liuyun tenía excelentes habilidades culinarias se y otros habían dicho antes que las habilidades culinarias de liuyun pasarían fácilmente apareció este certificado todos se sintieron completamente aliviados después de todo la evaluación también depende del desempeño entonces todos se sintieron completamente aliviados después de ver este certificado y luego un grupo de personas tomó el certificado de la mano de liuyun y siguió ojeándolo después de todo este es un certificado de chef señor solo hay una copia entre todos los estudiantes de Totsuki es algo raro está bien regresen y mírenlo después de que liuyun les recordó el grupo recobró el sentido y se fue durante este tiempo alice nakiri siguió mirando el certificado alice nakiri había visto el certificado de chef principal muchas veces pero el certificado de liuyun era completamente diferente de otros certificados de chef señor debido a la era de liuyun el valor de su certificado era completamente incomparable al de otros certificados de chef señor después de que el grupo regresó al dormitorio polaris se enteraron de que liuyun había pasado la evaluación fácilmente omido fumió también invitó a todos a un banquete durante ese periodo también fueron invitadas algunas personas que no eran del dormitorio polaris y todavía estaban en totsuki como ojo miyoko ha pasado poco tiempo y te has convertido en un chef señor es increíble después de conocer el propósito de esta celebración ojo miyoko dijo que ella también estaba sorprendida debido a que liuyun no fue a clase durante este periodo ojo miyoko y liuyun tuvieron menos comunicación entonces ella no sabía lo escandaloso que era liuyun ahora en un abrir y cerrar de ojos liuyun se convirtió en chef señor esto es realmente indignante cuando todos estaban celebrando la noticia de que liuyun se convirtió en chef señor también se extendió entre los niveles superiores de hugo y la noticia también llegó a nakiri senzaemon y otros pasaste la evaluación lo sé en la oficina de nakiri senzaemon doji mayin también estaba aquí en ese momento vino aquí para informar sobre su trabajo como resultado nakiri senzaemon recibió una llamada de hugo sus conexiones en hugo no son una broma después de todo su hija es la única oficial ejecutiva especial allí que pasó comandante en jefe para leer novelas emocionantes vaya a faro novel network preguntó doji mayin con curiosidad se trata de liuyun pasó la evaluación de chef señor debes saber lo que significa aprobar la evaluación de chef señor a esta era nakiri senzaemon dijo con asombro aprobó no fue sorprendente después de todo que las habilidades culinarias de ese niño estén casi en el nivel superior jindogima y liuyun tuvieron una batalla de comida y él sabía que liuyun podía incluso preparar platos de primer nivel y no estaba lejos de ser un chef de primer nivel por lo que era normal que aprobara la evaluación de chef señor es una lástima que liuyun no tenga ninguna posibilidad de batir el récord de chef señor pero él batirá el récord de chef especial si no sucede nada inesperado dijo dolhimajin liuyun no rompió el récord de chef señor registrado en hugo porque este récord lo dejó nakiri masagi nakiri masagi se convirtió en chef señor a la edad de 14 años en totsuki se convirtió en chef señor en el tercer año de la escuela secundaria mientras que liuyun se convirtió en chef señor en el primer año de la escuela secundaria por lo tanto liuyun no rompió el récord de chef señor pero esto también se debe a que el dedo dorado evaluación de chef especial en el primer año de la escuela secundaria si así lo desea ya sabes nakiri masagi ya tenía 18 años cuando se convirtió en chef especial y las habilidades culinarias de nakiri masagi han pagado un precio bastante alto la lengua de dios hizo que nakiri la tasa de crecimiento de manji se haya vuelto muy rápida pero al mismo tiempo también le ha dificultado avanzar e incluso su supervivencia se ha convertido en un problema aunque erina nakiri no es tan sorprendente en esta etapa es completamente porque nakiri senzaemon ha restringido el desarrollo de su lengua divina por lo que las habilidades culinarias de erina nakiri no están mejorando muy rápido de lo contrario si el crecimiento de la lengua divina es si no es reprimida erina nakiri probablemente tendrá la oportunidad de romper el récord de manaji nakiri lo siento jin es manaji llamando tengo que contestar una llamada dijo nakiri senzaemon a lo que dojima jin dijo que entendía me llamaste en este momento por liuyun verdad nakiri senzaemon dijo si de hecho es para el padre debería conocer mi propósito nakiri masaji del otro lado habló y nakiri senzaemon asintió naturalmente sabía cuál era el propósito de su hija después de todo el problema de la lengua divina aún no se había resuelto debido a la fusión de los mundos la lengua divina naturalmente no es completamente irresoluble pero el costo de resolver la lengua divina naturalmente no es pequeño nakiri senzaemon también conoce los asuntos del mundo culinario chino o los principales líderes del mundo culinario internacional básicamente lo saben después de que la lengua divina de nakiri masaji se volviera loca nakiri senzaemon intentó todos los medios para encontrar una solución y finalmente encontró algunos registros útiles en los registros pasados de la familia nakiri porque la lengua divina de la familia nakiri es hereditaria pero la probabilidad de que lengua divina cosas según los registros la gente de la familia nakiri que poseía la lengua divina se volvería loca después de desarrollarla hasta cierto punto y la lengua divina magnificaría infinitamente las deficiencias de varios platos las personas que lo comieron ya no pudieron saborear la delicia y solo pudieron saborear el sabor desagradable como resultado muchas personas que poseían la lengua divina en el pasado murieron de hambre al final una generación de la familia nakiri encontró el mundo culinario chino y después de conocer la situación en el mundo culinario chino gastaron mucho dinero para contratar a un chef llamado lin para que preparara platos que la lengua divina pudiera comer pero esto no resolvió fundamentalmente el problema debido a las características de la lengua divina cuanto más deliciosa era la comida más podía hacer que la lengua divina siguiera creciendo y la creciente lengua divina evolucionó a un nivel que ni siquiera los platos del chef lin pudieron satisfacer en tan solo unos años chef lin si los platos que prepararon aún no son satisfactorios entonces naturalmente sólo pueden invitar a un chef dragón pero no es tan fácil invitar a un chef dragón la cantidad de chef dragón es extremadamente rara y tienen todo lo que necesitan en este caso es naturalmente imposible para la familia nakiri invitar a un chef dragón en ese momento había un chef dragón que estaba algo interesado en la lengua divina por lo que aceptó preparar platos para la persona 3 0 con la lengua divina al final se demostró que los platos del chef dragón habían superado el límite de crecimiento de la lengua divina el límite de la lengua divina es el límite del chef kirin y no puede seguir creciendo por encima de eso por lo tanto mientras haya un chef dragón cerca el poseedor de la lengua divina no debe preocuparse por no tener suficiente para comer aunque parece que el problema se ha solucionado ha surgido un nuevo problema es decir cómo dejar que un chef dragón siga alimentando a una persona qué pasa con la cocina los chefs dragón son extremadamente raros en el mundo de la cocina china y cada uno de ellos es un pez gordo por lo que les es imposible pedirles que cocinen para la familia nakiri después de descubrir este disco nakiri shenzaemon también utilizó todas sus conexiones en el mundo de la cocina china para pedirle a la gente que cocinara para nakiri manaji y para evitar que la lengua divina de nakiri manaji siga creciendo también se cocina una vez a la semana para garantizar que nakiri manaji pueda comer una comida a la semana en cuanto al resto del tiempo por supuesto sólo pueden depender de una solución nutritiva para sobrevivir esto también es del chef lin sea inútil en este punto nakiri senzaemon no tiene otra opción después de todo todavía puede contratar al chef lin pero no al chef dragón nakiri masaji también es muy clara al respecto por lo que no quiere culpar a su padre después de todo sólo puede contratar al in chef con el poder de wu y en cuanto a long chef eso no es posible pero esto es mejor que el libro original después de todo nakiri masaji en el libro original no podía comer nada ahora está bien al menos puede tener una comida completa una vez a la semana pero una vez por semana la lengua de dios seguirá creciendo lentamente por eso nació el plan de la edad de jade los detalles del plan de la edad de esta vez son algo un chef dragón el propósito de jade es cultivar un chef dragón pero también saben que la probabilidad de éxito de la edad de jade es extremadamente baja porque los chefs dragón son extremadamente raros en lugares como el mundo de la cocina china e incluso el mundo de la cocina internacional no puede criar un chef unicornio naturalmente es muy difícil cultivar un chef dragón sin existe una probabilidad de éxito lo cual es mejor que no hacer nada originalmente la esperanza era extremadamente escasa y todos incluso pensaron que el plan de la edad jade podría fallar pero la aparición de liu yun cambió esto aunque liu yun se convirtió en chef señor incluso menos que nakiri manaji todos saben que este no es el verdadero nivel de liu yun según doji mayin y otros liu yun ya está cerca de ser un gran chef pero nunca ha sido evaluado entonces liu yun en realidad superó a nakiri manaji ya sabes aunque nakiri manaji es poderosa creció muy rápido porque usó el poder de la lengua de dios cuando el potencial de la lengua de dios se agotó y estallaron los efectos secundarios las habilidades culinarias de nakiri manaji naturalmente se estancaron pero qué pasa con liu yun no tiene la lengua de dios pero su tasa de crecimiento es muy rápida por lo que ahora liu yun se ha convertido en la esperanza del plan de la era jade no estamos seguros de si liu yun podrá convertirse en chef dragón pero antes de que se fuera me dijo que el talento de liu yun es aterrador solo en el mundo de la cocina china puede haber un chef con tanto talento pero incluso un chef con tal talento no necesariamente se convertirá en el chef dragón número 21 hay demasiadas incertidumbres nakiri senzaemon negó masaje al otro lado aunque cocinar una vez a la semana puede hacer que tenga una comida completa no está satisfecha con ello así que espera cultivar un chef dragón sin importar cómo construir una buena relación con la otra parte de esta forma aunque su lengua de dios evolucione hasta el límite todavía tendrá algo que comer de lo contrario no sabe cuánto tiempo podrá durar siempre dragón en el mundo de la cocina ligera del mundo de la cocina china en cuanto al mundo de la cocina oscura es incluso más extremo que el del cocinero nocturno en la obra original cuando nakiri masaje puso sus esperanzas en la cocinera nocturna había estado ayunando durante unos 10 años este tipo de ayuno la hizo incapaz de aguantar por lo que al a llegar a este límite por lo que naturalmente es imposible ponerse en contacto con el oscuro mundo de la cocina después de todo la gente en el oscuro mundo de la cocina es incluso peor que la que cocina tarde por la noche como ejecutiva especial de hugo ni siquiera se pondrá en contacto con los cocineros nocturnos y mucho menos con el aún peor mundo de la cocina oscura la idea de nakiri manaji es muy sencilla si ella invierte ahora incluso si liuyun no se convierte en chef dragón con el talento de liuyun es inevitable que se convierta en un chef especial y básicamente no será un problema para el convertirse en chef lin bajo esta premisa invertir en liuyun es una victoria segura si liuyun para ella incluso si es una vez a la semana la lengua de dios seguirá creciendo lentamente hasta que sea inútil para la cocina del chef lin por eso ella también se está preparando para el futuro de hecho incluso si nakiri manaji no lo dijera nakiri senzaemon aún invertiría de lo contrario no habría ninguna posibilidad cuando liuyun crezca por cierto recientemente compré algunas cosas nakiri masaji continuó charlando con nakiri senzaemon durante unas palabras antes de colgar el teléfono debido a la cocina semanal nakiri masaji en este momento no es tan despiadada como en el libro original ignorando por completo a su familia la lengua de dios que hizo de la familia nakiri lo que es hoy también se ha convertido en la fuente del mayor dolor para la gente de la familia nakiri después de colgar el teléfono nakiri senzaemon también suspiró no hay nada malo en esto la prosperidad de la familia nakiri depende principalmente de la lengua de dios porque la lengua de dios es bastante poderosa en el mundo culinario usando esto la familia nakiri se ha desarrollado a su escala actual pero la lengua de dios también es lo que final si la familia nakiri es una familia que solo se enfoca en intereses y no se preocupa por nada más entonces en realidad está bien pero el problema es que nakiri senzaemon no es esa persona y lo mismo ocurre con nakiri mune todos se preocupan mucho por sus familias por eso existe el plan de la era jade son mayukira y tanadore megumi fueron incluidos en positarse en liujun en cuanto a los demás incluso se y chiro el límite probablemente sea linchu dijo dolhimajin ahora se y chiro ha tocado el nivel de linchu pero aún no ha entrado en este nivel se puede decir que la probabilidad de que se convierta en linchu es muy alta pero el problema es que si quiere ir más allá y convertirse en dragon chef al menos varias décadas para convertirse en dragon chef y nakiri manaji no puede esperar a que llegue ese momento en cuanto a él sus habilidades culinarias no son tan buenas como las de se y chiro así que naturalmente no funcionará la única esperanza está en liujun nakiri senzaemon estuvo de acuerdo con la declaración de dojimajin por lo que también planeó tener una buena charla con liujun para ver que necesitaba realmente liujun nadie difundió la noticia de que liujun se convirtió en chef señor por lo que no mucha gente lo sabía es decir personas como nakiri senzaemon que estaban bien informadas en cuanto a los estudiantes solo nakiri erina recibió la noticia de hecho pasó la evaluación para chef señor como es posible como puede ser tan grande la brecha cuando erina nakiri recibió la noticia de su abuelo quedó completamente atónita porque este tipo de cosas era realmente demasiado escandalosa después de todo liujun fue su oponente derrotado en el pasado estaría bien si la derrotara ahora pero luego incluso se convirtió en maestro de formación residencial y ahora pasó directamente la evaluación para chef señor aunque cuando liujun se convirtió en maestro antes muchos estudiantes ya estaban especulando si las habilidades culinarias del liujun habían alcanzado el nivel superior pero pase lo que pase estas eran solo puras especulaciones pero ahora realmente pasó la evaluación para chef señor y se emitieron los certificados esto está certificado con autoridad por Hugo lo cual es mucho más convincente de lo que imaginan de hecho pasó la evaluación del chef señor no significa eso que sus habilidades culinarias se pueden comparar con las del señor si jinx si no y saco también estaba muy sorprendida no esperaba que liujun creciera a tal altura con tal salto para leer la emocionante novela vaya a fail novel network no tal vez sea incluso mejor que el mayor si jinx si como mejoró este tipo sus habilidades culinarias en en ese momento la mente de erina nakiri estaba llena de liujun no me mal interpretes no es porque le guste liujun sino que se ha estado preguntando cómo liujun se volvió tan fuerte lady erina por qué no vamos a preguntarle al comandante en jefe tal vez él sepa lo que está pasando al observar la expresión de erina nakiri y sakoharato no quería que su joven siguiera tan angustiada así que le dio algunos consejos después de escuchar esto los ojos de erina nakiri se iluminaron si la noticia vino de su abuelo quizás su abuelo sabía lo que estaba pasando pensando en esto erina nakiri llevó a isako harato directamente a la oficina de nakiri senza emon unas horas más tarde erina nakiri regresó a su residencia porque nakiri senza emon les reveló algunas cosas sobre el mundo culinario chino en opinión de nakiri senza emon la razón por la que liyuyun es tan poderoso debería estar relacionada con el mundo culinario chino de lo contrario es difícil explicar cómo liyuyun aprendió el cuchillo tornado ya sabes las técnicas secretas son habilidades muy valiosas en el mundo culinario chino y a menudo solo se pueden enseñar a los sucesores pero ahora liyuyun ha aprendido un juego de cuchillos torbellino en unas vacaciones es obvio que le enseñó un maestro de lo contrario donde puede liyuyun aprender los cuchillos torbellino además lo más crítico es el talento de liyuyun después de todo los requisitos previos para aprender habilidades secretas son demasiado escandalosos y la dificultad es aterradora la mayoría de las habilidades secretas que se han transmitido se enseñan desde la infancia y se fortalece la actitud física antes de que puedan aprender habilidades secretas después de aprender algunas cosas sobre el mundo de la cocina china dijeron que sus visiones del mundo se han visto gravemente afectadas después de todo quien hubiera pensado que hay un mundo de cocina china escondido en el mundo de la cocina y también se le llama la tierra santa de los chefs después de todo el más fuerte en el mundo de la cocina internacional es el chef especial pero el mundo de la cocina china tiene a los chefs lin por encima de los chefs especiales e incluso a los chefs dragón de nivel superior después de enterarse de que Liu Yun es tan incluso antes de que saliera a la luz porque la gente en el mundo culinario chino no enseña estas cosas fundamentales a los forasteros de manera casual aunque se y chiro ha estado allí durante tanto tiempo las enseñanzas que recibió no fueron fundamentales por lo que la idea de nakiri erina naturalmente no pudo realizarse antes podían gastar algo de dinero para pedirle al chef que que cocinara para nakiri managi pero si querían aprender las cosas de otras personas eso no era algo que pudieran hacer además incluso si el chef link quisiera dominar las habilidades secretas es posible que no pudiera hacerlo las habilidades secretas son estándar para los dragón chefs no para los linch chefs es posible que muchos linch chefs no puedan aprender las habilidades secretas incluso si han estado expuestos a ellas este es el valor de las habilidades secretas después de escuchar estos secretos erina nakiri cuya visión del mundo había sido remodelada también regresó con isako harato no puedo creer que exista un lugar como el mundo de la cocina china en este mundo y que haya chefs como lin y long que sean mejores que los mejores chefs Shin Faisa suspiró después de todo el mejor chef que conoció antes era un gran chef inesperadamente el mejor chef del mundo de la cocina internacional no es el mejor chef del mundo de la cocina china en el mundo de la cocina china aunque el mejor chef es un maestro no puede ser considerado el mejor chef si y lo más importante es que el problema de la lengua de Dios se puede resolver pensó que el mundo culinario chino debería poder resolver el problema de la lengua de Dios nakiri senzaemon no siguió ocultándolo después de todo su nieta había crecido y ya era hora de que ella supiera algunas cosas entonces también le contó a erina nakiri sobre los registros pasados de la familia nakiri y lo que habían hecho a lo largo de los años al principio erina nakiri estaba muy feliz de saber que el problema de la lengua de Dios podía resolverse después de todo ella anhelaba una familia y su madre se volvió así debido a la lengua de Dios el problema de la lengua de Dios puede resolverse lo que significa que su familia puede salvarse y ella misma también tiene la lengua de Dios así que naturalmente esperaba resolver el problema de la lengua de Dios pero lo que no esperaba era que aunque había esperanza la esperanza era extremadamente escasa el límite de la lengua de Dios necesita un chef dragón para superarlo y solo un chef dragón puede manejar este problema pero incluso si no tuviera sentido común sabía que era imposible invitar a un chef dragón a cocinar para nakiri managio ella después de todo si desea invitar a cocinar a los mejores chefs registrados por go también necesita conexiones y el dinero por si solo no puede resolver el problema esto es cierto para todos los mejores chefs sin mencionar a lin chef y dragón chef es bastante bueno poder invitar a lin chef y ni siquiera pienses en dragón chef porque es imposible Lady y el la situación no es tan mala todavía no dijo el comandante en jefe que Liu Yun tiene el potencial de convertirse en un chef dragón quizás pueda convertirse en un chef dragón al final y Sako Harato miró a Erina Nakiri con el ceño fruncido y le recordó no hay otra persona de la misma edad siempre que construyas una buena relación con Liu Yun ahora Liu Yun puede ayudarte en el futuro como Erina Nakiri dijo impotente eso es solo una competencia normal no afectará nada Erina Sama tal vez podamos hacer lo mismo que la señorita Alice Niito Isako negó con la cabeza y luego le recordó a Nakiri Erina ¿Quieres mudarte al dormitorio Polaris como Alice? Al escuchar esto Nakiri Erina también entendió lo que quería decir Niito Isako Así es según nuestro entendimiento previo Liu Yun tenía una muy buena relación con sus compañeros de cuarto por lo que también nos mudamos y establecimos una buena relación con Liu Yun de antemano Erina Nakiri se sintió conmovida por la sugerencia de Isako Arato después de todo tanto ella como su madre probablemente confiarían en Liu Yun en el futuro por lo que tenía que construir una buena relación con Liu Yun ahora incluso lamentaba haberse mudado al dormitorio Polaris con Alice Nakiri si lo hubiera sabido antes en cuanto a otras preocupaciones ahora ella las ha dejado completamente de lado al final después de que los dos lo discutieron fueron directamente al dormitorio Polaris si querían mudarse al dormitorio Polaris necesitaban obtener la aprobación de Omido Fumio por lo que debían aprobar la evaluación de admisión para estas dos personas pasar la evaluación de admisión fue naturalmente muy simple y Omido Fumio naturalmente fue muy bienvenido a que se unieran por un lado todavía quedan muchas habitaciones vacías en el dormitorio y por otro las habilidades culinarias de Erin Nakiri y los demás uno estaba antes entre los diez primeros y el otro también tiene potencial para convertirse en uno de los diez primeros para tales talentos siempre y cuando no haya ningún problema con su carácter Omido Fumio les permitirá unirse Erina de verdad viniste al dormitorio Polaris la persona que más se sorprendió al saber que Nakiri Erina se alojaba en el dormitorio Polaris fue Alice Nakiri conocía muy bien la personalidad de su prima dado Nakiri Erina en vista de la situación ella no simplemente iría a vivir yo también puedo hacerlo Erina Nakiri negó con la cabeza al enfrentarse a Alice Nakiri ella siempre se adhirió a la filosofía de no molestarla demasiado después de todo Alice Nakiri la había estado mirando y quería derrotarla Erina Nakiri lo sabía muy bien también sabía la razón por la que Alice Nakiri se volvió así fue por su experiencia de infancia sin embargo ella era demasiado joven en ese momento naturalmente ella no entendía las costumbres del mundo sin mencionar que cuando era niña ahora no entiende mucho ante la persistencia de Alice Nakiri no tenía otras ideas sólo tenía que evitarla de todos modos la otra parte no era su oponente en términos de puras habilidades culinarias aunque no sé qué vas a hacer debo recordarte que la gente del polar estar dormitorio es muy buena con sus compañeros de cuarto esta amabilidad viene del corazón así que no importa cuál sea tu propósito o para qué lo estés haciendo será mejor que los trates con seriedad Alice Nakiri naturalmente tiene muy claro el carácter de Erina Nakiri debe haber una razón por la que se mudó al dormitorio Polaris en cuanto a la razón específica ella no quería adivinar y era demasiado vaga para adivinar durante este periodo de tiempo se quedó en el dormitorio Polaris y se llevaba muy bien con todos en el dormitorio Polaris también sabía que este grupo de personas eran muy buenos amigos por eso le recordó a Erina Nakiri este también fue su recordatorio para Erina Nakiri después de todo ella sabía muy bien qué tipo de temperamento y personalidad tenía Erina Nakiri cuando se enfrentaba a los forasteros en el trabajo original aunque Erina Nakiri también vivía en Polaris dormitorio se llevaba muy bien con todos en Polaris dormitorio en ese momento pero en ese momento Erina Nakiri había sido asustada por Nakiri Tistle básicamente ella no mantuvo su personalidad distante ahora que Nakiri Tsuchiya aún no ha regresado la esta vez pero recordó las palabras de Nakiri Alice quizás debido a las palabras de Nakiri Alice Nakiri Erina se llevó bien con todos en Polaris dormitorio en los siguientes días y lo más importante es que Nakiri Erina descubrió que la gente del dormitorio Polaris la trataba como si Isako Arato la tratara no es que obedecieran completamente sus órdenes como Isako Arato pero podía sentir claramente la amabilidad que emanaba de todos esta amabilidad es diferente a la de las personas que había conocido antes muchas de las personas que tuvieron contacto con ella en el pasado fue por el poder de la familia Nakiri ese tipo de sonrisa se puede decir de un vistazo que es una sonrisa falsa completamente diferente a una sonrisa que viene del corazón en polaris dormitori nadie la trata como a una dama sino como a una amiga común y corriente y nadie se restringe frente a ella en resumen se lo pasó muy bien en el dormitorio polaris estos días y también vio que liuyun había estado enseñando a todos sobre las especies durante este periodo de tiempo e incluso arato y saco había participado en ello después de todo ella también era miembro del dormitorio polaris y también fue seleccionada para las pruebas de otoño entonces a liuyun naturalmente no le importaba enseñarle a una persona más y las cosas que enseñó también hicieron que los ojos de nakiri erina se iluminaran después de todo esto era lo que liuyun había investigado utilizando food justice con toda la información proporcionada por xion y junio su conocimiento actual de las especias no es inferior al de mira el tigre de ojos azules en el mundo de little chef esa persona tiene la habilidad secreta de la desigualdad de especias sin embargo frente a shiji las habilidades secretas como la desigualdad de especias deben dejarse de lado bajo las enseñanzas de liuyun las habilidades culinarias de todos han mejorado a pasos agigantados y sus logros en especias también han aumentado drásticamente en este momento el momento del inicio de la competencia de selección de otoño se acerca pero liuyun recibió una llamada de nakiri senza emon como uno de los diez primeros todavía tiene el número de teléfono de nakiri senza emon después de eso liuyun fue directamente a la oficina del mariscal para encontrarse con nakiri senza emon comandante de que quiere hablar conmigo preguntó liuyun directamente después de entrar a la habitación eres muy sencillo en ese caso no esconderé nada te pedí que vinieras aquí para darte un regalo dijo nakiri senza emon señalando una caja grande sobre la mesa dame un regalo por qué liuyun estaba un poco confundido por el comportamiento de nakiri senza emon al escuchar esto liuyun asintió y luego nakiri senza emon comenzó a hablar sobre el pasado y el presente de la familia nakiri después de escuchar a nakiri senza emon hablar sobre la lengua divina liuyun supo muy bien lo que estaba pasando después de todo el plan de la era de jade fue preparado para nakiri manaji y nakiri erina entonces ahora nakiri senza emon de repente le dio un regalo y dijo que era por su potencial entonces no hay duda de que quiere confiar en sí mismo para resolver las deficiencias de la lengua divina con shokurinji liuyun tiene mucha confianza pero lo que liuyun no puede entender es que este mundo obviamente está integrado con el mundo de little chef aunque todos los maestros pertenecen al mundo culinario chino con las capacidades de la familia nakiri y wugo no debería ser un problema contratar algunos chefs poderosos sin embargo como nakiri senza emon contó la historia liuyun entendió gradualmente resulta que el límite superior de la lengua de dios se puede elevar aún más y solo un chef dragón puede preparar alimentos que la lengua de dios pueda solucionado ni siquiera en un mundo de fusión dado que los dragón chefs no se pueden contratar naturalmente solo se puede tener esperanza en cultivar dragón chefs hay que decir que aunque esta idea es un poco caprichosa es como criar un dragón en una bañera los hechos han demostrado que si liuyun no hubiera hecho trampa sería imposible criar un chef dragón en la edad de una buena relación si puede convertirse en dragón chef en el futuro los ayudará y nakiri senzaemon es muy inteligente él sabe que no puede jugar esos trucos por lo que le explicó la causa y el efecto del asunto a liuyun al principio este regalo fue enviado por manaji de hugo según ella lo obtuvo accidentalmente del mundo culinario chino así que no importa si aceptas ayudar en el futuro o no este regalo te será entregado nakiri senzaemon dijo que incluso si liuyun rechazara su amabilidad el regalo aún sería entregado el comandante en jefe ha dicho tantas cosas que no me negaré liuyun dijo que en su opinión este es un negocio que seguramente generará dinero una vez que la lengua de dios se desarrolla al extremo sólo el chef dragón puede ignorar las desventajas de la lengua de dios parece que después de aceptar convertirse en el chef también necesita cocinar para la otra parte una vez a la semana lo que se ha convertido en un boleto de comida a largo plazo en el verdadero sentido pero esto es para chefs comunes y corrientes liuyun no es un chef cualquiera es un con la lengua de dios y hay otro punto nakiri senzaemon y otros todavía saben muy poco sobre el mundo culinario chino pero esto también es normal después de todo el agua en el mundo culinario chino es bastante profunda incluso si liuma oxin se convirtiera en el chef dragón supremo sólo sabía sobre la existencia del chef principal y el mundo culinario del taiki por encima del dragón chef está el supreme dragón chef parece que nakiri senzaemon y otros no son conscientes de esto sin mencionar al chef principal y los ocho inmortales que están por encima del chef dragón supremo dando un paso atrás incluso si liu jun no puede lidiar con las deficiencias de la lengua de dios puede intentar entrenar a un chef dragón o someter a otros básicamente no tiene que pagar nada genial nakiri senzaemon se sintió aliviado en ese momento mientras liu jun estuviera de acuerdo todo estaría bien los dos se acercaron a la mesa sobre la mesa había un regalo de nakiri manaji dijo que se obtuvo del mundo culinario chino liu jun también tenía mucha curiosidad acerca de que era por lo que abrió la caja directamente ¿Cómo conseguiste esto? al ver el contenido de la caja liu jun se sorprendió liu jun ¿conoces este juego de cuchillos de cocina? al escuchar la exclamación de liu jun nakiri senzaemon también se sorprendió un poco los conozco este juego de cuchillos de cocina se llama cuchillos de las siete estrellas son muy valiosos incluso en el mundo de la cocina china ¿Cómo los conseguiste? si en esta caja hay siete cuchillos de cocina de diferentes formas y tamaños liu jun reconoció estos siete cuchillos en el momento en que los vio ¿No son los cuchillos siete estrellas? esto lo obtuvo manaji en una subasta se decía que era de china además el filo del cuchillo de cocina era aterrador por lo que manaji lo compró directamente en ese momento en reveló el origen del seven star knife la subasta para la subasta de este juego de cuchillos de cocina ni siquiera se realizó en china después de escuchar las palabras de nakiris en zaemon liu jun sacó un cuchillo de cocina ni siquiera necesitaba probarlo para saber que el filo de este cuchillo de cocina era aterrador no hay duda de que este es el seven star knife no una réplica el cuchillo seven star es tan afilado que incluso si abres directamente el vientre de un pez para sacar los huevos puedes cerrarlo nuevamente la nitidez es aterradora la aparición de este juego de cuchillos de cocina también hizo que liu jun estuviera segura de una cosa es decir la fusión de los mundos del pequeño chef xiao estaba integrada pero la trama debería haber pasado hace mucho tiempo de lo contrario este juego de cuchillos de siete estrellas no aparecería en una subasta sin embargo liu jun no sabía cómo se filtró ya sabes china es el líder en este mundo y sakura fue conquistada hace mucho tiempo por lo que se desconoce la razón por la que este juego de cuchillos de vieron liu ma o xin y otros era completamente diferente a la actual y era normal que ocurrieran algunos cambios durante ese periodo por lo que no fue sorprendente que los cuchillos de siete estrellas se extendieran al mundo exterior cosas posibles de hecho liu jun estaba muy satisfecho con este juego de cuchillos de cocina aunque los cuchillos de cocina en sus propias manos no de la comida es el filo y el cuchillo se ven estar tiene dos características especiales por un lado es por su peculiar forma esta peculiar forma permite que el cuchillo siete estrellas manejen la mayoría de los ingredientes del mundo otro punto es la nitidez el filo del cuchillo de siete estrellas es bastante aterrador que es exactamente lo que necesita liu jun este juego de cuchillos de cocina es muy valioso para un chef por supuesto no todos los chefs pueden utilizar este juego de cuchillos de cocina por un lado es por el peso el más grande de los cuchillos de siete estrellas tiene un peso asombroso y la mayoría de los chefs no pueden usarlo en segundo lugar se debe a esta aterradora agudeza debido a que es demasiado afilado nadie se atreve a usarlo casualmente después de que Nakiri Shinagami quitó este juego de cuchillos de cocina después de todo un cuchillo de cocina tan afilado es difícil de controlar si no prestas atención a rascarte es posible que te falten piezas por lo que este juego de cuchillos de cocina tiene requisitos extremadamente altos para los usuarios el cuchillo de cocina que es muy difícil de controlar para otros chefs es mucho más fácil para Liu Jun con su super aptitud física y ética alimentaria puede controlar fácilmente este juego de cuchillos de cocina e incluso usar directamente 7 star instant knife dance el 7 star instant knife dance no es una habilidad secreta especial sino la capacidad de usar hábilmente el 7 star knife para manejar ingredientes porque usar hábilmente el 7 star knife para manejar ingredientes producirá una escena como una danza de cuchillos por eso esta postura también se llama danza instantánea del cuchillo de las 7 estrellas Liu Jun puede integrar completamente las habilidades del cuchillo torbellino en 7 star instant knife dance en ese momento su uso del 7 star knife superará fácilmente a ryan en el libro original parece que Liu Jun está muy satisfecho con este juego de cuchillos de 7 estrellas al ver a Liu Jun revisando estos cuchillos de cocina y mostrándoles mucho cariño nakiri senza emon no pudo evitar sonreír este era exactamente el efecto que quería al fin y al cabo al dar regalos el objetivo es hacer feliz a la otra persona ¿verdad? me gusta mucho este juego de cuchillos de 7 estrellas es muy adecuado para mí gracias general por favor transmita mi gratitud a su hija dijo Liu Jun esta vez estaba realmente agradecido con nakiri manaji después de todo los cuchillos de 7 estrellas eran muy valiosos en el mundo de little chef los cuchillos de 7 estrellas ocupaban el segundo lugar después de los legendarios utensilios de cocina Liu Jun naturalmente estaba muy feliz de recibir de repente un juego de cuchillos de cocina así en cuanto a los legendarios utensilios de cocina que superaron a los cuchillos de 7 estrellas para ser honesto Liu Jun no estaba muy interesado en los legendarios utensilios de cocina aunque esa cosa tenía habilidades muy especiales el problema era que era un tianken si obtienes el reconocimiento de los utensilios de cocina puedes convertirte en el heredero de los utensilios de cocina pero si usas los utensilios de cocina legendarios de manera casual tu vida se alargará y al final morirás esto no es lo que Liu Jun quiere ver ahora tiene el templo Shilin y no necesita preocuparse en absoluto por los legendarios utensilios de cocina por lo que naturalmente no hay necesidad de molestarse en buscar esos utensilios de cocina con excelentes efectos secundarios en su opinión los cuchillos de siete estrellas son mucho más útiles que los legendarios utensilios de cocina le transmitiré tu gratitud a manaji pero también tengo mucha curiosidad acerca de este juego de cuchillos de siete estrellas ¿puedes contarme al respecto? preguntó Nakiris en Zhaemon tenía mucha curiosidad después de todo cuando obtuvieron este juego de cuchillos de cocina no conocían la situación específica de los cuchillos de cocina solo sabían que los cuchillos de cocina eran un poco viejos y afilados con un filo de 877 grados solo he escuchado rumores sobre la espada de las siete estrellas y no estoy seguro de si es cierto o no se rumorea que este es alimentos del mundo su filo es tan aterrador que incluso puede restaurar la panza de un pescado después de abrirlo para sacarle las huevas se desconoce si es cierto o no Liu Jun no dijo mucho sobre la espada de las siete estrellas aunque ha pasado mucho tiempo desde las especulaciones iniciales sobre la trama de Little Master World después de todo es un mundo de fusión Dios sabe lo que pasará así que es mejor no decir demasiado abrir el vientre de un pez para sacar las huevas puede restaurar el vientre del pez este cuchillo de siete estrellas es realmente asombroso Nakiris en Zhaemon miró los siete cuchillos de cocina y suspiró no se arrepintió de haber regalado directamente este juego de cuchillos de cocina después de todo estos cuchillos de cocina los obtuvo su hija no él en segundo lugar con solo mirar estos cuchillos seven star se puede ver lo difícil que es operarlos además aunque el valor del seven star nife es alto no es comparable a la existencia de alguien que pueda convertirse en dragon chef además liu yun aceptó su propuesta de inversión por lo que mientras liu se convierta en comida para comer entonces nakiri kiri senzaemon no se sintió reacio en absoluto solo pensó que este juego de cuchillos de cocina era realmente asombroso y solo se podía decir que era digno de ser un cuchillo de cocina del mundo culinario chino no solo los chefs son ridículamente fuertes sino que incluso los utensilios de cocina son más fuertes de lo que uno podría imaginar después de charlar un rato liu yun también tomó el cuchillo de siete estrellas y se fue en cuanto a nakiri senzaemon le contó la buena noticia a su hija a pesar de liu yun aún no se ha convertido en un chef dragón al menos tiene esta esperanza que es mejor que no tener ninguna esperanza antes después de regresar al dormitorio polaris los cuchillos de cocina que liu yun trajo naturalmente atrajeron la atención de todos el cuchillo de cocina que me dio el comandante en jefe es muy pesado realmente puedo usarlo yoshino yuki levantó el cuchillo de cocina más grande de la caja con gran esfuerzo el peso del cuchillo de cocina era tan grande que era muy difícil levantarlo y mucho menos usarlo directamente de todos modos ella absolutamente no podía hacerlo por supuesto que puedes siempre y cuando seas lo suficientemente fuerte físicamente dijo yu yun mientras tomaba el cuchillo de cocina de la mano de yoshino yuki el cuchillo de cocina era tan pesado que era difícil levantarlo en la mano de yoshino yuki pero en la mano de yu yun era como una pajita como si no tuviera ningún peso después de balancearlo varias veces yu yun guardó el cuchillo de cocina porque el comandante en jefe de repente le dio a yun un juego de cuchillos de cocina tan bueno tan ok si muy formuló la pregunta clave después de todo aunque yu yun estaba entre los diez primeros nunca se escuchó que el comandante en jefe nakiri senza emon diera regalos a otros diez primeros ¿Por qué se lo dio a yu yun por algunas razones especiales debido a que la persona involucrada está aquí deberíamos pedirle su consentimiento dijo yu yun y miró a nakiri erina en ese momento nakiri erina y nakiri alice sabían muy bien por que nakiri senza emon le dio el cuchillo de cocina que no era más que para conquistar a yu yun después de todo todos tenían claro el problema de la lengua de dios no hay nada que ocultar así que te lo diré nakiri erina dijo que no había nada que ocultar por lo que preguntó directamente sobre la lengua de dios durante este periodo nakiri alice también hizo algunos suplementos por lo que todos también tenían un profundo conocimiento de la lengua de dios resulta que la lengua de dios tiene una se muriera de hambre después de escuchar los detalles de la lengua de dios y su historia pasada todos sintieron un escalofrío todos vieron el lado positivo de la lengua de dios para un chef la lengua de dios es una habilidad muy buena pero quien hubiera pensado que esto en realidad se convertiría en una sentencia de muerte para el poseedor de la lengua de sino la mayoría de las personas tuvieron la misma reacción esta escena dejó atónita a erina nakiri tú eres en ese momento ella estaba un poco abrumada después de todo nunca antes se había encontrado con una situación así qué estás haciendo deja de rodear así a lady erina al ver que erina nakiri estaba un poco abrumada ni to isako se apresuró está bien está bien alice nakiri agarró a la extremadamente real secretaria para ser honesto isako harato cuidó a erina nakiri de todas las formas posibles pero esto también hizo que erina nakiri confiara en isako harato para muchas cosas es algo bueno pero no puedes interferir en todo al igual que ahora la gente en polaris dormitori no lastimará a erina nakiri por lo que la reacción de isako harato fue un poco extrema efectivamente la expresión de erina nakiri cambió rápidamente desde el shock inicial porque podía sentir que este grupo de personas estaba más preocupada por ella que por lástima aunque se lleva bien aunque no ha estado allí por mucho tiempo tiene una comprensión general de la gente en el dormitorio polaris la gente de polaris dormitori se preocupa mucho por sus compañeros cuando se une un nuevo miembro equivale a que la otra parte se una a esta gran familia naturalmente todos se preocuparán lo suficiente y es por eso que está ocurriendo la escena actual en ese momento nakiri erina también recordó lo que nakiri alice le recordó antes y ahora finalmente supo por qué nakiri alice dijo eso en ese momento estar en polaris dormitori es realmente como regresar a casa y su mentalidad ha cambiado en este momento todos callen no hay nada malo con mi lengua divina así que por favor no se preocupen para leer la emocionante novela vaya al faro o novel network dijo nakiri erina impotente aunque no odiaba semejante preocupación no era cómodo estar rodeada de un grupo de personas en ese momento nakiri erina también se relajó un poco cuando los demás lo oyeron pensaron que estaba bien no podían rodearla todo el tiempo así que simplemente se dispersaron al ver que nakiri erina realmente comenzó a integrarse en el grupo y si que y otros también se sintieron muy felices después de que todos discutieron sobre la espada de las siete estrellas por un tiempo continuaron haciendo lo que tenían que hacer el tiempo pasó en un instante y había pasado un mes con la ayuda de liujun la tasa de crecimiento de todos fue bastante aterradora de hecho liujun ni siquiera lo necesita ahora pidió a todos que le hicieran publicidad después de todo con la ayuda de la familia nakiri podría utilizar estas conexiones para hacer una fortuna pero no rompería su promesa a todos durante este periodo de tiempo también practicaba zen alimentario en el templo shokurin hoy finalmente comenzó con el zen alimentario para empezar con la comida zen debes asegurarte de que la antorcha de nudos arda continuamente durante media hora sin apagarse esto es solo el comienzo y la práctica del zen alimentario no termina ahí a continuación debe mantener encendida la antorcha con nudos durante más tiempo una hora o dos horas incluso puedes encender varios nudos de antorcha seguidos ya sabes incluso si zen zen que ha dominado la etiqueta de la comida y comprendido el significado de la comida todavía practica el zen de la comida el zen de la comida recorre todo el proceso de aprendizaje de la etiqueta de la comida y sigue siendo útil incluso después dominarlo después de completar food zen liu yun no obtuvo la herencia de un chef esta vez pero desbloqueó otras áreas entre ellos el lugar al que liu yun prestó más atención fue la cocina porque descubrió que había todo tipo de ingredientes del templo shilin en la cocina y lo más importante era que incluso podía llevar estos ingredientes al mundo exterior así es, los ingredientes se pueden sacar y, después de sacarlos los ingredientes se pueden reponer automáticamente básicamente una vez al día además, los ingredientes del templo shilin se dividen en diferentes áreas liu yun yun ahora solo puede usar los ingredientes en la primera área si quiere usar los ingredientes de la segunda área primero debe cocinar todos los ingredientes de la primera área parece simple pero el problema es que estos ingredientes son ingredientes del mundo de los cautivos alimentarios y los ingredientes que aparecen en el templo shilin son extremadamente difíciles de manejar al igual que el primer ingrediente que vio los puerros unidos este tipo de ingrediente tendrá un sabor terrible si se cocina directamente y debe cortarse continuamente con la misma fuerza para cortarlo solo después de cortarlos los puerros unidos pueden volverse deliciosos pero si quieres cortarlos, no es fácil debes cortarlo continuamente con una fuerza completamente constante para que se puedan cortar los puerros unidos una vez que hay una ligera diferencia en la fuerza de uno de los cuchillos el plato para pegar los puerros fallará además, hay una serie de ingredientes más que requieren mucha atención para cocinar y estos son solo los ingredientes de la primera zona solo después de que todos los ingredientes de la primera área estén cocidos se podrá desbloquear la segunda área lo que tiene que hacer ahora es completar la cocción de los ingredientes en la primera zona la recompensa esta vez también es muy sencilla son estos ingredientes los ingredientes se repondrán todos los días y Liu Yun podrá llevarlos al mundo exterior por supuesto, antes de eso Liu Yun también necesita cocinar con éxito estos ingredientes de lo contrario, estos ingredientes serán inútiles si se llevan al mundo exterior después de todo, nadie puede cocinar los ingredientes y solo se pueden mirar cuando se sacan sin cocinar, estos ingredientes no se pueden comer estos son algunos ingredientes de cocina especiales en el mundo de los cautivos alimentarios el sabor de estos ingredientes especiales para cocinar suele ser muy delicioso pero la premisa es que debes aprender a cocinar en el templo de Shilin también hay un ingrediente de cocina súper especial que es una dificultad de cocción que supera por completo los ingredientes de cocina especiales solo aquellos que dominan la comida pueden cocinar es decir, fruta de pompas de jabón en cuanto a los demás aunque no han alcanzado el nivel de ingredientes de cocina súper especiales también existen divisiones difíciles entre los ingredientes de cocina especiales los ingredientes de la primera zona por sí solos no son tan fáciles de cocinar Liu Yun necesita aprovechar al máximo los alimentos que domina para cocinar estos ingredientes solo se puede decir que las enseñanzas del templo Shilin están realmente vinculadas una por una y la enseñanza práctica seguirá inmediatamente después de cada enseñanza teórica sin embargo, para Liu Yun, no importa lo difícil que sea siempre que se le dé suficiente tiempo podrá completar la cocción y después de este curso avanzado se podrán sacar los ingredientes sin duda, esta es una buena noticia en su opinión, la magia del templo Shilin ha superado la del libro original por lo que tal vez haya lo que más desea aquí células gourmet después de descubrir las reglas de la cocina del templo Shilin Liu Yun comenzó a cocinar por primera vez todos estos ingredientes especiales están relacionados con las habilidades básicas del chef por ejemplo, los puerros pegados son una habilidad para el manejo del cuchillo si las habilidades con el cuchillo no son las adecuadas, es imposible cocinar con éxito los puerros pegados para Liu Yun ahora, los puerros pegados se pueden cortar directamente con un cuchillo pero esto provocará fallas en la cocción los puerros pegados hay que cortarlos con la misma fuerza de forma continua no importa lo fuerte que seas o lo rápido que seas, el número de cortes es constante una vez no se alcance este número, la cocción de los puerros pegados fallará esto tiene requisitos extremadamente altos para el control de la fuerza y las habilidades con el cuchillo pero no es difícil para Liu Yun, después de todo, lo ha estado perfeccionando durante tanto tiempo en el templo Shilin después de sacar uno de los cuchillos de 7 estrellas, Liu Yun entró en estado de cocción el cuchillo corta directamente sobre los puerros después del corte, Liu Yun pudo sentir fácilmente que la dureza de los puerros pegados era mucho mayor que la de los puerros comunes es imposible que un chef normal lo corte por la mitad con un solo cuchillo después de que Liu Yun levantó el primer cuchillo, recordó la fuerza y lo cortó nuevamente desde esta posición con el segundo cuchillo la comida no fue cortada directamente, lo que demuestra que la fuerza de este cuchillo era exactamente la misma que la del anterior si la fuerza fuera diferente, habría una sensación muy obvia después del corte y los puerros unidos se romperían directamente el segundo cuchillo tuvo éxito y Liu Yun continuó cortando, pero en el cuchillo 168 la fuerza de Liu Yun fue un poco barata, lo que resultó en una falla directa en la cocción la cocción de este puerro unido falló así es, la cocción de los puerros unidos se realiza uno a uno aunque suene muy problemático, muchos ingredientes en el mundo de los cautivos alimentarios son así después de todo, el otro posterior debe cocinarse durante 600.000 años según el método de cocción de la familia Netero esto ya no puede describirse como difícil de todos modos, el cuero cabelludo de Liu Yun hormiguea solo de pensarlo ahora también descubrió que subestimaba la dificultad de cocinar estos ingredientes especiales para él, la justicia alimentaria se ha elevado al nivel actual y, de hecho, es muy fácil controlar el poder pero pegar puerros es un ingrediente en el mundo de los cautivos alimentarios si Liu Yun puede controlar la potencia con precisión al nivel de gramos entonces la precisión requerida para pegar puerros está al nivel de miligramos entonces Liu Yun se dio cuenta después del primer fracaso de que antes había pensado de manera demasiado simple lo que en realidad se debía al mundo en el que se encontraba debido a que el mundo en el que se encontraba era un mundo de fusión del mundo de las guerras alimentarias y el mundo de Xiaodangia, se puede decir que la justicia alimentaria, en este mundo, es un ataque de reducción de dimensionalidad por lo que las cosas que pueden dominar en estos dos mundos son diferentes en el mundo de los cautivos alimentarios es más, pegar puerros también es un ingrediente culinario especial en el mundo de los cautivos alimentarios y, naturalmente, es imposible cocinar sin cierta habilidad el siguiente paso para su nivel actual de justicia alimentaria es mejorar la precisión y continuar mejorando la precisión que puede alcanzar el nivel de gramos hasta el nivel de miligramos o incluso el nivel de microgramos se trata de la etapa formativa de la justicia alimentaria en la cocina que poco a poco ha comenzado a profundizarse después del primer fracaso en la cocina Liu Yun también se dio cuenta de este problema y ahora comprende el significado de la existencia de la cocina mientras mejora la precisión de la comida estos ingredientes también se le entregarán como premios pensando en esto, el entusiasmo de Liu Yun se despertó nuevamente sacó un puerro nuevo pegado y siguió cocinando con cada corte, la atención de Liu Yun estaba muy concentrada, sin ningún descuido después de ajustar su mentalidad, esta vez la cocción de puerros pegados tuvo éxito al mirar el puerro pegado que había cortado, Liu Yun no podía esperar para llevárselo directamente a la boca normalmente, el puerro pegado después de la cocción se puede cocinar más después de cocinar, el puerro pegado se puede cocinar como puerro común pero ahora solo hay uno y Liu Yun no tiene el corazón para hacerlo no puede esperar a probar la delicia del puerro pegado después de todo, este es el ingrediente del mundo de los cautivos alimentarios los ingredientes del mundo de los cautivos de alimentos incluso si son solo ingredientes de nivel 1, pueden superar todos los ingredientes del mundo de las guerras alimentarias en cuanto al mundo de Little Chef, solo unos pocos ingredientes de Vicen se pueden comparar con él además, este puerro pegado es un ingrediente especial para cocinar los ingredientes de cocina especiales suelen tener el mejor sabor pero la premisa es que el chef los ha cocinado bien de lo contrario, no se podrá saborear la delicia en absoluto el sabor y la textura de este producto son impecables incluso sin cocinarlo más tiene una textura crujiente y un sabor dulce cuando se come crudo no se siente como una verdura en absoluto, sino más bien como una fruta los ojos de Liu Yun se iluminaron después de darle un mordisco la delicia de este ingrediente estaba realmente más allá de su imaginación pensando en esto, Liu Yun calentó la otra mitad con una llama la textura y el sabor de comerlo crudo y cocido son completamente diferentes comerlo crudo se siente como fruta, pero comerlo cocido tiene un sabor suave muy especial que se vuelve cada vez más evidente con la masticación continua sin embargo, medio puerro pegajoso es muy poco y antes de que Liu Yun pudiera probarlo más, ya se había comido el puerro tal majar es algo que Liu Yun nunca ha probado antes y el hecho de que haya una diferencia tan grande entre comerlo crudo y cocido hace que Liu Yun se sorprenda mucho un ingrediente tiene una forma completamente diferente de comer y un sabor completamente diferente y este sabor supera todos los ingredientes que Liu Yun ha comido en el pasado solo se puede decir que es digno de ser un ingrediente culinario especial un sabor tan delicioso es completamente inolvidable después de probar este puerro cocido y pegajoso Liu Yun también se interesó en el puerro pegajoso que no tuvo éxito Liu Yun le dio un mordisco al puerro fallido y frunció el ceño el puerro sabía como si estuviera medio podrido y sabía a maleza al borde del camino también parecía como si lo hubieran empapado de lluvia fue muy desagradable Liu Yun escupió el puerro fallido pu, 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 es realmente repugnante Liu Yun se enjuagó la boca con agua después de escupirlo no había nada que pudiera hacer este era un ingrediente de cocina especial un ingrediente de cocina especial cocinado con éxito tenía un sabor incomparable pero, por otro lado, si la cocción fallaba el sabor se volvería muy malo mucho peor que si no se hubiera cocinado en absoluto Liu Yun tenía curiosidad porque nunca antes lo había probado de lo contrario, nunca comería un ingrediente de cocina especial que no se hubiera cocinado esta vez podría decir que fue una experiencia después de enjuagarse la boca, Liu Yun volvió a entrar en estado de cocción era necesario cocinar los pueros uno a uno, por lo que no era fácil hacer un plato soltero lo más importante es que cuando trata con los pueros pegados también ejercita constantemente su sentido alimentario Liu Yun puede sentirlo, por lo que, naturalmente, no perderá el tiempo sino que se dedicará a cocinar los ingredientes en este momento, Liu Yun ha estado completamente inmerso en cocinar los pueros pegados en cuanto al resto de ingredientes, hablaremos de ello más adelante, uno por uno una noche pasó en un abrir y cerrar de ojos para Liu Yun, quien se ha fortalecido y dominado el sentido de la comida incluso si no duerme durante una semana, solo sentirá un poco de sueño y mucho menos solo una noche en una noche, Liu Yun cocinó con éxito hay bastantes pueros unidos, suficientes para sofreír 7 u 8 platos en cuanto al otro lado, hay casi la mitad de los exitosos estos productos fallidos se acumulan principalmente en la etapa inicial hubo muchas fallas en la etapa inicial, pero la condición de Liu Yun está mejorando cada vez más después de volverse competente, la tasa de fracaso también ha disminuido por lo que el número de fracasos al final es solo aproximadamente la mitad de los exitosos Liu Yun no se sentía muy cansado al contrario, le gustaba mucho esta sensación porque podía sentir claramente que estaba progresando y mejorando así que lo disfrutaba al mirar los pueros unidos que había cocinado con éxito Liu Yun asintió con satisfacción y abandonó el templo Shilin directamente también sacó directamente estos pueros unidos planeaba compartir con todos después de todo, ahora no tenía células gourmet y comer pueros unidos no podía hacerlo más fuerte solo podía saborear las delicias, por lo que no hubo problema en compartirlas con todos mientras todos todavía dormían, Liu Yun fue directamente a la cocina y comenzó a cocinar los pueros cocidos la cocción de estos pueros unidos también es muy sencilla, basta conseguir el método de cocción casera pronto, la gente se despertó una tras otra, y después de llegar a la cocina descubrieron que Liu Yun en realidad estaba en la cocina ¿Qué estás haciendo en la cocina? la primera persona en llegar a la cocina fue Iseui al ver a Liu Yun ocupado en la cocina temprano en la mañana también se sorprendió un poco tengo algunos buenos ingredientes da la casualidad de que logré cocinar anoche así que por favor pruébalo dijo Liu Yun en cuanto así sería un problema comerlos temprano en la mañana, Liu Yun dijo que no había ningún problema los ingredientes del mundo de los cautivos alimentarios contienen mucha energía pero estas energías son muy especiales después de que la gente normal los coma, estas energías no causarán problemas a sus cuerpos, sino que se disiparán directamente es por eso que incluso las personas en el mundo de los cautivos alimentarios pueden comer ingredientes como Dios de manera casual por no hablar de Dios, incluso si es una fruta arcoiris una gota de jugo puede convertir una piscina de 25 metros en un super ingrediente de jugo y la gente normal no reaccionará después de comerla para leer la novela violenta, simplemente vaya a Faro o Novel Network lógicamente hablando, después de esta gota de jugo, una persona morirá directamente el azúcar que contiene es realmente terrible si una persona bebe bebidas todos los días el resultado final es naturalmente diabetes y el jugo de la fruta del arcoiris, en teoría, puede matar directamente a una persona con solo una gota pero la gente común en el mundo de Cautive Fu no tendría ninguna reacción incluso si se comiera un trozo entero lo mismo ocurre con los puerros unidos razón por la cual Liu Yun se atrevió a dárselos de comer porque Liu Yun lo había probado él mismo al levantarse por la mañana, también lo probó con las gallinas criadas por Yoshino Yuki y él mismo fue el mejor ejemplo aunque su cuerpo se ha fortalecido, todavía no es comparable a aquellos con células gourmet por supuesto, también puede deberse a que es el poseedor del templo Shilin por lo que tiene un mecanismo de protección por si acaso, acaba de hacer un experimento con las gallinas criadas por Yoshino Yuki la otra parte no tuvo problemas después de comerse los puerros unidos y no hubo ninguna reacción en cuanto a si habría un retraso, es simplemente imposible después de todo, la energía contenida en los ingredientes especiales para cocinar como los puerros unidos, si realmente explotara, el pollo moriría instantáneamente entonces Liu Yun se sintió aliviado de preparar el plato de puerros unidos y planeó dejar que todos lo probaran ¿anoche? Ayun, eres muy trabajador ya alcanzaste este nivel, pero aún así aumentas tu entrenamiento por la noche vas a matar a todos y Sehui se quedó un poco sin palabras El talento de Liu Yun ya era bastante aterrador y sus habilidades culinarias actuales eran aún más escandalosas pero todavía estaba trabajando muy duro, lo cual era lo más aterrador Con un talento incomparable y una fuerza de voluntad tan fuerte para seguir trabajando duro sería un milagro si no tuviera éxito Después de todo, Liu Yun tiene el 1% más importante del talento y también el 99% del trabajo duro Después de todo, los ingredientes eran nuevos y muy especiales Así que me quedé despierto toda la noche emocionado Liu Yun dijo que cualquiera probablemente tomaría la misma decisión que él Ayer acababa de abrir la cocina del templo Shilin y se enteró de que existían estos ingredientes especiales ¿Cómo podría Liu Yun tener el corazón para dormir? ¿Muy especiales? ¿Qué tipo de ingredientes son? Preguntó y Sehui con curiosidad Liu Yun mencionó los ingredientes especiales lo que despertó su curiosidad Probémoslo juntos después de que los demás se despierten ¿Puedes despertar a los demás, por favor? Liu Yun habló Después de todo, la cocción casi estaba lista Al escuchar esto, Sehui no continuó preguntando sino que fue a llamar a otras personas directamente Sin embargo, esta vez, no necesitaba subir al techo y podía usar directamente el altavoz del lado de Omido Funiok para despertar a la gente Esta operación también fue muy conveniente No fue necesario tocar las puertas una por una Además, cuando Sehui dijo que Liu Yun iba a invitar a todos a comer todos los que querían dormir un poco más instantáneamente se volvieron enérgicos Uno por uno, rápidamente se limpiaron, se lavaron y aparecieron en el pasillo En este momento, la cocina de Liu Yun también terminó y se colocaron varios platos de platos de puerros frente a todos ¿Está realmente bien comer este tipo de comida tan temprano en la mañana? Al mirar el plato de puerros frente a ellos, todos se quedaron un poco sin palabras No importa cómo se mire, esto es algo que debe comerse como una comida formal Es un poco incómodo comerlo nada más levantarse Estos platos están hechos con un ingrediente especial llamado puerros pegados La delicia de los puerros pegados puede hacer que ignores por completo estos factores externos Los sabrás después de probarlos Liu Yun terminó de hablar, no esperó la reacción de la multitud y movió sus palillos primero Cuando los demás escucharon que Liu Yun había dicho esto naturalmente sintieron más curiosidad por lo que uno por uno siguieron su ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!